Mira, pues esta carta no sé si os sonará, esta carta que convierte a todas las cartas en neutrales La carta que más tiempo ha estado en el juego en mantenimiento en toda su historia Ya le puedo tirar sal a las cartas nuevas Estamos esperando a ver si entra más gente si vienes ahí pero supongo que sí Empecemos con esto y así hacemos tiempo para lo otro No os preocupéis, tampoco tenemos no tenemos una prisa excesiva No, pues, ¿qué decir de esta carta? Pues que ha sido nerfeada de una forma muy salvaje Es un nerfeo increíble a la carta en sí, al concepto de la carta Esta carta era para jugarla alrededor de... De todas las neutrales Esta es la que convierte a todas las manos Esto es lo que convierte a todas las manos en neutral Convertía a todas las manos en neutral Y todas las cartas que había en juego también en neutral es tuya En neutral, todo lo tuyo En contra de siete o menos Y esto era con Alicia en el País de las Maravillas Exactamente Que las cartas de neutral ganaban buffos descomunales Ahora no puedes jugar tan tranquilo con Alicia Recordemos que Alicia es la carta que su mazo es el que más cartas nerfeadas tiene del juego Más de la mitad de las cartas de su mazo están nerfeadas en alguna manera Entonces es lógico que pasara esto tarde o temprano La han hecho que sea más fácilmente jugable Está diferente ahora Ahora simplemente ahora para clonarte los neutrales Pero es que ahora es para convertir la mesa en neutrales La mano ya no es tan importante Y ya no robas una carta Que eso es lo que más le duele Sí, yo creo que eso es lo peor Eso sí que es duro el draw A ver qué más hay Eso es brutal Lo de perder el robo por un coste de mana de que encima hace menos cosas en la mano Eso es un nerfeadas como nada Pues se nota que no juego ilimitador Esta carta la he visto súper poco La he visto muy muy poco Esta carta no se jugaba porque era muy cara la que estás mostrando ahora Y bajándole uno el coste y que la mecánica cambia le da una jugabilidad descomunal porque antes era todos los costes de negromancia pasaban a costar cero Sí Pero tenías que tener negromancia Ahora esto hace combo con Hades Hostia, verdad te da directamente 20 sombras Sí, sí, sí con el PTP Si llevas la carta de conviertes cualquier cosa en un ángel Dice pierdes 20 sombras cuando ella desaparece de la mesa pero no contempla transformaciones Sí, ni transformaciones No, sí transformaciones Piensa que por coste 3 la juegas ganas 20 sombras por coste 4 la conviertes en un ángel y has ganado 20 sombras con el proceso Y no mejor que dos núcleos Sí, es mejor que dos núcleos la jugada Interesante No gastas evoluciones no ocupas huecos en la mesa Esto en ilimitado se va a notar y mucho Y hacer un burst en un único turno Me dice que cuando juega al estar evolucionando cuando juega negromancia gana X sombras igual al coste negromancia Eso no es cuando está evolucionando Esa es su pasiva Esa es su pasiva siempre Vale, vale que lo tiene siempre que no es evolución que es... Sí Tía, pues está bastante bien la carta Interesante Fíjate también otra cosa No es un preludio Sí, simplemente lo tiene ahí Tía Era solo cuando lo jugabas desde la mano Ahora es cuando cuando incluso las resucitas y cuesta uno menos por lo tanto resucitarla es incluso más fácil ¿Cuánto ha tenido que pasar para que bajen a John Mugard de coste? Esta carta tiene mucho que comentar de ella porque si te paras a leerla bien su habilidad no es estaciable ahora no puedes jugar 3 en Mugard o ya no tiene sentido jugar 3 Sí, ahora Pero Pero ahora mismo no tienes que hacerte tanto daño por turno Sí, con uno con uno solo hace 3 de daño que está bastante bien Qué buena Solo funciona una vez por turno pero lo otro era mejor si jugabas 2 John Mugard y te morían los dos que costaban 6 Más que costaba eso Por coste 5 Y que coste 5 y sean 5 o 5 lo hace mucho más interesante pero mucho más Aparte recuerda que esta carta existió en la época en la que estaba el aliento de dragón este que exiliaba por 6 o sea si esta carta perdía interés por culpa de eso Sí, sí, sí Esta carta ha mejorado bastante sobre todo porque ya no dependes de jugar muchas de ellas o hacerte mucho daño por turno simplemente es boom oleada de daño a la mesa Está muy bien por solo un punto de daño o lo que te haga un área de 3 a todos están muy, muy, muy bien A todos me gusta la cara Sí, sí, sí Y la última que Ah, mira aquí han puesto las más La han puesto como eran antes ¿no? Básicamente Y han quitado el nerfeo para que vayan el limitado y que no sean memes Eso sí lo veo bien que le quiten los nerfeos cuando vuelven las cartas del limitado Es que así es cuando dices es que ilimitado es más tocho No Estas cartas no pisarían en la mesa nunca Desde que fueron nerfeadas hasta ahora no he visto que se jugaran nunca en el limitado estas cartas Totalmente Bueno Vámonos Aquí Y yo creo que vamos a empezar ya tío Porque señor Sai no dice nada ¿Viste algo? No Sai aparecerá cuando termine de comer como siempre Sai Sai no está Bueno pues ya está Empezamos por Bueno vamos a empezar por las neutrales Sí porque siempre es lo más que influyen son las que más influyen Esto ya digo hay alguna de rareza intermedia que van a ser la leche ¿Ve cómo se ve? ¿Se ve bien? Sí que podemos decir Gabriel Arcángel Oráculo por 3 1, 2, 3 tiene guardia preludio obtiene más x más x otro combatiente aliado obtiene más x más x x es igual al número de tus pp restantes después después usa todos tus pp restantes pues una carta con guardia una carta que puede dar un bufo de ataque y vida bastante grande pero luego con la penalización de que pierdas los pp entonces me parece una carta buena sobre todo para finalizar partidas a mí personalmente ¿tú qué piensas de esta Gabriel Nipper? Es que es la carta legendaria que más mecánicas sutiles tiene tanto agresivas como defensivas porque primero de todo es un guardián eso ya de por sí un guardián que es de 3 de culo por 3 de ataque ya es bueno pero finalizas turno con ella o al menos tu turno es de la mano tú puedes hacer otras cosas con esto si tienes cualquier cosa que pueda pegar hace de que cualquier cosa que quede en la mesa sea una amenaza porque imagínate que tú tienes un 1-1 en la mesa o un 0-1 por poner la cosa más triste que existe que es el golem de chatarra pues ese golem de chatarra imagínate en turno 8 ese golem de chatarra puede pegar de 5 la cosa más triste se convierte en una amenaza eso ya en la forma ofensiva y en la forma defensiva es ella también crece como guardián exactamente y otra cosa que tenga golpe letal o que tengas obligación de matarlo porque es imperial que lo mates o incluso cartas como las hemos visto que hay un dragón el dragón gigante y hay otro dragón dorado los cuales no pueden morir de un burst de daño está el dragón dorado que pierde menos 1-1 cada vez que recibe daño en lugar de morir y el dragón gigante que solo puede sufrir fuentes de daño de un 1 igual que magmaru también es otra carta que solo sufre daños de un 1-1 sí, sí, sí es una carta que le da mucho juego esto viniendo todas las máquinas que vienen magmaru se vuelve una carta súper tochísima gracias a esta de aquí porque magmaru podría hacer la enea un turno 6 y esto al 7 perfectamente magmaru ganaría más 4 y son 4 sería una curva bastante bastante buena es que si te sobrevives más malo en el rival la ves como mata eso sí, sí me parece porque te vas asegurando el título de todos los turnos además eso que no es que estés bajando un bicho muy fuerte sino con la presencia en mesa son dos bichos muy fuertes y es una jugada muy potente y con guardia hay que ver esta carta como una carta que tienes que conocerte todas las demás para sacarle partidos porque de por sí ella es un guardián pero lo importante es a quién le da el besito sí, sí, sí puede ser muy interesante el bicho que alijas para que pegue claro yo lo había visto simplemente para pegar un golpe muy fuerte pero es que le puede sacar mucho más valor otra carta que no me acordaba ahora es por ejemplo el el samurái este que cuando tiene un comandante al lado y lo juegas puede evolucionar gratis que pega dos veces madre mía ese es un 3-3 fíjate cada más uno que recibe es un más dos a términos prácticos sí hay en el mismo imperial el kagimesho este que siempre lo va a tener el turno que tú quieras porque va a salir y puede puede bufarlo más todavía para que sea mega inmortal hasta que yo creo que no se verían porque él ya de por sí ya recibe mucho bufo o sea sí pero hay que pensar en otras cartas sí 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 tú qué opinas de esta carta ahora que acabas de entrar dime cuál dos cosas uno no sé si se escucha la música de fondo dos estaba durmiendo así que puede ser que hable tonterías un rato hemos empezado por las neutrales la primera para Gabriel Arcángel Oráculo no sé si quieren que espere o qué pero tal que Gabriel me parece un poco como que no hace nada supongo que puede encontrar deck porque es mucho bufo y eso para finalizar más y bueno te dejas dos bichos grandes si no matas pero poco más es como que no hay no hay él nada seguro de ella es más esperar a ver dónde entre yo creo que quizás nos puede sorprender porque vamos a pasar de nuevo a las máquinas y los los mazos que llenen mucho mesa creo que van a ser protagonistas en esta expansión por lo que vi de las precompras que usaban en en Rimaga las Amazonas estas ah pues interesante porque claro como sacas por cero sacas por cero la Rimaga hostia y la bufa y la no es ninguna tontería además suele salir en turno 7 o a sexto y son más 4 más 4 a la 2 me parece correcto es que lo que decía yo a la hora de ganar partida con ella directamente es cualquier cualquier bicho que quede aunque sea el más triste que haya en juego gana un bufo y hasta un a da 1-1 golem de chatarra a 0-1 puede convertirse en una amenaza incluso en un clerical con amuletos como el amuleto es pauneo en tu turno o puede ser aplicar el bufo entonces puede ser una carta que se pruebe y se se use más de lo que pensamos esta carta es la carta ideal para llevar el título de soy una carta neutral a mi parecer sirve para todos basmar si tu elijas claro tu elijas no pone aleatorio vamos a ver la siguiente dios del acero y la tierra coste 7 6 6 legendaria máquina y natura ambos tipos preludio inflige x de daño a un combatiente enemigo agrega desde tu mazo a tu mano x cartas máquina o natura al azar x es igual al número de cartas absorbidas por esta carta si has absorbido cartas máquinas y natura con esta carta resta 3 del costo de las cartas agregadas y absorbe cartas máquina y natura pues me parece a mi una carta muy buena para estos arquetipos y lo que yo no sé si se puede llegar a haber algún mazo que lleve algo de máquinas y mucho natura o viceversa ¿no? pero la carta simplemente en un mazo de máquinas o en un mazo de natura me parece muy buena creo que en máquinas es un poco mejor pero tampoco estoy seguro ¿qué opinas tú Nipel? a ver yo cuando la analicé cometí un pequeño error porque pensé que el coste se lo reducía a sí misma y por eso decía que era muy buena pero reduce el coste a otras cosas entonces ella de por sí es demasiado lenta tienes que alimentarla y he estado viendo en las partidas que está jugando la gente con la precompra que lo de la fusión es una vez por turno sí cuando tú quieras una vez por turno eliges las cartas objetivos y lo haces exacto entonces es una carta muy lenta y piensa que si le das un exceso de comer pues también te puedes robar una burrada de cartas pero es que sigues gastando si te mandas en el turno que la juegas entonces no la ve tan buena porque no tiene ni no tiene una mecánica de victoria porque sí hace X de daño a un combatiente ya está no tiene defensas porque no tiene guardián no tiene embestida ni asalto por lo tanto no es una amenaza real ni a la mesa ni a la cabeza del rival entonces es una yo creo que es la carta floja de las legendarias de neutral sigue siendo una carta buena porque tiene muchas mecánicas funciona bien en los dos tipos de formatos que vamos a tener en esta expansión tiene la capacidad de robo que eso siempre es bueno en todas las cartas que existen en el juego tiene daño al ser jugada pero sigue siendo muy lenta es una carta que yo creo que se va a ahogar en su coste yo creo que el coste es un problema pero hay varias clases que pueden reducir las máquinas dimensional y forestal las pueden reducir de coste y creo que les pueden sacar un poquito más de valor y además al tener el tipo doble creo que eso nada más que nada más que tener el tipo doble algunos mazos que van a ser por ejemplo un mazo de máquina y van a meter algunas de tipo doble para sacar alguna ventaja con con algunas cartas ¿no? y puede que esta carta eso sirva de de soporte para ese tipo de mazos más que como carta protagonista en eso que has dicho tú de de las clases que se ven beneficiadas yo nombraría antes que esas a runico porque runico es una clase que genera muchísimas máquinas sobre todo el mazo que tiene en torno a tetra tiene las curas que se te generan en la mano para jugar muchos hechizos de runico con el mismo turno de máquinas etcétera entonces en runico sí que se hubiera beneficiado por la recuperación de manás al jugar cosas y reducir el coste de esas cosas si tú tienes jugado el combatiente que era spameadísimo al comienzo de las máquinas pues al jugar cosas de coste cero porque pasa que te va a costar cero te ganarías manás entonces podrías hacer una especie de combo con esta pero así es eso que estaríamos hablando de mecánicas que empezarían a surgir a partir del turno 7 y actualmente hay mazos que aún van a seguir siendo jugables de los que tenemos ahora mismo presentes que en turno 7 ya te tienen contra la pared y Sai ¿estás por aquí? ¿qué te parece a ti el dios del acero el dios del acero en la tierra? a ver me parece que caro que es verdad que es un poco caro pero bueno tiene impacto directo cuando entran potencialmente mató a un bicho porque vas a fusionar más de una más de dos más de tres seguramente cuatro o cinco y sin fusionar los dos tipos me parece mal pero fusionando los dos es buenísima y como esto que tiene bastante cinegea con más que más con máquinas que con natura vos vas y no metes esto en una máquina blog te roban las monos por cero te roban los que roban y coste cinco salen por dos después en máquinas forest te roban los storm por cero los que si tenés una máquina pegan tres te roban casi todo por cero porque es todo caro todo barato y para mí se va a usar más que eso más que nada van a descontar cosas de hacer turno fuerte a partir de derecho como el preturno antes de hacer tu turno fuerte para ganar la partida imagínate monos por cero puedes tirar las tres y te las roban o no solo eso sino ¿qué pasa? porque yo en el de vampírico máquinas sí que no la veo porque ¿quién demonios va a meter cartas de natura para que se las coma a él? la siguiente o él misma o ella misma otra copia de ella no pero hay bastante híbridas máquinas y natura no es que haya una carta en toda la expansión en realidad son esas dos dos cartas no hay nada más bueno pues dos así que está más fácil a ver máquina y natura está esta la siguiente la de la de portal ¿y ya está? y está creo que está no el problema es eso que sí la carta es buena pero tienes que tener un mazo híbrido sí pero quizás con nueve cartas híbridas es suficiente ¿no? solo estamos llevando ángeles solo que más todo el mundo lo está haciendo solo necesita fusionar a ver si era un mazo de máquina solo necesita fusionar una natura tan complicado de generar una natura ¿te robaste los dios del acero? ya está si es que ¿te robaste los dios? ya está a ver eso que ha dicho Sai de todo el mundo se la está haciendo recordemos Shiva Shiva estaba en todas las mazos en todos absolutamente todos los mazos ¿cuántos mazos han durado hasta el final de la época de Shiva se usa ahora nadie se va a ver Shiva hasta que se empezó a usar Shiva Shiva se usa ahora bueno vamos a la siguiente carta sí pasemos ángel dual por dos uno tres máquina y natura preludio si hay tres tres o más cartas máquina en tu mano sin que incluir esta carta inflinge dos de daño en combatiente enemigo si hay tres o más cartas natura en tu mano sin incluir esta carta restaura dos defensa de tu unidad y luego cuando la evolucionas eliges entre un robot de producción y un gran árbol de la tierra carta que por estadística es bastante buena uno tres en coste dos y el efecto de máquina es mejor que el efecto de natura y lo bueno que tiene que con la evolución lo que estábamos hablando antes por ejemplo te puede generar ese gran árbol de la tierra si eres un mazo de máquinas y ya tienes tu carta en natura para la para el legendario anterior me parece una carta muy buena y ambos tipos pues la quedan muy bien en ella me parece una carta muy bien hecha ¿qué te parece a ti Nipper este ángel dual? la primera doli de la que vamos a hablar hoy esta es la carta de la expansión por así decirlo porque es la que la que tiene toda la esencia de lo que es la expansión unida en ella tiene todas las mecánicas tiene capacidad de curarte tiene capacidad de hacer daño te produce una carta del tipo que tú escoges en tu mano al evolucionarla es una carta que también tiene evolución completa siendo un 1-3 de base por coste 2 o sea no veo nada malo en ella ¿y tú Sai? ¿qué te parece a ti? el ángel dual se ha muerto ¿se ha muerto? no te recordaremos más que muerto creo que estarán pegando a base ahora mismo y no podrá hablar seguramente yo creo que yo creo que es muy buena y la va en mazo de máquina la va a meter segurísimo y en mazo de natura yo creo que también ¿no? aunque tengas que gastarle evolución para el árbol sigue siendo como un guía del páramo ¿no? a las malas es un guía del páramo la cual si la juegas con máquinas aún encima de preludios pega daño exactamente es un guía del páramo que a tu paramesa hace 2 de daño en turno 2 o sea es mejor que un guía del páramo a términos de control de mesa exactamente exceptuando el turno 2 que un guía del páramo sí te pone el árbol pero en los turnos consecutivos es mejor el ángel dual siempre porque el guía del páramo una vez tienes un árbol en mesa ya pierde la mecánica en cambio pues mira para generar el árbol tienes que hacer el mismo proceso que el guía del páramo que es funcionarla pero al tocar mesa ella ha hecho algo sí por lo menos te ha curado de vida o ha hecho de daño imagínate esta en dracónico de Valdén sí se ha vuelto hasta el comienzo sí lo de curarte no es ninguna tontería ¿qué te parece a ti Zay y el ángel dual? que estamos hablando de ello perdón por me fui a buscar la comida lo que vos dijiste de que es mejor para máquinas verdad el efecto es que pega 2 es que incluso lo puedes jugar en turno 2 sí vos vas segundo él te juega un 2-2 vos le contestas con esto y se ha recuperado una respuesta increíble y que curarte 2 bueno está bien pero es mejor siempre el 2 de daño que el curarte 2 lo veo en todos los mazos máquinas seguro 100% sobre todo por la sinergia con la legendaria anterior y el ovo es un poco secundario ¿no? es como te genera otro otro token a la mano que ok o te genera el árbol por si tenés que jugarla y quieres jugar el coste 7 luego pero poco más carta de utilidad como la mayoría de las cartas máquinas sí carta que la vamos a ver mucho creo yo hay que rellenar y hay que llevar mucha máquina vamos a la siguiente genio de las llamas bueno esta creo que no va a ser no vamos a debatir tanto por 7 un 5 5 preludio inflige 5 de daño al líder enemigo si es tu turno 10 o más inflige 5 de daño a todos los enemigos líder y combatiente en vez del líder enemigo carta de un coste bastante caro carta que simplemente es una carta para hacer daño a la cara el turno 10 me parece bastante anecdótico y poca cabida le veo yo a esta carta me parece incluso muy cara para un mazo agro coste 7 pero bueno es una carta que simplemente es un coste 7 hace 5 de daño y no tiene mucho más ¿qué te parece a ti Nipper? pues esta carta a ver ¿cómo la decimos? si los rivales se ponen muy defensivos a lo mejor la vemos por el tema de ser finisher si no el coste el coste la está enterrando aun así son 5 daños a la cara si si es por ejemplo surge algún mazo de daños constantes a la cara directos por ejemplo como era rúnico de ritos de tierra pues se va a incorporar pero es como una versión mala de Karin si exactamente una versión buena comparación buena comparación si totalmente hace todo mejor si 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 es que es muy caro de hecho todo coste estadísticas todo todo estadísticas no pero casi que mejor o sea que sea tu turno 10 no hace cosas mejores y el turno 10 es que si limpia la mesa pero no dice que la limpia hace 5 daños bueno si si bueno tampoco la limpia exactamente yo solo veo esto algo bueno tú sabes que va a decir algo más de la carta aparte de lo que hemos dicho 1-10 limpia cubón capa se va a llevar por eso no sé si juega un mazo agresivo y la gente spamea el clerical de guardia y te cuesta acabar la partida pero ya la dejas muy bajo de vida pues lo mismo te sirve pero poco más a ver quizás quizás a ver pegar 5 a la cara no es poco no no ese cuadro no es poco quizás se puede ver en un deck mid range agresivo como fin de curva esta pero me cuesta un montón si a mi también me cuesta verla me duele a los ojos si costase uno menos te incluso te dirían un mazo agro si costara uno menos estaría rota porque tú no puedes contar un 5-5 que hace 5 de daño por solo un man a más a ver puede ser por 6-4-4 o sea por 6-4-4 que hace incluso que hace 4 ¿sabes lo que digo? que a lo más si fuese por 6-4-4 que hace 4 lo mismo tiene más utilidad bueno vamos a la siguiente adiós género a la llama lo siento tío esperemos el año que viene el año que viene trovadora de romances por 3 1-2-3 preludio un enemigo líder o combatiente obtiene la habilidad el daño que inflinja se reducirá a 0 hasta el comienzo de tu siguiente turno incluyendo daño de efectos o ataques básicamente elegimos a un líder o a un combatiente y hace 0 de daño utilidad que le veo yo sobre todo pues carta Tech contra Valden para evitar un turno de daño de Valden a ti que te parece esta carta Nipper la peor enemiga de Valden alguna utilidad más que le puedes llegar a ver es que hoy en día te matan de tantas formas Wilber por ejemplo también sí cuenta el líder la mayoría el problema que hay ahora mismo es casi todas las formas que tienen de matarte hoy en día o en lo que estamos viendo ahora mismo son o Valdein o asaltos los asaltos son cosas que vienen desde la mano o sea no puedes tarjetearlas no puedes tarjetear al combatiente porque el combatiente aún no ha asistido si contra Renocaracha esto no sirve por ejemplo Renocaracha no sirve contra Dracónico los dragones negros tampoco sirve sirve contra Valdein sí pero contra Dracón negro no contra Ignori tampoco sirve entonces es bastante anecdótica es más que nada para eso es como el amuleto este que decía no puedes sufrir más de X de daño esto directamente dice no puedes sufrir nada de daño de un agente durante un turno ¿un carta tech simplemente para torneos para intentar hacer counter a Dracón? ¿puede ser? depende de la importancia que tenga Valdein a medida que va a hacer la expansión el efecto un bicho tampoco es malo imagínate un un Kagemitsu que no lo puede matar está argentina listo no te hace nada te puede dar un turno siempre ni te tradea ni te tradea porque no hace daño a nada a ver Kagemitsu tiene las estadísticas eso sí porque ha iniciado el combate está daño pero sí mientras no no hace nada está congelado el bicho me parece una carta interesante lo bueno que es la yugiona que te congela un bicho que no ataca se congela por la comparación directa lo bueno que le veo a esta carta es que va a permitir que mazos más lentos no tengan ya el problema de que no puedo jugar el mazo porque me va a tocar un mal den y pierdo automáticamente por lo menos te puede dar un turno pero a ver esto es yo creo que solo por valdein porque si lo comparamos con el efecto que hace yugiona vale esta es para neutral la puede usar todo el mundo pero si vas a mitigar a un bicho yugiona le pega mil patadas por un coste menos porque esto piensa que el bicho seguirá pegando de cero pero seguirá pegando si tiene cualquier efecto de impacto si tiene cualquier efecto de cuando ataca el bicho o así seguirá aplicándolo hombre pero es una herramienta de mitigación siempre ¿no? a ver en un mazo control tú esto lo querrías llevar en un mazo control sí eso es lo que quiero lo que quiero ver que es una carta simplemente defensiva para para ganar turnos una gana turnos ¿no? como simplemente es como el ángel que reduce en dos el ataque a los bichos que tiene el santo exactamente es una carta de control exactamente 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 lo mismo bueno vamos a la siguiente gran carta mele de goblins hechizo de coste 3 por 3 invoca 2 goblin aumento 6 invoca 5 goblin aumento 9 además todos los goblin evolucionan bueno pues una carta que sirve para llenar muchísimo mesa para ganar mucha sombra también y para ganar muchas evoluciones mientras vamos tradeando todo parece que es una graciosa y mira cuánto goblin pero no sé por coste 3 invocar 2 goblin en algún mazo puede llegar a darle utilidad coste no me quita exagerado y el coste 6 tampoco me entusiasma pero bueno creo que por coste 3 invocar 2 goblin puede ser curioso en algún mazo ¿tú qué piensas Nipper? creo que aunque todo el mundo piense en Zeus de de imperial de evoluciones Zeus está bastante contento con lo que tiene no le hace falta meter 5 5 bichos que son 3 4 y ya está que a lo mejor ni siquiera es que imagínate si no te ponen una mesa en la cual te puedas matar un goblin de esos ni siquiera vas a poder jugar a Zeus es muy triste es si los goblin no te van a jugar a ver si son 15 daños a ver como como coste 9 como como removal de área es bueno realmente como removal de área si es bueno si tiene una mesa si vas perdiendo la mesa no sé yo a ver para lo único que lo veo así que tal puede ser para responder para responder pero nunca para tu llevar la batuta y eso es lo que más le lastra quizá que sea turno 9 muy tardío lo de turno 9 te detiene una limpieza de área que tú piensas compara esto con la carta de los monos de forestal la de los monos tiene un aumento de 9 que te pone 3 monos 2-2 pero tienen asalto si tienen asalto con eso puedes ganar y la puedes jugar en diferentes costes para tener más o menos monos a lo largo de la partida esto es hasta turno 9 estás poniendo 1-2 en la mesa y ya está y además el aumento 6 me parece malo directamente 5 goblin no me gusta el aumento 6 bueno pues a ver la carta esta primero intenta hacer un meme como siempre siempre tiene que ver una carta una carta meme la carta la carta de banco de la expansión como digo yo y que es buena por 3 es como el goblin líder se acuerdan que era por 3 1-2 antes de nerfeo le invocaba otro goblin eso se usaba la cosa es que te cagaba más goblin si sobrevivía eso era un problema no es un problema y que va a ser buena para el invitado nomás para el ¿cómo se llama? el neutral haiden que le importa que esto invoque dos neutrales y descuente la mano pues sí para eso sí es bueno pero para más de eso no creo porque sea alguno que quiera dos tokens pero más de eso no creo por 9 no creo es que por 2 tiene el ángel máquina por 2 tiene el ángel máquina y es parecido y no sé en ese sentido es que es mejor lo otro porque los goblins no tienen ninguna naturaleza son goblin y ya está bueno pues dejemos vamos a los goblin vamos a la siguiente carta aquí te damos una carta interesante caza tesoros romántica por 3-1-2-3 preludio si hay cartas máquina o natura en tu mano descarta una y agrega desde tu mazo a tu mano al azar dos cartas que compartan al menos un tipo con la carta descartada una carta que me parece bastante interesante si no estamos quitando una carta recordemos que pueden ser un token que hayamos generado incluso y sacamos dos cartas del mazo problema ella no es ni máquina ni natura pero el efecto de robo es bastante bueno ¿tú qué piensas Nipper de la caza tesoros? pues por su naturaleza de controlar tu propia mano es muy buena de y sigue siendo un coste tres contras de culo y dos de ataque o sea cumple sus funciones como bicho y también el hecho de descartar una carta vamos a ver más adelante que a lo mejor te rescata un formato entonces podría ser apoyo a ese formato pero por todo lo demás es como una versión diferente de la cocinera que tenemos ahora de Natura que te busca dos cartas de Natura un poquito mejor y te limpias una cosa de la mano y lo bueno es que lo más importante que veo yo es que te tutorea algo de una naturaleza que tú escoges por lo que puedes más o menos dirigir hacia lo que quieres sí, eso es muy interesante ¿y tú qué opinas de la caza tesorosa? me parece una chef mejor para todos los decks porque es una 2-3 básicamente menos para Forest Forest juega otra cosa Forest no juega ni Máquina ni Natura bueno, algún Natura sí que lleva sí, sí, lleva los 6 Natura los hechizos, pero digo, no vas a no vas a tirarlos, preferís la chef aunque es uno o no claro y que, bueno, tiene sin eje directa con las cartas de dragón porque son de descarte sí, eso es cierto ni siquiera son tan buenas, pero eso es otro tema y eso, no veo más que nada como eso, una chef mejor por lo general ah, por cierto, no sé si vieron las las FAQ que si descartas una carta que sea Máquina si descartas una carta que sea Máquina y Comandante barra Soldado sí usted puede buscar Soldados también ah, sí, pues eso es importante hostia, pues eso es muy importante eso la hace mejor porque es como, claro, la condición es que descartes una Máquina o un Natura si vos descartas una Máquina con Soldado estás cumpliendo la condición y después el otro efecto es agregar del mazo dos cartas que compartan al menos un T qué interesante y esos dos tipos son esos sí, sí, sí así que quizás por ese lado lo dudo porque las cartas que activan esto no son la gran cosa pero está, está la opción yo creo que es una buena carta de robo la verdad, un buen motor de robo y además el bicho es bueno por un 2-3 por 3 normal vamos a la siguiente ¿se me escucha bien? ¿escucháis bien a Niper? yo te escucho bien es que hubo un bajón de red en mi manzana o algo bueno, pues aquí tenemos al pintor frívolo un 2-2 por 2 preludio elige un combatiente en Máquina o Natura aliado y agrega a tu mano una copia del mismo combatiente pues un bichito que nos clona un Máquina o Natura está bastante bien nos va a ayudar en nuestra sinergia y no me parece mal él no tiene tipo pero no sé nos genera mano y también está bien ¿qué piensas tú, Niper? esta carta es muy muy buena ¿por qué? porque es una carta bronce que tiene estadísticas perfectas para su coste y al mismo tiempo estás clonándote algo que ya has jugado por lo tanto algo que ya tiene alguna importancia en la partida así que puedes reforzar una jugada que tú ya estés haciendo en ese momento ¿es un árbol? pues tienes un árbol extra si clonas la carta esta que tiene guardia que potencia toda una carta en la mano de vampírico no sé si te acuerdas que es un 2-2 neutral que por cada otra carta que hubiera le das más uno a una carta en tu mano pues podrías estar clonando esa y después jugarla y estarías dando otro buffo el rival no se esquerara y hacer alguna jugada interesante te da opción a tener más copias ¿no? y directamente es muy interesante yo eso de ese combatiente en concreto que dije no serviría porque ese no es máquina pero por ejemplo imagínate que te clonas a un murciélago podrías clonar a un murciélago que ya está en la mesa en turno 5 jugar esto más el murciélago sí, está bastante bien ¿tú qué opinas ahí del pintor frívolo? mucha gente le gusta la carta a mí no me parece tan bueno por la condición de que tiene que copiar la máquina de natura y no se me ocurre ninguna se me ocurre nada más copiar la anis porque claro es barata y fácil de copiar y te importa pero por más de eso no creo no se me ocurre ninguna máquina que te interese copiar salvo mono y mono digamos que si la que vas a bajar te cuesta 7 sí ya es para ganar ya es para ganar sí, bueno puedes hacer turno 9 una mono sola y este copiarla pero me suena un poco derrotista yo lo veo más en otra carta que sería el velociraptor esta carta creo que hay que verle incluso con el hacer una jugada jugando una máquina natura ese turno está la clona si le vuelve a sacar valor otro turno o algo así incluso como en turno 4 puede estar muy interesante turno 4 que va a ser doble turno 2 pues puede ser muy bueno más que para máquinas lo veo apoyando más natura por el tema de que muchas cartas que cuando las juegas te generan árboles o te los devuelven o el propio árbol es una carta que tú puedes clonar y al ser jugada tiene también una mecánica que es romper otro árbol entonces es más apoyo a natura que a máquinas pero siempre se le puede buscar una utilidad si pueden hacer combos por ejemplo con Lara el bicho que juega de coste cero te lo puedes clonar si es un máquina natura por ejemplo eso es un poco más fumada pero te habilita a hacer cosas muy interesantes bueno vamos a ver la siguiente carta deducción de la detective por 6 roba 3 cartas después inflige x de daño a un combatiente enemigo x es igual al número de cartas de tu mano así que va a ser una barbaridad de daño es un hechizo un removal pero que también te da 3 cartas yo el único problema es que yo creo que es bastante caro pero bueno matas algo y te llenan la mano tan malo no parece a ti que te parece ni para esta deducción de la detective es que todas las cartas de robo de cartas que cuestan más de 3 existen existen pero no se usan porque hay una carta que tiene carga mágica de Rubénico que la hemos visto en esta última copa que era con carga mágica robas una carta de extra sí pero la carta cuesta 6 y repara que quiero robar tanto si estoy perdiendo el turno por completo no le veo una utilidad práctica hoy en día más eso es que pierde el turno por completo si si bajara un bicho sería como la carta esta de gesto de ruido ahí sí sí bueno pues creo creo que ya están las neutrales sí ya están las neutrales vamos a empezar vamos a empezar con una carta que será la última de otra pone frías ahí viene en Maboy viene en Maboy Gaia despertada coste 12 6-6 al final de tu turno si ya has jugado 4 o más cartas durante este turno resta 4 del costo de esta carta preludio si ya has jugado 4 o más cartas durante este turno sin incluir esta carta destruye 4 combatientes enemigos al azar tenemos una carta que se puede ir descontando cada turno que juguemos 4 o más cartas si la descontamos 3 veces pues vale 0 y en el momento que la juguemos si cumplimos la condición pues básicamente limpiamos la mesa viendo esto en un mazo de forestal control pues parece una limpieza de mesa más que decente y además dejamos un 6-6 ¿tú qué piensas Nipper de Gaia despertada? que le falta que tenga revoloteando alrededor de su cabeza las malditas reino carachas porque esta carta es que entra finísimo en el mazo que se juega ahora mismo de forestal es de ah que tienes guardianes no pasa nada ah que tienes cualquier tontería no pasa nada que no puedo tarjetear algo porque está invisible no pasa nada lo mato y estamos hablando de forestal que en forestal jugar 4 cartas por tú ya ves tú qué problema esto es un sin sentido para mí esta carta Sai que controla mucho más forestal porque lo juega más habitualmente que yo a lo mejor tiene algo más que añadir pero Sai tú que vas a decir no sobre esta carta es preciosa lo sabía como dice Nefisto la vas a llevar siempre o sea primero tiene un montón donde tiene un montón de cine casi casi que como Sai Games conociera el de X de que se va a dar una buena carta o sea jugar 4 cartas lo haces a partir del último 5 prácticamente todos los turnos llevas la chef porque ya te roba la natura y también te vas a robar esto ahora necesitas áreas porque a veces te quedas sin las áreas esto revive con el gigante solo revivía dos costes revivía 1 y 2 ahora revivía 1, 2 y 12 y después el gigante puede revivir de nuevo esto cuando muera o sea no sé es buenísima es una locura esta carta se va a llevar 100% en roach es que va en los dos mazos en el mazo de control de forestal y en el mazo damaz bueno yo antes que en el damaz la metería en el de natura que ahí ahí se puede jugar porque también juegan muchas cartas pero en el damaz el mayor problema que tienen las malditas tras das es que le pongas un guardia en delante que no lo pueden matar y no ese es el mayor problema el mayor problema es que no te robes a maz y pierdas la partida pero el mayor problema obviamente no sé yo en a maz no lo veo tío no en a maz no cuesta 12 al toble que es una juta bueno en roach también al toble esto esto es más para control que control además las partidas se alargan y pueden bajar el coste cero ahí está tu tu secret new card para maz por cierto sorprenderá a la gente si one trick a maz se llama vamos a ver la siguiente me duele porque soy jugador de clerical y esta carta es counter absoluto de todo lo que es clerical damián brazo espiral por 6 un 4 5 máquina cada vez que este combatiente ataca inflige x de daño a todos los enemigos líder y combatientes x es igual al número de combatientes máquinas aliados en juego preludio si has jugado otra carta máquina durante este turno obtiene poder de asalto me parece una carta muy potente el jugar otra carta máquina por turno no es complicado en forestal así que existe esa carta 1-1 máquina que reduce las máquinas de coste haría un combo increíble con ella y un bicho que tiene asalto y encima limpia la mesa me parece ya no solo un finisher sino que aunque no mate al rival le va a dejar en una posición tan mala que tú vas a estar muy bien y es muy muy mal ¿tú qué opinas nipper de esta carta? pues que este bicho es en turno 5 no en turno 6 puedes jugar la oruga esa rancia dos veces y después a Damián y Damián está pegando de 4 a la cara más 3 o sea 7 daño a la cara en turno 6 muy entretenido además de que ha limpiado toda la mesa con 3 de culo o sea ¿por qué? ¿por qué? esa es mi pregunta sí, sí además a ver tienes que tener cartas máquinas en la mesa ¿no? pero el mazo de máquinas suele poblar muy fácil ¿y tú qué opinas de Damián? que si máquinas forest se juega es por esto posiblemente más daño más sinergia con la oruga que es la mejor carta de deck totalmente puede que se juegue fuerte al máquina por primera vez en la historia gracias a esto básicamente porque la oruga no se usaba y eso que es muy muy buena eso digo vengo diciéndolo medio meme medio al serio que la oruga es la mejor carta de deck sí, sí ayuda un montón vamos a ver la siguiente elfo del abanico de hierro por 4 un 5-3 es máquina también agrega de tu mazo a tu mano una carta máquina al azar y resta uno del costo y encima evolucionándolo lo vuelve a hacer ¿vale? me parece una carta increíble un turno 4 muy bueno bicho que no puedes despreciar porque pega de 5 y que va a ayudar muchísimo a ese forestal máquina a tener siempre máquinas reducidas viendo por ejemplo la carta anterior en turno 5 ya tiene que ser un dolor bastante importante ¿tú qué opinas nipers de este elfo? sinergia absoluta con otro es la carta diseñada para el otro para la otra carta que hemos visto antes la legendaria es como Shuten Gojin Akai y Mezu son pareja son los mejores amigos no tan sinergia absoluta como es Shuten Doji pero que te estás robando una carta potencialmente 2 con un bicho que tiene 5 ataques que puede tener 7 en turno 4 que es el turno de evoluciones ¿qué más quieres? para ser una carta de coste elevado en forestal porque en forestal todo lo que sea de coste 3 para arriba es porque tienen su mecánica propia pero entonces para un mazo que no sea de costes de 3 para abajo de forestal estas son las mecánicas puras de bajar costes robar cartas otras cartas que hacen movidas es máquina también para potenciar el daño del otro incluso puedes jugar este en turnos muy avanzados de la partida y después el otro en el mismo turno o sea muy muy potente esto ¿tú qué opinas otra de las razones por las que se puede jugar Maguina es por esta otra porque la estuve viendo en el pre-release y hacerlo esto en Evo 4 es que te robas la broca por 0 el 3-3 por 2 el que ya vimos sale por 5 el mismo por 3 el mismo por 3 y un detalle no no se puede robar sí mismo un detalle importante esta carta mata a la 5-7 guardia de imperial que era tan molesta a veces y la mata es importante y hay que dedicarle a hacer un hijo también aparte de eso le faltaba robo también a Maguina sí le faltaba robo esta carta entre esto entre esto y Cogoro supongo que tendrá sufición merece la pena evolucionarla para robar una carta y reducirla totalmente porque es un bicharraco tiene evolución completa con una carta que está diseñada para su faceta ofensiva porque tiene 3 de culo lo que te importa es el ataque como dice Tostada Elegante son novios sí son novios lo que me preocupo si hay una carta que limpia toda la mesa como no me voy a preocupar Tostada bueno pues aquí tenemos resolución compartida con Arisa y Ládica usa los papéis equivalentes y genera estas 2 cartas el liderazgo de Arisa invoca 2 hadas y el abrazo de Ládica inflige 3 daño en combatiente enemigo al azar y sí hemos jugado 2 o más cartas durante este turno lo cual es bastante sencillo en esta clase invoca 2 hadas e inflige 3 de daño en combatiente enemigo al azar es decir una carta que sirve de removar llenar mesa y si usamos las 2 cosas vamos llenando mesa mientras limpiamos lo cual es siempre bueno para presionar ¿qué os parece esta resolución compartida? ¿qué te parece Nipper? de por sí la carta yo creo que se va a utilizar siempre por su forma de carta dual más que de carta única porque pensamos las 2 hadas generadas en mesa ¿qué utilidad tiene más allá de forestal de natura? poca tú quieres las hadas en tu mano para dar los buffos y que después entren con potencia en natura de forestal como tienes el bicho este que genera hadas y tiene un árbol al lado y las propias hadas cuando entran en la mesa ganan más uno más uno pues sí ahí tiene utilidad la otra faceta del hechizo es una versión nerfiada de la justicia silvana entonces una cosa por otra yo creo que se va a usar por las dos cosas o sea te generas dos bichos por coste dos y haces tres daños a un bicho enemigo sería mucho mejor que la justicia silvana que no tienes que jugar después de nada gastando un mana extra yo lo veo más en ese sentido de que si la juegas con su utilidad máxima pues estás matando a un bicho porque estás matándolo de si turno cuatro pensando en términos rápidos sin gastar sin otras mecánicas de reducciones de coste o lo que fuera en turno cuatro estás pegando de tres a un bicho y metiendo dos bichos uno a uno ¿a ti que te parece Sai esta resolución compartida? tengo dudas con esta carta bastante supongo que si juegas un agro sacando a Matt te sirve porque por dos bajar dos a se está bien pero yendo a los demás para Control Forest supongo que está bien si te usas tipo para generar los dos a dos en tu modo en ese early game y te carga el Dragonada ciertamente para el Dragonada además la condición la condición doble es muy fácil de cumplir es fácil de cumplir quizás la más fácil de todas puede ser bueno hay algunas que se cumplen solas hay otras que son mucho más fáciles si es verdad el Dragonado se cumple solas la enfermedad si pero lo del Dragonada es muy interesante lo de que sirva para cargar el Dragonada parece una tontería pero puede ser muy relevante hay que probarlo son dos cuerpos al fin y al cabo está poniendo dos cuerpos en la mesa que no no lo pueden limpiar tan fácilmente los rivales son dos fuentes de daño por lo general bueno los que eran como llevaban el círculo de las hadas antes porque si es turno uno círculo turno dos dos hadas y terminaba leerlo pero no sé si ahora le conviene esto muy bien hay aplausos sanitarios sí el aplauso sanitario vamos a la siguiente carta elfa del boomerang robótico por dos un dos dos forestal a ver tipo máquina otra máquina última voluntad al comienzo de tu siguiente turno agrega desde tu mazo a tu mano una carta máquina de costo más bajo al azar interesante además solo agrega coste uno y hemos dicho antes que la oruga es muy buena pues nos puede buscar la oruga o otra carta que veremos más adelante ¿qué os parece esta elfa del boomerang robótico? ¿qué te parece Nipper? otra mecánica más de robo que se incorpora a las máquinas que necesitaban necesitaban el tema de capacidad de renovar la mano y poder jugar más holgadamente todos los recursos que van recibiendo ¿y tú ¿sabes algo que decir? simplemente correcto otra carta para máquinas casi todas las cosas para mi máquina menos la coste uno que es la que no me gusta pero porque te jode con esto y la oruga te jode la oruga ¿no? podríamos decir ¿quieres robar la oruga? tú te quieres robar la oruga si es que es normal podemos decir entonces que son auto 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 include ¿no? estas cartas que hemos visto máquinas hasta ahora que estaba muy vacío el mazo de máquinas de cosas útiles la de 4 roba esta también que era lo que le faltaba otro otro storm más con el legendario no sé si son buenísimos de hecho vi mucha gente probando esto y la verdad iba bastante bien pues vamos a la siguiente esta es un poquito diferente guerrero forestal de la hacha todo es diferente en esta carta por 6 un 4-4 preludio e inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar y al líder enemigo bueno pues una carta que hace 3 de daño a un 4-4 yo no la veo una gran utilidad te puedes hacer un mazo en el que lleva esta y el coste 7 neutral y asastra en el 6 y en el 7-6-5 tiene gracia porque es básicamente esto 6-4-4 que te parece a ti Nipper este guerrero fuerte del hacha algo que decir es que no tiene sinergia con nada es una patata con bigote una carta que para hacer daño esa fuente de 3 pues para eso llevas la neutral totalmente es que estas cartas random no se es como ok pero vamos a meter una patata ahí metida si un elfo con barba que han metido y ya está pero normalmente las cartas neutral para ah decía que las cartas neutral para hacer el mismo efecto que una carta de una clase en concreto se le pone más una al coste y lo hace exactamente lo mismo en este caso no en este caso cuesta un puntito más tienen un más uno a las estadísticas y más dos al daño vale este pega a la mesa y a la cara pero que más te da yo creo que es horrible la carta bueno es una carta mala tiene que salir a ver no va a ser todo bueno si hay que sacar si hay que sacar alguna carta mala monolito de las hadas amuleto de coste 4 cuenta regresiva 3 al final de tu turno todas las hadas aliadas obtienen más 1 más 1 preludio invocados hadas es decir que mínimo vamos a tener dos hadas 2-2 en turno 4 y si lo combinamos con otras mecánicas de generar hadas pues podemos tener una hada con bastante estadísticas podemos presionar bastante cartas que tiene pinta que debería funcionar en un mazo agresivo de mesa que te parece este monolito que hace una curva perfecta con el mazo de natura de hadas prácticamente porque tú tienes a la a la plateada que con un árbol con un árbol al lado y en turno 4 complementas la mesa además que hace un turno 4 si sobrevive yo no digo que sea partida pero esa mesa es muy dura es difícil de levantarte y además tienes que estar limpiando a todas las hadas constantemente porque turno que pasa la hada turno que la hada crece y eso es muy molesto para que la gente haga sus mecánicas porque mientras tanto forestal estar haciendo lo que quiera mientras la mesa está haciendo otras cosas porque sí porque le apetece entonces es duro en el contra para si quieres jugar natura de forestal y tienes la plateada y esto y un árbol de natura pues prácticamente tienes el early ganado ¿tú qué piensas ahí del monolito? que me duele que esto no agregue hadas a la mano menos más que no las agrega si las agrega directamente imagínate ¿para qué quieres armar? yo es como que no quería y a la vez sí quería un generador de hadas pero bueno que de hecho lo hay pero ya vamos a hablar de ya en un rato o es que fuera de Amaz es difícil pensar hoy día esto exactamente es para pensar en un mazo de mesa y claro teniendo a Amaz es que dice ¿por qué voy a jugar un mazo de mesa teniendo a Amaz? pero la verdad es que puede ser interesante porque la presión de la jugada que ha dicho Nipper no es ninguna tontería que estaba muy olvidado el mazo de natura de generar hadas en la mesa y esto puede resucitarlo y además es bastante fuerte porque imagínate si piensas a la plateada y tiras esto las hadas directamente entran con más siendo un 3-3 y no es un mazo que depende del combo de Amaz o Forja y de peor de las manos sino es un mazo que simplemente tú vas soltando tu hada y presionando más clásico agro de siempre de toda la vida desde turno 4 el rival tiene que estar limpiando la mesa que es todo de más pesa tiene contra de regresiva de 3 o sea todas las hadas que entren a partir de ese momento al final del turno van a crecer vamos a ver la siguiente oficial hablando de hadas por 5 un 3-4 agrega dos hadas a tu mano inflige x de daño a un combatiente enemigo x es igual al número de hadas en tu mano que suponiendo que tenemos un mazo de generar hadas estamos pensando quizás en un mazo de maz pues esa x puede ser pues este 6 de daño 5 de daño 4 de daño un daño bastante interesante lo que pasa es que ella un coste 5 y entonces parece un poco peor pero a un removal cada vez genera dos hadas que te parece a ti ni per este oficial creo que primero debería comentarlo si esto venga 6 yo no juego a maz me parece muy cara imagínate cuántas veces juegas al pájaro por 4 cuántas veces lo haces muy pocas que yo recuerdo muy pocas pájaro tiene atajo pero ese es otro tema que me parece muy caro quizás por necesidad porque a las malas eso por 5 matas un bicho y te generas dos hadas dejando un 3-4 pero no sé no lo veo yo lo veo más eso es muy cara tú que piensas el tema de que como cuesta 5 es más para cuando tienes que hacer un turno de respuesta sí o sea te han planteado una mesa gorda y quieres matar dos bichos en un turno en concreto y estás mientras tanto haciendo crecer la mano de hadas para más entonces es una capacidad de recuperar la iniciativa en la mesa más allá de eso y quizás viendo el amuleto anterior que es un mazo de forestal más orientado a ganar mesa cartas de este estilo que es lo que te ayuda a eso a ganar la mesa más orientado a ese mazo más que a maz pero haría menos daño haría menos daño porque genera menos hadas es que la sinergia es opuesta esta es con cartas en tu mano y la otra es con cartas que en general aparecen directamente en la mesa no las juegas tú ahí está la diferencia que veo yo aún así podría ser complementario porque al fin y al cabo en ese mazo lo que quieres es ganar la mesa y esto te puede matar dos bichos yo la veo más como una carta de respuesta a una mesa que te han planteado lo malo lo que veo peor es que no es aleatorio el bicho al que matas si no ganaría mucho esta carta pero ya se fue se nos va el señor que no se hacía decir eso si se va a reguar ya bueno vienen un par de ambos para el word pero ese es otro tema no lo digo por él porque lo digo por el el dragón negro que están jugando algunos hoy en día están jugándolo cuando le toca turnos iniciales para que esté en la mesa invisible ah si y hacer burso o responder a la mesa bueno pero entonces la carta es demasiado cara ¿no? es muy cara pero quizá Matt por necesidad lo usa quizá por necesidad lo usa en rotación o en ilimitado tiene sobra tiene carta fuera del deck tiene carta fuera del deck mejor que imagínate a ver el mazo en ilimitado está muy difícil incorporar cosas como estas muy muy difícil vamos a ver la siguiente espíritu del verdor un 2x2 natura agrega x a la cuenta de cartas jugadas durante este turno x es igual al número de cartas natura aliadas en juego ¿sabéis si se cuenta ya misma? no ¿no? si se cuenta si no diría sin incluir a esto pues una carta bastante interesante que podemos generar bastante cartas jugadas ayuda a todos los arquetipos de fortaleso y no deja de ser un 2x2 natura no sé me parece interesante no sé si esto entra en algún mazo pero no es malo es muy muy buena muy muy buena ¿sabéis por qué? pues estamos hablando de un mazo que gana con llenar las mesas de hadas ¿qué cosas gana potencia con eso? el área interesante esto con el área te estás metiendo cargas porque sí y te van a sobrevivir las hadas que al fin y al cabo es lo único a lo que no le afecta eso es interesante verlo con el área de las hadas en ese sentido potencias muchísimo el poder hacer ese área mucho más veloz de lo que la gente se espera ¿y tú qué piensas Sai del espíritu del verdor? quizás con la legendaria nueva que es bastante bastante una mierda para ti es una mierda ¿no? no aporta nada primero por cartas nada en juego ¿cuánta natura? como mucho llevarás el árbol y si juega en el mazo de natura y ella ¿no? digo yo sería dos como mucho no ella jugada serían tres si la jugaste a ella sí serían tres bueno incluso más podría ser hasta cuatro sí si tenés más natura escala tres o sea el máximo que te puede dar es seis las cinco del cama pero con una con una jugada lógica podría ser hasta cuatro que sería el árbol la plateada su jugada y otra cosa más allá del área de que solo para el área yo la veo potente para todo lo demás pues hombre lo bueno de ese mazo es que no deja de ser un dos dos por dos tú sigues llenando mientras vas limpiando está interesante para mí es el hecho de que te da dos cargas ella sí o sí aunque sea la primera carta que juegues y no tengas nada más en la mesa es como si jugara dos cartas a la hora de conteos había una carta por ahí que hacía eso ¿verdad? hay una carta que simplemente añadía existía una sí trabajabas te contaba la vimos el reino era no sé tenía dos nombres eran gemelos o algo así algo eso y eso también es verdad pero yo la veo más que nada también para la dorada esta que evoluciona si has jugado cuatro cartas y cosas por el estilo al fin y al cabo me la saca muy fácil del mazo eso sí que es verdad pues acuérdate bueno a no ser a no ser que te pases del contador es verdad si aumentas el efecto sí 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 si lo aumentas más de cuatro ya no te lo saca nunca es que tienes que contarlo bastante bien para que no sea el salto de tres a siete estamos hablando de natura natura tiene tanto el mana como el y con eso ya sale es que me sale muy fácil yo creo que hay necesaria es lo que ha dicho para el área y ya está no le veo más utilidad la verdad el área y la dorada esta que evoluciona y ataca dos veces vamos a ver otra ya estamos con ocho cartas con ocho cartas del mazo aquí tenemos la otra coste uno esta que no sabíamos si merece la pena meter en el mazo escarabajo armadura máquina uno a uno con embestida impacto obtiene más uno más uno si hay otros combatientes en máquina aliados en juego preludio si has jugado cuatro o más cartas durante este turno invoca un escarabajo armadura así que sale dos y aún realmente por uno hace dos de daño con embestida pueden salir dos es muy barato es bastante barato y no parece mala carta la verdad para llenar la mesa de máquina ¿qué piensas tú Nipper? es que mientras exista la oruga máquina esta carta es una molestia después ya podríamos hablar pensando en el robo de cartas ¿no? pensando en me quiero robar la oruga y no esto ¿no? además es que le vas a sacar más partido a la oruga que a esto siempre te va a habilitar jugar varias cosas al mismo tiempo y hay muchas cartas que se benefician de tener muchas máquinas en juego esta requiere de que haya una carta en juego antes para poder activar el más uno más uno ¿tú qué piensas? si no tienes otras máquinas aliadas en juego bueno si se puede activar consigo misma con el primer efecto si se clona si se clona se puede activar ¿tú qué piensas? de todo de toda la carta nada me parece bueno ni el efecto de embestida porque es un uno uno ni el efecto sigue siendo un uno uno ni el de más uno más uno porque que sea dos dos no te cambia la vida para mí nada nada es útil entonces no te gusta ¿no? y encima es coste uno yo creo que lo que más te molesta de la carta es que sea coste uno ¿verdad? eso sin duda porque te fastidia la sinergia del mazo directamente realmente no es tan mala por un coste uno hacer dos de daño y tal pero como te molesta tanto al no robarte la oruga con la coste dos que hemos visto antes ya solo por eso razón suficiente para no meterla en el mazo creo yo todavía más como la gente no se acuerda de que existen máquinas antes de esta expansión y decirle mira tenéis un uno uno máquina ya está puede ser puede ser vamos a ver otra migración del bosque bueno está el típico hechizo que da algo que siempre sacan alguno un combatiente aliado obtiene más uno más uno poder de embestida y la habilidad cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo inflige x de daño a dicho enemigo antes de recibir daño por el impacto x igual al número del punto de ataque de este combatiente yo esta carta que son removals que requieren un bicho nunca me terminan de convencer existen removals que no requieren nada y no aporta nada mucho más a mí no me no me convence esta carta tú que piensas ni perder la migración del bosque es que esto es un intento de que forestal tenga algo similar o parecido que sea mínimamente hacer eso y ya está para habilitar por ejemplo el escarabajo que hemos visto antes si no se cumple la función de que tenga capacidad real de hacer cosas pues esto lo potenciaría para decir mira sí que tienes capacidad pero poco más ¿y tú qué dices hay de la migración del bosque? para mí es el típico hechizo random que le dan a forest cada tanto se transforma remueve condiciones tontas sí esto no sé para mí no sin más ¿carta de arena? ¿podemos decir que es carta de arena? que es lo peor que se le puede decir a cualquier carta de hecho una arena bastante buena el insulto el insulto carta de arena a ver piensa que por coste 2 forestal tiene una carta que es mucho mejor que es ese bicho yo me devuelvo un bicho a la mano y uno a la tuya se va a tu mano sí bueno pues vamos a empezar con imperial tenemos al rino caballero quizá la próxima quizá no se sacará deberían deberían rino caballero patrick por 7 168 soldado y natura este este tiene dos tipos el patricio el patricio patricio tiene guardia patricio rinocerano preludio restaura 6 pp si no hay otros conmendientes aliados en juego bastante bastante bueno eso fragmento 1 cuenta regresiva 1 preludio agrega un gran árbol de la tierra a tu mano última voluntad si es tu turno agrega desde tu mazo a tu mano al azar una de las cartas natura de costo más alto con un costo de x o menos x es igual al número de tus pp por ejemplo lo usamos en turno 1 el fragmento en turno 2 se rompe y robaríamos natura de coste 2 me parece una carta muy buena tanto como el fragmento como la opción de no has limpiado la mesa el turno anterior pues este turno empiezo con un 6-8 guardia y tengo 6 pp más que te parece niper la carta en si mismo es para que la gente se acuerde de que imperial también tiene el mazo de devolver pps y que hagan cosas muy nazis básicamente esta carta además entra en curva con lo que ya conocíamos de imperial devolución de costes y que te generen el hechizo del que se llama malcom valdein que no nos acordamos bien el nombre porque no se acuerdo baileon exacto baileon el cabeza león pues este es otro amigo suyo de la jungla de yumanji y va a ayudarle básicamente su primo matricio su primo matricio su primo matricio sí falta la piña pero sí esto esta es una carta para hacer curva que había un hueco ahí perdido de la mano de dios en un turno 7 en ese mazo porque en turno 8 tú juegas a la plateada que con el aumento en todo hecho adquiriría otras cosas yo lo veo más en eso es una carta para intentar ayudar ¿tú qué piensas ahí? la carta desesperada para que natura se juegue porque sin éter el deck el deck ya era malo sin éter es una mierda porque no puede robarte baileon es lo peor que le puede pasar a este deck sin baileon es básicamente un triciclo que le faltan las ruedas es horrible sí 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 y los pedales y el manubre y el asiento o sea el atajo este es lo que más se va a usar bueno primero tengo un árbol que está nice pero en turno 3 vos jugas esto en turno 3 y te roba te roba el baileon sí claro jugarlo junto a un coste 2 en turno 3 es muy bueno te aseguras ese baileon que es lo que más vamos a ver después el de 7 no tiene storm así que es un poco meh aunque bueno te da por un pp te da otro bufo mientras te deja un 6-8 ¿no? así que no es tan malo pero sí podéis no sé podéis preparar a ver se va a usar obviamente si juegas natural tenéis que llevar 3 y tiene guard totalmente es una gran cosa es un buen bicho simplemente esto es por el turno muerto que había y la pérdida de Ether pues tienes que tener otra cosa que robe cartas pues vamos a ver la siguiente Grayson Turbo Espadas por 5-4-5 Comandante Máquina si esta carta es agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno es mostrada y hasta el final de turno tu líder obtiene la habilidad todos los combatientes máquina aliados que entran en juego obtienen más 1-0 y ponerte embestida Preludio tu líder obtiene la habilidad cada vez que un combatiente máquina aliado ataca a un combatiente enemigo durante tu turno inflige 1 de daño al líder enemigo este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable un Comandante Máquina que la primera habilidad no la controlamos porque es cuando la robamos a menos que podamos generar ese robo de alguna forma y la otra habilidad pues nos ayuda a que nuestras máquinas aparte de embestir si tenemos la primera habilidad activa también hagan daño carta que parece bastante potente en un mazo de máquina ¿qué piensas tú de Greyzone? pues puede ser como un pistoletazo de salida de a ver tengo la mano con cartas de máquinas para poder hacer cosas y tal y cuando lo robas dices ahora y tú piensas todos los robos de producción con embestida y con más 1 al ataque pues eso te hace ganar la mesa prácticamente en todas las situaciones y el único problema es que te lo robes demasiado pronto en ese sentido claro si te lo robas en el turno 2 por ejemplo no hace nada turno 2 turno 3 es el maldito el preludio ese eso es demasiado tocho para el mazo que tenemos de máquinas de imperial que no se veía mucho por el tema de que no tenía chichilla o sea le faltaba le faltaba fuelle a mitad de partida se quedaba sin daño o sin capacidad de hacer daño sí llenaba la mesa pero el daño se perdía en este sentido pues todas tus máquinas van a hacer daño sí o sí sean lo que sean tú tienes un robot de producción pues el robot de producción es un miaursken todas las cartas se vuelen miaursken en tu mazo y en ese nivel de cosas pues mira tú aparte si tienes las cartas importantes jugables que son la legendaria que teníamos antes que baja su coste y el castillo que te genera la mesa con un montón de robots pues todo eso te hace tener la mesa súper llena y después se va partido también hay que tener en cuenta que se va de la expansión el que cuando te muerían un montón de cosas entraba desde el mazo a la mesa el almirante general león ahí pierde algo ahí pierde algo el mazo entonces habrá que ver cuál es el impacto de perder al almirante para saber si de verdad esto tiene la importancia pero de por sí pinta muy bien para máquinas de imperial ¿tú qué piensas ahí de Grayson? que es bastante bueno para el máquina y que tiene algo que poco vi que le dijeran que con el hechizo de uno el que roba a Reward también roba esto si era un mazo de máquina sería tu único comandante normalmente sí seguramente el fuerza sea el único bueno eso es muy bueno porque consigue el efecto el efecto de robarlo es fácil con eso con esa carta se queda ahora esa carta voy a mirar porque no me acuerdo ahora las cartas que son comandantes de máquina tiene que ser esta y una mazana esta era comandante y se va y no sé poco más pero en las máquinas que hay alguno más no las máquinas antes no tenían doble tipo eran solo máquinas son officer si hay alguna debe ser officer si hay una que es officer es una sola que es officer bueno pues lo que tú has dicho es muy bueno porque puedes controlar tú el efecto de la embestida y eso la hace mucho mejor pero mucho mejor sí porque puedes elegir por un PP cuando activarlo eso sí está muy bien lo cual es ok y después es muy sólida y bastante buena incluso robando tener un turno random te puede mejorar el turno sin más totalmente me parece muy interesante esta carta vamos a ver la siguiente pero el hechizo ese de de ram el de las sirvientas pues como he dicho es por uno todos mis bichos tienen más uno al ataque y he vestido durante un turno mejora el hechizo es en el mazo una barbaridad príncipe próspero 1 2 2 por 2 comandante preludio un combatiente soldado aliado obtiene más 0 más 1 evolución todos los combatientes soldados de tu mazo obtienen más 1 más 1 no está mal carta que buffa soldados buffa todos los soldados del mazo el mazo ahora mismo de imperial mil range su mayoría de cartas son soldados más que comandante podría mejorarlo no sé no me parece mala carta el efecto de preludio siempre va a ser útil ¿no? ¿qué piensas tú un hiper del príncipe? es que el de evoluciones de imperial le viene bastante bien esta carta porque es soldado enrieta es soldado el samurai que pega dos veces es soldado sí sí eso quieras que no duele el samurai mortal ese también es soldado claro está bien no sé si lo había dicho sí el dolor que tiene ese bicho es que si tú a ese bicho le pones un más 1 al culo se fuma el hechizo de clark por ejemplo si un 4-4 ya es muy molesto de eliminar duro es soldado también como dice alessandro chisuro también es soldado y eso es un 2x2 o sea que no es ninguna tontería y de por sí al entrar en mesa le da más 1 al culo a un combatiente aliado bastante valor de por sí ya es buena carta con mucho valor sí sí tú qué piensas ahí del principio próspero eso seguramente se fue en el Evo en el imperial evolución porque porque como esto le da más 1 más 2 no no sí más 1 más 2 porque tiene el preludio 1 de vida eso no el 1 no el 1 el 1 el 1 de vida también te puede hacer sobrevivir un día que nunca está mal no, no está mal perfecto pero el preludio es el 1 de la mesa y el 1 el 1 el 1 o sea tu mano no se ve ya entendí que el Evo que el Evo está para sobre todo si el Curly Dance que no me sale como se llama que te baja todo lo que robo esa partida es muy bueno para jugarlo al principio de la partida la verdad es que sí y sustituye directamente el hueco que desocupa Rewar aparte otro detalle necesitas comandantes en el deck para activar el que pega dos veces se fue Eter y se va a Rewar que eran dos y se va a tres hace falta comandantes tenes este y peco ya está hay hueco hay hueco seguro sí lece y pecorine se te van la mitad de los comandantes básicamente se te van a dos se te van a seis bueno pues principio próspero hueco de evolución y de coste de Rewar porque cuesta lo mismo que Rewar y gasta la misma evolución que gastaba Rewar no va a ser no va a ser un lastre para las mecánicas en general esto mejorarte el mazo a la larga es darle más valor a Imperial y todos sabemos lo bien que aprovecha el valor Imperial a partir de turno 4 Imperial va a notar mucho si lo tiene o no esta carta porque será o jugar Shizuro en turno 4 o jugarle a él totalmente yo creo que sí bueno vamos a ver otra la siguiente aquí está el hechizo doble Filo de la convicción estrategia de Erika espada de Mistolina vamos a verlo por todas las estrategias de Erika invoca de espada sin valor falta la de Bayleon falta la de Bayleon Erika Mistolina y Bayleon es verdad es verdad es verdad son estrategia de Mistolina espada de Mistolina y mandato de Bayleon verdad esta es la única que tiene tres opciones cierto el mandato de Bayleon todos los combatientes aliados tienen más uno más uno y espada de Mistolina pues inflige 5 daño en combate de enemigo al azar y si los cumplimos todos aumento 6 en vez de activar elección invoca 2 espada chin veloz inflige 5 daño en combate de enemigo al azar y todos los combatientes aliados obtienen más uno más uno parece una carta que es buena individualmente y luego el efecto de aumento me parece increíble para terminar de bufar tu mesa y que sea muy muy peligrosa ¿qué pensas tú Niper? si me permites el chiste el nombre le va estupendo por filo de put menuda carta cabrones es la carta de elección que su cueste es el más alto para activarla completa pero es que son tres cosas al mismo tiempo que al fin y al cabo tú te vas a leer cada una y dos espadachines por coste 2 5 de daño por coste 2 y más uno más uno a toda la mesa incluyéndolos a ellos por coste 2 al fin y al cabo es muy gratis ¿qué hechizo a 5 de daño al azar a un combate enemigo por coste 2? el hechizo de forestal totalmente el único ¿quién demonios va a llevar el núcleo teniendo esta carta? el núcleo vaya el núcleo sí, sí, sí para nada porque por coste 3 no vas a tomar una toda la mesa y si si te falta daño de cualquier método es pues mira el método 2 espadachines 1-1 para activar Alecia por ejemplo por coste 3 es que hay mil mil movidas o sea lo de coste 2 lo decía por el sumatorio de aumento 6 Alessandro no lo decía intitulamente a cabo el valor que tienen los efectos cuando se juegan todos al mismo tiempo reduce ninguno el coste a lo que sería el coste real porque estás jugando dos bichos que no existían en el mazo que son dos espadachines veloces por tanto sigues teniendo otras cosas por ahí que pueden ser eso molaría que te los buscaras cartas de coste 1 y las pusieras en mesa pero es que eso ya sería fumarse un algo que espero eso no es legal pero bueno a ver que opinas ahí ¿tú qué piensas? me cuesta verla la verdad tiene gracia pero no sé supongo que el mejor efecto individual es el de los quick blader pero el buscar la mesa por 3 normalmente va a ser lo que tengas ya o sea si no tienes la mesa ganada es una mierda y pegar 5 supongo que está bien desesperado por 3 pegar 5 yo creo que puede llegar a para hacer un ya no digo un imperial agro porque lo dudo pero un imperial mid range mucho más agresivo que intente bueno a ver máquinas o máquinas o máquinas esto en máquinas en turno 6 puede ser bastante doloroso si bueno en máquinas es bastante fácil aprovechar el buffo también es verdad quizás en máquinas que entre bien en evo no lo veo pero no yo tampoco en evo lo veo en máquinas además entra bien en núcleo en núcleo no lo vas a llevar igual porque por alguna razón no gana no gana los pp si no lo sabemos por alguna razón vamos a la siguiente gueld caballero fiero un 3x3 que es soldado preludio si hay alguna carta comandante aliada en juego obtiene poder de embestida última voluntad al comienzo de tu siguiente turno agrega desde tu mazo a tu mano una carta comandante al azar una carta que se puede usar como ramo aval un 3x3 y encima cuando muere nos da un comandante me parece una carta buenísima creo que entra muy bien en un imperial midrange que piensas tú nipper de galt que galt vuelve porque esta carta ya existía hace unas cuantas expansiones el preludio es prácticamente lo mismo que tenía antes solo que con otras mecánicas diferentes y lo más importante es el tema de que es al comienzo del siguiente turno te facilita un doble robo robar dos veces en un mismo turno en imperial y sabiendo que una cosa que tras robar es un comandante pues te permite jugar más la estrategia un turno porque dices el siguiente turno voy a tener un comandante que me guardo en la mano pues te puedes guardar un soldado si estás esperando que te venga lecia y cosas por el estilo sobre todo por lecia lo veo yo si te robas a lecia seguro seguro que vas a poder hacer una mecánica alrededor de ella sabiendo que te la vas a robar si o si profundizar en el mazo siempre viene bien sobre todo en imperial y como no requieres la evolución en este bicho porque ya tiene un impacto directo en la mesa si tiene un comandante al lado pues mira tú lo más importante que veo yo que le es perjudicial que sin otro comandante es un 3-3 plano que hasta que lo matan no hace nada pero sigue siendo un combatiente que por 3 es un 3-3 o sea tampoco es malo en ese sentido pagas el coste una carta normal que cuando muere gana gana una carta o sea está mejor muerto que vivo ¿tú qué piensas hay de galt? que lo vas a llevar porque es bueno y punto me da pena de que no de que se vaya reward porque esto en evo con reward sería una bestia porque ese reward turno 2 está en 3 con embestida y siempre te iba a salir con embestida porque no te van a estar el reward en turno 2 y ahora es un poco más difícil porque no hay mucho comandante 2 es el que estaba en la anterior y punto básicamente así que igual es bueno a ver si el embestido está bien pero que hubiera sido un valor extra dice Isaac que se roba el comandante máquina también ¿verdad? se lo roba también se roba el comandante máquina bueno por eso es el efecto del siguiente turno porque cuando se muere se ve la mierda se mueve o qué quizás se va máquina por eso también si se puede llegar a llevar para activar el efecto porque puedes llegar a forzar el efecto incluso imagínate que puedes llegar a robar dos veces al comandante ese por el efecto de este más el efecto del hechizo de Rem si puede ser interesante puedes robarte dos veces puede ser interesante vamos a ver otra sí ataque ataque pantera de reconocimiento mirad aquí un furro dos dos por dos soldado y natura preludio restaura un PP aumento 8 restaura 7 PP en vez de 1 obtiene más 3 más 3 carta muy buena en natura directamente un dos dos por dos que restaura un PP activa la habilidad de Bailon y además es un soldado que restaura un PP que tampoco es tan mal y es un dos dos por dos y el aumento pues sigue costándote solo uno porque te recupera siete PP ¿qué os parece esta pantera? siempre cuesta uno siempre cuesta uno siempre cuesta uno siempre cuesta uno el problema es que siempre cuesta uno este bicho es muy bueno porque es un dos dos por coste uno efectos prácticos exactamente y si lo juegas en turno 8 es un 5-5 por coste uno la oferta que si ya si ya es molesto en Rieta que es un 4-5 que se que te puede costar dos imagínate un 5-5 que te coste uno me parece muy gracioso cuanto menos igual no deja de para natura y punto tampoco te va a ganar la partida es otro generador del hechizo si no lo metería en algún otro mazo no creo que falten soldados de costeador como para tener quizás si lo que decíamos en un agro por un 2-2 lo querés un turno 3 de esto más un 2-2 más te generas por 3 un par de dos puedes hacer turno 3 doble pantera y un y un espadachín veloz también quizás en agro se ve si es que existe si llega a existir algo agro de imperial esto se metería interesante pero por ejemplo evo es el único formato en el que no la veo en evoluciones de imperial si porque están las cartas muy medidas por su habilidad que cualquiera de los otros que cuesta de ahí hacen mejor cosas el otro oficial que hay de 2-2 es el que ataca dos veces que evoluciona gratis pues vamos a ver otra doma bestias de levión mira carta de levión para los fans de levión por 2-1-2-2 aumento preludio 6 invoca 2 tigre blanco dicha carta se convierte en combatiente levión y con la evolución saca otro tigre y los tigres esta carta de clerical 3-2 con guardia que no puede ser elegido para recibir exisos ni efectos la verdad es que un turno 6 que llena bastante bastante mesa llenamos muchos leviones ayuda para la sinergia de los leviones y con la evolución saca más leviones no sé carta de levión que entra muy bien en un mazo de levión la veo yo que piensas tú un hiper de la doma bestias es que por 6 estás poniendo 8-6 en 3 cuerpos en la mesa que son todos de levión de cara a un Alberto evolución ya no la veo tanto pero pero el combatiente en sí como combatiente de aumento 6 bien como combatiente solitario hay mil cosas mejores en levión que ella sí porque está el de evolución gratis la que dispara son cartas mejores las hermanas pero como costa sigue bastante interesante poco te devuelve mana de ninguna forma y eso también le lastra ¿tú qué piensas ahí de la doma bestias? a mí me encanta y a nadie le gusta te encanta a mí me encanta la carta nadie la corte hombre llena la mesa es como por 6 y un evo por 6 y un evo está bajando 3 tigres y esta o sea que es un dead bread mejor todavía es gratis si tenemos al otro bicho y además combina por ejemplo con el hechizo de 1 que hace daño bueno ¿es daño en la mano o daño en la mesa? daño en la mano ¿no? sí ¿cuál hechizo? el hechizo el hechizo que hace daño el de levión sí es por la mano es por la mano entonces no pero bueno que está muy bien lo que dices hay de que como tengas al que evolucionas a una cosa de levión en la mesa gratis cierto con esa carta muy buena te voy a llenar la mesa por completo porque lo tienes a él la metes a ella y metes 3 cartas más tienes la mesa completamente llena de cartas de levión en ese sentido pues sí pero levión recordar que comparado con todo lo que tenemos actualmente en imperial y lo que viene sigue siendo el formato olvidado y bueno que en arena esto es un monstruo sí en arena un supermóstico en arena todo lo que es de la mesa o de las bichas porque sí pues es un monstruo es monstruosidad bueno pasa dale pasa y bueno que contra runes tiene valor agregado tiene valor agregado contra runes porque los tigres no se puede hacer sí, eso es verdad no hay que menospreciar la habilidad de los tigres bueno vamos a ver otro soldado máquina un 2x2 transportista de máquinas preludios si tres o más cartas soldado en tu mano si incluye esta carta obtiene más 2x0 y poder de embestida si hay tres o más cartas máquinas en tu mano si incluye esta carta roba una carta carta que le da robo al mazo de máquinas y en otros mazos pues a un removal que no está mal activar las dos sinergias me parece complicado pero entonces sería un bicho bastante bueno ¿qué piensas tú ni perder este transportista? creo que es imposible activarlo en curva es imposible yo creo que sí o sea activar los dos tienes que tener seis cartas no, no sí, sí es imposible suponiendo que tenés dos copias más de ella dos copias más de ella te cumple dos o sea tendrías que tener cuatro entre que las tienen que estar las dos copias más de esta y de las otras que sean un officer y una máquina si no no cumplir los dos ni un pedo ¿qué piensas? ni perder la carta yo la veo para máquinas para máquinas por el hecho de es muy fácil cumplir la condición de tener tres máquinas en el mazo de máquinas y robar una carta pues siempre viene bien por coste dos estás mintiendo los dos que te roban una carta y eso es algo que siempre viene bien es otra máquina más que entra en juego a la hora de todas las mecánicas que tiene el propio mazo suyo de imperial de máquinas en ese sentido pues es perfecta para máquinas es una carta bronce no nos podemos olvidar de que su rareza es bronce por lo tanto no podemos pedirle mucho más pero está muy bien de cara a la otra mecánica pues es un oficial que puede ganar en vestida con más dos o sea podría entrar en el mazo en el cual tienen sinergias comandantes y oficiales porque sería un 4-2 con en vestida que no consume un punto de evolución aún así en el mazo pues como que no hay cosas mejores actualmente que esa mecánica en sí misma pero es algo que se podría llegar a contemplar lo que sí en máquinas sí que tiene mucha importancia por el tema de robar una carta ¿y tú qué piensas ahí? que a ver que en máquinas el efecto de máquinas está ok porque robar carta en el world siempre es importante y el efecto de officer es bastante me la verdad supongo que tirando para midgame está bien tener un en vestida de 4 pero en early es como pe a 4 pero sigue teniendo 2 de vida así que se va a morir así que quizás se ve en máquina aparte es una de esas cartas que dijimos que es officer y máquina así que con la que descarta neutral puede buscar officer quizás por eso se pueda ver sí, eso lo hace interesante así vamos a ver la siguiente asesino tajante por 3 1-2-2 con emboscada y golpe letal preludio aumento 5 obtiene más 0 más 4 carta para el soldado carta que sirve para presionar ¿no? se esconde y luego el siguiente turno puede pegar y lo bueno es que siempre puede matar algo si no ponen un bicho con guardia carta totalmente agresiva el primo el primo de reward el primo de reward ¿qué piensas? ni perder el primo de reward es muy lento para la mecánica para la que lo quieres esa es la opinión mía tiene mucho puede ganar mucha defensa con su aumento pero no gana algo que le obliguen a que se pegue con él si el ambush lo cambiáramos por un war sería muy bueno con ambush en sí lo único que es que te asegura a no ser que te tire un área de que de que vas a poder matar algo en turno siguiente así que va a ralentizar un poco en las mecánicas que te quieran jugar desde la mano del rival en ese sentido pues sí para asustar al rival de no juegues X cosa pues vale aquí está este señor es lenta para las mecánicas que quiere imperial actualmente es lenta ¿a ti qué te parece a Sai? esté emboscada no deja no deja de ser un ambush para pegar a la cara mazo agresivo eso no nos olvidemos así que sí y si no como dice en el chat arena en arena es monstruo en arena una maravilla pero eso que es un ambush no nos olvidemos no nos olvidemos de el viejo agro que era sí 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 quick blader más ambush totalmente todo lo que ponga un ambush y pegar la boca y ahora tienen buff o los imperiales que buffan toda la mesa y puede buffar todos los bichos en ambush y etcétera también entonces estuve jugando yo un poquito imperial en rotación en limitado y me jugaron el mazo todo agresivo de imperial obviamente se quedaron sin fuelle pero pero que esta carta les vendría bien a esos mazos pero aún así ya os digo sigue costando 3 y es una carta que no tiene impacto real hasta que hasta que lo usas en el turno siguiente porque gastar un punto de evolución en esto comparado con todas las demás cosas que pueden recibir evoluciones en el mazo imperial pues como que no lo veo prioritario están diciendo por aquí que sigue estando el sapo este la rana que se esconde sigue estando ahí es cierto en nuestros en nuestros sueños nos encontramos vamos a ver otra carta soldado de impacto por 8 un 7 8 con guardia inflige 3 de daño en combate de enemigos no recupera pepe ni nada atajo inflige 3 de daño en combate de enemigos bueno pues es carta que yo su única utilidad es el atajo y no creo que esto le interese mucho a imperial me parece a mi que piensas tú nipper que es un clark para imperial además es que está mal hecho el nombre y está está diciendo los idiomas soldado de impacto con estabilidad preludio y guardián ala pero no haces nada en verdad ha impactado no soy soy clark con armadura es una versión más rápida de clark te impacta lo mierda que es arena si bien ahí va arena arenita la vamos a tener en la semana cinco copias asegurado porque es bronce y sabéis que eso va a pasar pero seguro esta es la típica carta que me sale animada en todos los sobres me sale más animada que normal veinte animadas basta qué miedo mejor que la otra carta podemos dejarlo ahí ¿verdad? bueno sí vamos a ver otra tasación de la mercadera esta carta curiosa coste tres un hechizo agrega un cáliz dorado un collar dorado y restaura un punto de evolución aquí está el cáliz te cura dos por uno y el collar dorado crea más uno más uno por uno carta que da valor a la mano pero no sé yo hasta que te punto lo bueno es que restaura un punto de evolución y ahora mismo imperial se están jugando muchas evoluciones quizás eso pero costa tres hace mucho daño ¿qué piensas tú niper de este hechizo? a ver recuperar un punto de evolución por tres es barato en sí es barato porque además se está poniendo dos cartas en la mano una que es una cura que no está mal porque no está mal porque ahora mismo imperial depende de enriata con 800 evoluciones o Shizuru que tengas un punto de evolución sobrante en este sentido pues podrías activar a Shizuru más allá del turno cuatro el tema de que se cure ella y te cura a ti podrías jugar en torno a eso aún así ¿qué importancia puede tener esta carta comparado con otras cartas que tiene el mazo de evoluciones de imperial que sería el mejor receptor por el tema de la evolución gratis? pues poco porque aparte de las que tú evolucionas directamente perdón aparte de las que tú evolucionas directamente todas las demás evolucionan de otra mecánica evolucionan solas evolucionan porque tienen algo al lado de evolucionan gratis en sí mismo es una carta que está muy bien pero que ahora mismo no la veo tan 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 importante o sea no es algo que estuviera reclamando imperial por así decirlo ¿y tú qué piensas ahí del hechizo este? que es una mierda mierda grande mierda sí una no mucho más vale que ni siquiera ni siquiera para Reward ni siquiera para Reward entonces poco Reward es que en el mazo de Reward no faltan evoluciones nunca porque cuántas cuántas combatientes tienen con el mazo de Reward sí ya no van a faltar ahora pero en sí el hecho de ganar un punto de evolución después de los turnos que toque se te va a hacer caro por coste 3 para ciertas mecánicas el collar no lo vas a usar porque el collar está clarísimo que no se va a usar en evoluciones de imperial por eso es una carta que te tienes en mano de coste 1 que no sirve para nada el cáliz pues xd también no tiene una utilidad real actualmente es el cáliz y el punto de evolución al final te acabará costando 3 que no tiene tanta importancia es que ya te digo todo evoluciona por otros métodos y no les falta recuperadores es innecesaria yo solo yo solo creo que esta carta serviría en un mazo imperial de control y eso ahora mismo es que es inviable de pensar básicamente si si a imperial le dan las mecánicas para poder jugar mínimamente parecido al mazo de control que había ahora mismo en forestal entonces podríamos estar hablando de algo si ahí ya se llama otra cosa vamos a ver otra pues aquí viene el único viene fuerte daria bruja de la infinidad por 8 1 4 4 carga mágica resta 1 del costo de esta carta preludio roba una carta hasta tener 9 cartas en tu mano o hasta robar una carta sin carga mágica aplica carga mágica 3 veces a todas las cartas robadas una carta que ofrece un apoyo muy bueno muy bueno al mazo de carga mágica nos ayuda a llenarnos la mano y con lo fácil que es juegan carga mágica ahora mismo los mazos el coste de daria puede bajarse muy muy pronto pensad que cuon que vale 15 se juega en turno 6 ahora mismo que te parece que te parece a ti ni para esta daria pues tiene unos problemas esta carta en si porque como te robas una perspicacia un general un shikigami un hechizo de clark cualquiera de esas cosas se te corta la capacidad de robo aun así mínimamente estás robando una carta y eso no está nada mal es una versión de daria que no te elimina la mano cosa muy importante porque tú normalmente estás cargando las cosas que tienen costes muy elevados ahora mismo estamos jugando con cortes muy elevados que son la que pone guardián tiene 7 el que pone el shikigami agresivo tiene también un coste muy elevado el fanático también tiene un coste elevadísimo todo eso lo acabas bajando muy rápido porque tienes a Kioca tienes al brujo del caos etcétera que si puedes jugar todo eso por ejemplo imagínate robas una Kioca uy se te corta la curva no le metes carga mágica a las cartas que has robado porque has robado a la primera que no tiene carga mágica ya no tiene la utilidad esta daria ¿dónde vas a ir que la veo? pues obviamente en ilimitado en ilimitado hay un mazo que solo tiene de combatientes a los diferentes fanáticos que hay bueno el fanático y el brujo de dos espadas el brujo de una espada el brujo de cero espadas y el de 30 espadas y ya está y la espada sola y la espada sola la espada tenés el brujo de dos espadas el brujo de dos espadas el brujo de una espada y la espada sin brujo eso y la quimera y ya está ese es el mazo en sí mismo ahí sé que entrará bien porque no tienes otras cosas no te importa tener otras cosas la espada sin mango la espada sin filo el filo con brujo el mango con dos espadas a ti que te parece Daria a ver es un buen reemplazo para el fanático que se va pobre ese para el fanático pero lo que le da lo que le va al fanático era agresividad e impacto directo ¿no? Daria lo que da es consistencia que eso es muy bueno en los mazos de Spelbus siempre se necesita consistencia aunque sea un 4-4 que te robe una carta esa carta por lo general va a ser un hechizo o una kioca o un núcleo sigue siendo consistencia en Spelbus y si te roba 2-3-4 ya ni te digo nada yo creo que con que de media te robe 2-3 debería ser el caos el caos es un 1-2 de mierda que te roba 2 y ya es bueno exactamente y esto es un 4-4 entonces un 4-4 que te roba 1 puede robar 2 y te carga de 3 así que ya es mejor que un totalmente he visto bastantes partidas del pre-release si roba 3 roba 3-4 yo creo que la media estará entre 2 y 3 dudo uno será más anecdótico que otra cosa lo habitual es que sea de 2 a 3 cartas lo que puede llegar a robarte con que robes más de una ya empezarías a hacer cosas porque meterías carga mágica a algo si robas una carta es que no has metido carga mágica y eso también está dando mucha información al rival también hay que pensar en que todo lo que llega a esta carta será información al rival entonces sacarle partido a ello aún así robar una carta siempre está bien y es una carta que además daría es un 4-4 que lo puedes llegar a jugar por cero que robar una carta por cero no está mal está bastante bien y es un 4-4 o sea es una carta buena en sí misma ¿te va a ganar la partida? obviamente no pero a la hora de profundizar en el mazo pues mira es otra forma de profundizar vale vale me parece bastante interesante me parece también una carta más sana que el fanático porque el fanático en turno 5 antes juega en 3 y te morías también por más que te jueguen 3 de área no te morís si no la puedes limpiar que eso es importante sí es algo bastante relevante es la versión de la quimera pero de robo en lugar de hacer daño a la mesa siempre viene bien un mazo de runico pues vamos a ver la siguiente legendaria también de runico coste 18 regalor bestia de acero 5-5 un máquina tiene guardia preludio devuelve a todos los combatientes máquinas aliados excepto el mismo a tu mano invoca un robot de producción por cada carta que ha salido del tablero todos los robots de producción aliados obtienen poder de embestida y más x más x x es igual a la mitad de cartas absorbidas por esta carta vale esta carta absorbe cartas absorbe máquinas si aplicas absorción a esta carta resta 2 del costo de esta carta por cada carta absorbida pues para eso una carta 5-5 con guardia puede comerse muchas cartas máquinas y llena la mesa de cartas máquinas pero es suficientemente buena no se yo si esto va a revivir a que tipo que pensas tu un hiper de regalador es a ver el tema es de que el crecimiento de los de los robots de producción depende de la mitad de lo que se ha comido ya teniendo en cuenta que la fusión es una vez por turno pues hace de que sea bastante lento y tienes que tenerla desde muy pronto y estar dándole de comer durante mucho tiempo si lo llegas a hacer bien antes que sigas la fusión es una vez por turno pero todas las que vos quieras ese turno o sea si quieres te comes toda la mano pero además tienes que alimentarlo con que tengas otras cartas en mesa a ver pero tenemos que tener en cuenta también los turnos de Runicomáquina que empezaban a robar de forma estúpida os acordáis y a llenar de mierda la mesa sobre todo los token 1-1 costando 0 tú haces ese turno estúpido te las vas comiendo has llenado toda la mesa por tu turno estúpido y ahora pues lo juegas yo creo que sería así te fusionas toda la mano te levantas todo de nuevo lo reemplazas por 4-4 y tenés para hacer el turno estúpido de nuevo el turno te viene exactamente si no ganaste si no ganaste exactamente el tema más importante que veo yo es que los robots de producción tienen en vestida y él tiene guardia por lo tanto los robots de producción muy fácilmente van a crecer a un nivel preocupante o sea van a ser cosas que no son ignorables en daño porque más allá de 3 de daño cualquier combatiente se vuelve preocupante a la hora de cómputos de daño y van a estar protegidos por un guardián 5-5 que tiene capacidad de evolucionar incluso a ser un 7-7 y curioso detalle que el redondea hacia arriba eso hay que tenerlo en cuenta por lo general va a ser a ver como le has dado de papel en 3 cartas 7 7 sería lo más óptimo 7 te cuesta 4 te cuesta 4 él y te salen 4-4 si si podes 9 supongo que los para el al brujo de coste 5 que te devuelve de mana cada vez que juegas algo de máquinas pues eso junto con tetra puedes hacer bastantes locuras hombre es que esos turnos ya los hemos visto nosotros en el pasado el típico turno que te se robaban la mano entera y limpiaban la mesa entera eso lo hacía rune con máquinas ya este bicho lo que te hace es recuperar esa mesa para lo que dices hay poder volver a hacer al siguiente y la verdad es que lo que hace lo que hace es que antes con la máquina rune hacía todo tu turno estúpido limpiar la mesa robas 20 cartas pero te queda una mesa de mierda porque te queda un 3-1 se merece fácil un 3-2-1 ahí metido un 1-3 esa mesa es bastante fácil de limpiar ahora primero te devolves todo eso a la mano o sea que lo puedes volver a hacer y dejas un 5-5 y a lo mejor 4-4-4 en realidad no sé puedes dejar 4 sí puedes dejar 4-4-4 es bastante bueno y bueno que se encargue el otro limpio y piensa que puedes iniciar el turno con las fusiones o sea puedes las curas sacarle otra función si tú llevas una si estás ganando tú la partida las curas te acaban pesando en la mano ¿qué utilidad les tienes? entonces las podrías dedicar a este señor y puedes empezar el turno con Tetra ataca hago cualquier tontería Tetra ataca y después lo juego a él o sea me ha devuelto un mana Tetra Tetra me vuelve a la mano la puedo volver a jugar para volver a la evolucionar si es que me quedan puntos de evolución partiendo de hacer el hechizo de Tetra tiene muchísimas sinergias con máquinas y seguramente esto junto con otras cartas que vamos a ver más adelante va a hacer de que el running con máquinas si podemos jugar el turno 5 al brujo pueda ser un mazo a tener en cuenta si juegas el brujo al 5 si juegas el brujo al 5 puedes jugar esto al 6 tranquilo perfectamente es que no hay que olvidarse de que ese bicharraco es una molestia infinita vamos a la siguiente manipuladora de la tormenta un 3-3 por 3 natura preludio si hay algún amuleto aliado en juego devuelve 1 a tu mano y restaura 2 de defensa a tu líder evolución devuelve 1 amuleto aliado a tu mano e inflige 3 de daño en combatente enemigo pues una carta que nos permite llegar a devolvernos 2 amuletos esto en el mazo natura es muy bueno para ir jugando muchos árboles y sacar relay del mazo y creo que es una carta 100% que va para los mazos natura ¿qué piensas tú Nipper? es que esta carta le va a dar un poquito más de velocidad al relay porque relay las evoluciones le dan igual en verdad no las usa un bicho que si tú lo juegas te devuelve un árbol directamente eso como primera primera cosa y te cura de dos que al fin y al cabo tú lo que quieres es aguantar así que esa curación la vas a necesitar sí o sí cuando la juegas a ella la evolución es un 5-5 que eso no es nada ni es ninguna tontería es un 5-5 que puede matar algo verdaderamente problemático y te devuelve un arbolito con el cual aumentas ese daño hasta 8 en caso de que por ejemplo te hayan jugado un valdein que valdein era un problema para este mazo en concreto que es un 6-6 con golpe legal que no era fácil quitártelo de encima tienes que jugar varios recursos diferentes en este caso pues esa opción está ahí y se puede utilizar y devolverte dos veces el árbol implica que lo puedes jugar dos veces en el mismo turno y son dos cargas más que le acumulas también es una evolución que va muy bien de cara que tengas a Karel en la mano porque puedes sacar a Karel con otra cosa sin tener que evolucionar una cosa random ya que esto tiene una importancia real las demás cartas las evolucionabas para poder responder a la mesa del rival esto además evolucionarlo para cargar a Karel estás haciendo otra mecánica propia del mazo fuera de ahí no sirve para nada esta carta estrictamente para la natura ¿tú qué piensas ahí de la manipuladora de la tormenta? opino que la odio todavía no ya la odian ¿no? no entiendo ya la estoy odiando ya me la veo haciéndome un hijo ya te estoy jugando es buenísima pero era casi lo que necesitaba en la natura más removal y más bounce de árbol más velocidad encima te cura por las dudas le da velocidad mientras va haciendo cosas que es lo que va bien con ese mazo sí le compra a tiempo y es buena o sea es un 3-3 por 3 que con Evo encima va y pega 3 daños mientras te devuelve un árbol te cura 2 es una maravilla bueno pues la descripción me parece la más correcta la kioca de los amuletos la kioca de los amuletos ¿no? es que describe perfectamente lo que es la carta pues vamos a ver otra carta de Runicone magia de la alianza coste 2 y este nos deja elegir entre área de isabel y rebelión de tetra área de isabel agrega desde tu mazo a tu mano un comandante de casero Nicolazar y rebelión de tetra hasta el final de turno tu líder obtiene la habilidad roba una carta cada vez que juegas una carta máquina como el 3-1 que había de las máquinas pues igual y si se ha cargado 5 veces con carga mágica hace las dos cosas parece una carta bastante buena incluso los efectos individuales y creo que se puede jugar tanto en un mazo de máquinas como en un mazo de carga mágica ¿qué piensa de Janiper? de esta magia de la alianza ¿os acordáis de la máquina 3-1 que cuando estaba en la mesa y jugabas máquinas te robaba cosas? sí pues es lo mismo pero para toda la partida sin depender de que ese bicho esté vivo así de serie a ver es un hechizo que si le metes la carga mágica cosa bastante fácil en un mazo de máquinas de runico pues tiene las curaciones y demás pues puedes activarlo dos veces tener más de dos veces el efecto me parece demasiado porque te quemarías la mano infinito cada vez que juegas esa cosa pero una vez activado el efecto con todo hecho con carga mágica a tope y el resto pues usarlo para tutoriarte cosas para tutoriarte combatientes pues eso es la leche porque estás jugando una carta la cual no te roba nada aparte del robo que hace de sí mismo porque no estaría activando el efecto ya que no es una carta de máquina pero si estás robándote un combatiente que va a activar el efecto y eso si aún encima tienes la capacidad de devolverte manás porque has jugado al brujo antes etcétera pues tiene sinergia con todo lo que hemos visto hasta ahora acelera acelera el mazo acelera de que puedes estar jugando infinitamente cosas de coste 1 y recuperando la mano constantemente es un insulto para la naturaleza de esta carta si se puede jugar robo con máquinas esta carta es la leche y tú que piensas de esta magia de la alianza que es buenísima más que para máquinas por el primer efecto Jesucristo con siquiera se existía si ese hechizo existía algo como esta cadena de no sé si si la cadena de algo era si te robaba un bicho de de rune cuando estaba la quimera cuando estaba la quimera se usaba y ahora tiene incluso más sentido llevarla te robas tu 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 caos y tu no tu Clark y que es un hechizo que roba carta punto o sea se va a llevar por eso después en Karin roba Karin también así que problemas por ese lado y para máquina a ver el efecto está bien pero la gracia del 3-1 es que te costara uno dejar un bicho y a partir de ahí vas robando esto te cuesta 200 Supongo que igual lo vas a llevar Porque es otro 3-1 Y es mejor llevar 6 que 3 3-1 costa 1 Porque tenías El brujo jugado Sí, el que te devuelve los papés Yo me refiero que esto Tú lo tiras en turno 2 Porque lo puedes llegar a tirar en turno 2 Nipper cree que es para toda la partida No, es hasta el final del turno Sí, ¿verdad? No le he ido mal No le he ido mal Es que por eso decías Lo de que suelo usarlo una vez El efecto completo Sigue siendo muy bueno Aunque solo sea hasta el final del turno Es otro 3-1 Más que llevamos en el mazo Pues la carta bastante buena Bastante buena Si en Shikigami 100% se usa 200% que se usa, perdón Y en máquina también Después en Kyouka 200% que se usa Y en máquina 100% que se usa Si se usa máquina, se usa esto De las mejores duendeses que vamos a ver Aparte, otro detalle Tiene Spellbus las cartas Así que no te corta el robo de Daria Eso es muy interesante No te corta el robo de Daria Lo cual está bien Es un Spellbus anecdótico para Shikigami Pero viene bien con Daria Es importante Sí, porque no llevas ninguna máquina A menos que metas Zeta en el mazo Bueno, el núcleo Bueno, el núcleo es cierto Si es máquina, sí, sí Bueno, sí Si quieres guardar el núcleo Supongo Para robar una carta más Bueno, mira Un robo random Pero por fuera de eso Que no importa Es gratis Vamos a ver la siguiente Bruja de la roca Y aquí empezamos a hablar ya De cartas Que vamos a ver Para mejorar el arquetipo De Rito de Tierra Las platas son todas para Rito Todas Las platas son todas Preludio roba X cartas X es igual al número de amuletos Aliados en juego Es carta Natura En un mazo de Natura Nos daría una carta Pero No la termino yo de ver Y en un mazo de Rito de Tierra Te da Un montón de cartas Muchas, muchas cartas ¿Qué piensas tú, Nipper? De la bruja Pues Es la versión Del Del mago Levi Este que había Que hacía X de daño Igual al doble De amuletos que tenías Pero en versión de robo de cartas En sí El rúnico de amuletos de tierra No es que tuviera un problema A la hora de robar cartas Pero si le ayudas Pues mira, mejor que le va Aún así Es un 1-3 Por 2 O sea En sí mismo La carta no es mala Y Puedes aprovecharlo Sobre todo en eso En Rito de Tierra En Natura Aneedótico Porque Solo vas a tener un amuleto en mesa Ya que Uno roba al otro Y ya está O sea Es un combatiente Que en sí mismo Es un combatiente Que no es malo Y Si se ve Se va a ver En Rúnico de Ritos de Tierra ¿Y tú qué piensas Hay algo más? ¿Algo que añadir? Comparto Me parece que no Primero porque Me parece que hay 40 cartas mejores Y Segundo porque Se va a robar una carta Para eso me meto El hechizo anterior Totalmente Me robo un bicho Y En Rito Buenísima Sobre todo Dentro de dos cartas En Rito va a ser increíble Que va a ser más fácil Que Robes En Rito va a ser increíble Vamos a la siguiente Mago del límite Un 2 2 por 2 Preludio Agrega una esencia de tierra A tu mano Evolución Activa Rito de Tierra Inflige 2 de daño A todos los comandos de enemigos Rito de Tierra 2 Inflige 4 de daño En vez de 2 Pues un 2 2 Que da Una tierrecita Así que Carta buena para Rito de Tierra No se jugaría Con solo Y además Nos regala Que con la evolución Podemos usar Esos Rito de Tierra Para hacer áreas Y limpiar la mesa Carta Y no áreas pequeñas No son áreas pequeñas ¿Qué te parece ni para esta carta? Este Mago del límite Es una forma De volver a tener algo Que se parezca A la carta que yo llamo El Sol Negro Que era un área De coste 4 Que hacía 2 de daño En toda la mesa Pues esto Lo único que te pide Es un punto de evolución Porque el cuesta 2 Te da un Rito de Tierra En la mano Que cuesta 1 Lo puedes jugar ahí Inmediatamente Es más Al jugarlo tú desde la mano Puedes activar otras cosas Y con 2 Ritos de Tierra Activándolos Pues mira Puedes sacar el partido Esto también Recordemos que también Tiene partido Con la legendaria Que salió De los Ritos de Tierra Que es en base A los Ritos de Tierra Que se han roto Durante toda la partida Con esto se carga más rápido También Es un acelerador muy bueno Te recupera sus huecos En la mesa Que a lo mejor Habías llenado de Ritos de Tierra Y no sabías Cómo romperlos O no te llegaban las mecánicas Así liberas 2 huecos De máximo Está muy muy bien En sí mismo O sea Obviamente Solo va a estar En ese formato En Ritos de Tierra Pero ya sabemos Que los 3 formatos Que tiene Rúnico Son prácticamente Separados 100% Uno del otro Totalmente Así que Son 3 clases diferentes Lo dejaría ahí Es una mecánica Para la legendaria Que hemos visto Para sacarle un partido Bastante más óptimo ¿Y tú qué piensas ahí De este mago del límite? Que es buenísima Básicamente ¿Cómo se llama? El Kurt El Kurt de El Kurt de Rito de Tierra De Rito Le hacía falta un área La verdad La verdad que sí Quizás esta sesión A ver En Shikiami Dudo Sí Porque como ella te da la esencia Dices tú Para tener un área Como área Y tenés claro Que incluso Para hacer 4 de área Pero no sé No creo Pero bueno La opción está ahí Y que bueno Que se va a usar Con el primer efecto Con el primer efecto Se va a usar Con el segundo Ya ni te digo Ya ves A ver Con el segundo efecto Esta carta es De las mejores limpiadoras Que hay de mesa Actualmente Porque al fin y al cabo Tú estás En el turno En el que lo haces Estás consumiendo 2 manas Y un punto de evolución Ya está O sea Todo lo demás Es porque no lo tenías Previamente jugado Pero son cosas Que son inmunes A que las mate el bicho Porque no son bichos Son amuletos Que no hacen nada Entonces En sí mismo Pues es un cartonazo Que encima Le podemos sacar partido Con cosas que vamos a ver Ahora Más adelante La carta está muy bien Vamos a ver la siguiente Otra plateada Símbolo de tierra por cero Última voluntad 6-20 o menos Más cartas en tu mazo Invoca un golem guardián Bueno La sinergia de las 20 o menos Carta en tu mazo No se utilizaba mucho Fuera de la arena Pero A un símbolo de tierra por cero Eso ya me parece Bastante bueno Simplemente porque vale cero ¿Qué te parece Tiene este círculo Telúrico? Pues imagínate Jugar 3 de estos Por coste cero Sí Y jugar al otro amigo O jugar dos de estos Porque al fin y al cabo Solo por romper dos Jugar dos de estos Y al otro amigo Por coste dos Y un punto de evolución Has puesto Dos golem guardianes Un 4-4 Que acaba de evolucionar ahora Y has limpiado del 4 Toda la mesa del rival Bueno Lo de los golem guardianes Si te quedan 20 o menos cartas Que es ya más complicado Que lo de los golem guardianes Solo si te quedan 20 o menos cartas En el mazo Pero estamos hablando de Rónico Que tiene un montón de robos No hay que olvidarse De que Rónico Tiene la capacidad de robar Más avanzada actualmente Igual Yo creo que el efecto De última voluntad Va a ser muy anecdótico ¿Tú qué piensas ahí? Sí, para mí sí Es más por Más por ser un amuleto de cero Que por el efecto A ver Combina muy bien Con la de robar Combina muy bien Con la que hay ahora Que cada vez que juega Con un símbolo de tierra Hace uno de daño Con esas dos cartas Combina muy bien Ya simplemente por eso Creo que es muy buena Incluso con la legendaria Esta Que es el Que vos juegas en turno 1 O lo mejor Está en turno 1 Está de cero y después Él y te roba dos cartas En dos turnos Sin que se Más Puedes hacer En la jugada Más hardcore Que habría Que sería ¿Os acuerdáis De en Vampírico Que tuvieron que nerfear A Flauros? Sí Pues es una mecánica Parecida Doble de esto Y el otro Y tendrías Durante dos turnos Que se activaría Así el rito de tierra Es eso Te da Una jugada muy buena Esta carta es Para quedarte La sí o sí En la mano En turno inicial Es que vale cero Cualquier cosa por cero Es eso Que valga cero Que valga cero Es muy importante Incluso Los sigil de uno Siempre fueron muy buenos En general Tanto que te ponía El guardia cero Como el que te roba Carta que lo tenemos Todavía Que por si Era muy bueno Y Pues un sigil De cero Sí Está bien Si no existe Muy bien Te activa muy fácil Tus cartas Que necesitan sigil Tanto la que roba Como la que se daña Sí Vamos a ver La siguiente Ay Maguisa ¿Verdad? Maguisa ¿Verdad? Me olvidé Imagínate Maguisa Activarla Maguisa El 3 Que verdad Maguisa 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 No es una tontería La niña No, no, no Con dos de estos Y una curva De sigil al 1 Sigil al 2 Ya tenés Maguisa El 3 Maravilloso Que sal 4 Daría Y esta Aquí No sacan una máquina más Evidente de las máquinas Para el mazo de máquinas Simplemente Agrega un modo de reparación A tu mano Evolución Reduce el costo De un modo de reparación A cero Y a un 2 2x2 Máquinas Algo que decir Ni perder la carta Aparte que Como una máquina Queda un modo de reparación Es una carta bronce Para máquinas O sea No le podemos pedir más Ya que nos dé Una Una carta Que es una cura O digo Sí Un modo de reparación Te lo pone en la mano Pues No está mal Sería como una versión En la que tienes Menos poder de decisión Que la otra Que te dejaban elegir Entre cura y robot Pero es un 2x2 Que no está mal En el mazo ese Y sobre todo Si ya tienes la capacidad De recuperar manas Con ello Pues Acabaría cumpliendo La misma función Que la que hemos visto Antes de De imperial Que costaba siempre Costaba Era un 2x1 En el sentido Pues Es una carta bronce Tampoco lo podemos pedir mucho Pero Yo creo que Un goble en máquina Mejor Porque de clase Simplemente Y sin duda Es mejor que el goble en máquina Porque el goble en máquina Te lo podían devolver Te lo podían Exiliar Te lo podían transformar Y perdías Ese Ese módulo de reparación Aquí Te lo aseguras Sí o sí La evolución Eso es un etnótico Puro y duro Sí Para mí es mejor la evolución De lo que se piensa Pues pensando Que tenés el El coste 5 El coste 5 Pasa a ser una moneda El módulo de reparación Sí Puede ser muy interesante Esa evolución Sí Y eso te hace mucho más fácil Bajar la quimera Mientras Seguís robando cartas Porque Pensando que tenemos La quimera ahora Tu turno debería ser A partir de que tenés El coste 5 Porque si no El coste 5 No jugas Sí Vos El turno 6 Lo que querés hacer Es hacer una quimera Buena Para luego Devolverte la mano Y dejar una mesa buena Exacto Y esto te ayuda Van a hacer los pp Porque vas a tener 6 pp Y la quimera La vas a bajar por 4 Seguramente Más o menos La vas a bajar por 2 Pero ya te cuesta otra carta Y que No es seguro Ni siquiera que tengas esa carta Esto lo que te ayuda Es darte un pp extra Mientras seguís Haciendo tu turno Sí Puede ser más relevante De lo que parece Ese modo de reparación Por cero Entonces Pues es interesante El único problema que tienes Es que Tienes que cumplir Otra condición Que es de mitad de partida Antes Pero sí Es una carta que Tiene tanto al comienzo Como a la mitad Como al final de la partida Si no Si no juegas el coste 5 No juegas ¿Sabes? Es algo que tenemos que dar Por sentado Porque si no Vamos a dejar la partida Que no pasa Es que el mazo Era así Antigualmente Era El tío del libro El tío del libro Ese Y ya está Y conveaba Bueno Carta Interesante Máquina Vamos a la siguiente Mira Hechicero De hielo Y nieve Por 5 En 4 5 En natura Preludio Si hay algún amuleto Al día del juego Devuelve uno A tu mano Y transforma Uno de los comandos Enemigos Con mayor fuerza De ataque Al azar En un muñeco de nieve Vale Un efecto de transformación Bastante fuerte Pero la carta Tiene un problema Que En un mazo En natura Tú lo que quieres Es avanzar Los árboles Lo más rápido posible Y esta carta No ayuda a ello Esto es para un arquetipo Más lento Así que la carta Yo no la termino de ver ¿Qué piensas tú Nipper De este hechicero? Es que Es una carta reactiva O sea Las cartas reactivas Dependen De lo que esté haciendo Tu rival No No de lo que hagas tú Y El mazo De runy con natura Es un mazo De Por así decirlo Y Es como Yo juego solo Convertir algo En un muñeco de nieve Es muy bueno Porque transformas algo En 1-1 Sin habilidades Si lo que ha transformado Era muy importante Para el rival Es lo que has ganado Si lo que has transformado Es algo Que lo has transformado Porque este ha tocado mesa Pues es anecdótico Lo de devolverte un amuleto Siempre es importante Para este mazo Pero es que cuesta 5 El bicharraco Y hay mil cosas Más baratas Para poder hacer la mecánica De devolverte árbol De hecho O jugarlos otra vez O generarlos No lo veo Es una carta bronce Y Como ya he dicho antes Las bronces Hay que verlas Con otro ojo Pero Esta se queda Un poquito floja Para lo que es La mecánica en sí misma Que es buena Pues No es No es buena Es normalita ¿Tú qué piensas Ahí De este hechicero? Muy caro Muy caro Y no entra ¿No? Así Así Regresa Un amuleto Y te gana La partida Diría muy caro Te entiendo Poster en lastra Sí Para arena Buena Para arena Buena Venga Ya Se le ha ganado El arena Así que Tengo mucho De nieve Venga Gol en de éter Por 9188 Inflige 6 daño A un comando de enemigo Torroto Pero lo importante Esta carta Fragmento 2 Es un símbolo de tierra Preludio Inflige 3 de daño A un combatiente enemigo Me parece una carta Muy buena A un removal Y ya te deja Un símbolo de tierra Me parece Bastante bastante buena Mazos de ritos ¿Qué piensas tú Nipper? Es que esto es El rito de tierra Que ya conocíamos De coste 2 Que hacía 3 de daño A un bicho a la mesa Solo que la han puesto Que detrás Hacía 2 Hacía 2 Hacía 2 Hacía 2 Sí Mira mejor todavía Era peor Es un power Básicamente La han convertido En un golem Sí Es un power Por todo Es un power Es un power De esa carta Y la otra Se usaba O sea Vas a usar Esto se va a usar Siempre Carta Es que es eso Las cartas Que vemos Hay un bicharraco Por detrás De un coste Infumable Pero Ah Que tiene un uso real Tiene un uso real Es una trampa Si es que cuando revelaron Cuando revelaron Las cartas Yo vi esto Y dije ¿Para qué lo voy a leer? Se me ha hecho un efecto De mierda Me imaginamos solamente El efecto de abajo Sí, sí Bueno el de arriba No sé en español Como está Yo lo estoy mirando en inglés Y está el de abajo Sí, abajo El de hacer 6 Tener cualquier Una regla Así rápida Para identificar cartas Es Esa carta es bronce Cuesta más de 6 Mira si tiene un efecto Para usarla de otra forma Bueno pues Carta muy buena Para rito de tierra Yo diría que esencial Y esta carta Hechizo de absorción Bronce Exilia un combatiente Enemigo Con dos o menos Puntos de defensa Si hay 20 o menos Cartas en tu mazo Exilia cualquier Combatiente enemigo En vez de uno Con dos o menos Puntos de defensa Roba una carta Yo esta carta No la veo No la veo Yo quiero saber Si el efecto De robar cartas Con las de 20 Supongo que sí Pero si no es Con las de 20 Ya me la planteo Yo creo que es Con las de 20 Pero hay un punto Hay un punto Se aplica así o sí ¿Por qué no ponen Y roba una carta Y ya está? El efecto De robar una carta Se aplica En los dos métodos Ah sí? Pues entonces No es tan mal Tanto uno de dos Como uno de Cualquier Uno de dos de defensa Como uno de cualquier Mira si roba una carta Por tres Eliminando un bicho No es tan mal ¿Ves tú? Si roba cartas siempre Que no creo Se llevan Shiki a mí Si no no Yo creo que va a ser que no Porque esta tiene pinta De carta Pero mira el dibujo Esto dice Soy de arena Si es que Si roba Si roba No saben escribir Que no saben escribir Pero bueno Ya lo podremos Yo lo estoy Yo estoy poniéndolo ¿Qué os parece? Si hacemos un pequeño Parón de cinco minutillos Vamos al baño Por agua Lo que sea Y seguimos Como queráis Yo estoy fresco Yo necesito ir al baño No por otra cosa Dale abuelo Bueno pues Escribe mucho Que le digas abuelo Da Tiene guapa Justo Bueno pues mira Os dejo con Con ellos dos Si quieren seguir charlando Uy donde está esto A ver La carta esta Todo dependerá Si Si se le puede aplicar Lo de robar una carta Si se roba Todo depende de eso Es lo más importante Que tenga dos de defensa o menos Tiene que apuntar muy fino ya Campeón Ídolo Máquina fiera Más todo Las cosas están pareciendo A los del chat La expansión Os Os está gustando Lo que estáis viendo Os está asustando Hay muchas interpretaciones De lo que estamos viendo La de no motearse De 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 Eso es 10 de 10 No podemos motearlo Remotamente Así que F Porque se fuera en el Discord Todavía No Al menos Piensa una cosa Yo tengo una Una colega Que Es de estas Que hace streaming También Y Ella es muy vasta O sea Todo es muy Muy vasta No tiene un filtro A la hora de decir las cosas Ni hacer las cosas Sí Parente mía Y se los lleva al baño Y dices ¿Por qué haces eso? Eso duele No se juega Valdein Y sabe que está un poco Traumado con Valdein Y eso que no era Lo más importante A ver Era un mazo Que estaba ahí siempre Porque es daño Directo a la cara Pero Va a haber un pequeño Cambio de paradigma En la expansión Y esto Está bien Literalmente Y no es tan pequeño El cambio de paradigma Cuesta 7 Ya estoy por aquí Por cierto Ah bueno O sea que vino Ya no No digo nada Lo dejamos De hablar Mal de short Ah vale Gracias Nada Es lo típico Estábamos diciendo Cosas como Menos mal Que no tiene Los cascos inalámbricos Y se los lleva al baño No 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 he conectado Lo inalámbrico Porque los puñetados Se apagan de vez en cuando No me fío Sé que los tiene Bueno pues Bueno Vamos a ver Lola Ginete Llameante 2 2x2 Máquina De Dracónico Preludio Si hay 2 o más cartas Máquinas en tu mano Si incluye esta carta Obtiene poder de golpe letal Y guardia Aumento 7 Obtiene más 2 Más 2 Y poder de asalto Si hay 2 o menos Combatientes enemigos en juego Inflige 3 de daño A un combatiente enemigo al azar Repite este efecto Dos veces Si hay 3 o más Combatientes enemigos en juego Inflige 2 de daño A todos los combatientes enemigos Madre mía Cuántas cosas Esta carta Pues una carta Máquina Que Gana muchas cosas Puede ganar asalto Para acabar las partidas O simplemente Tiene una habilidad muy buena Como golpe letal y guardia Y parece bastante interesante En un mazo Así agresivo de máquinas La veo Pero No sé si puede tener Una utilidad Real dentro de Otro arquetipo de dracónico ¿Qué piensas tú Niper? A ver Un mazo de máquinas De dracónico Es difícil imaginárselo Ahora mismo Porque estaba el de Pero Pero Si llega a asistir Esta carta es un 2-2 Con guardia y golpe letal Por 2 Sí Ya por su aumento Tiene una capacidad buena De limpiar la mesa Depende de lo que haya en la mesa Si son 2 bichos o menos Hace 2 golpes de 3 A la mesa Individualmente Obviamente Y si hay una nube de bichos Pues Hace 2 de daño A toda la mesa En ese sentido Pues Es una versión nerfeada En aumento 7 De lo que es el dragón negro Que tenemos actualmente Esa es mi opinión Es una versión Inferior Pagas mucho ¿No? Sí Tienes que pagar 7 Para que tengas alto Exacto Es que ese es el problema Que es una versión Cara del dragón negro Para eso ya tienes El dragón negro ¿Tú qué piensas ahí De Lola? Que tiene un texto Bastante largo Es que no sé A mí siempre me cuesta Ver máquina Dragón No sé A mí también Es un mazo muy Que no termina Es como Lo que yo siempre digo ¿Para qué vas a jugar esto Si vas a jugar una tura? ¿Sabes? Y partir de la boca Más rápido Y consistente Sí El dragónico de máquina No No ha brillado Ya o nunca Bueno pues Lola Tenemos Byron ahí Que es una carta muy buena Es lo mejor Y sin embargo No se usa Bueno Pues adiós Lola A ver la siguiente Cierto Antes de que cambiemos de carta Rolly Polly Intensifies Los americanos Lo han llamado Rola Toma ya tío Rola En serio Rola Vamos a escuchar Rola Rola Siempre hacen lo mismo Plesiosario De la Odeada Por si hay un 5-5 Preludio Tu líder Obtiene la habilidad Cada vez que descartas Una carta de tu mano Inflige 2 de daño A un combatiente enemigo Al azar Y al líder enemigo Este efecto Permanece activo Durante el resto de la partida Y no es acumulable Preludio Si tu capacidad máxima De BP Es 10 Este combatiente Puede evolucionar Sin usar punto de evolución Y con la evolución Descarta una carta De tu mano Y roba 2 cartas Si has descartado Una carta natura También restaura 2 de defensa A tu líder ¿Qué os parece esta carta? Que es una carta Que nos mete En la mecánica De Descartar cartas Para robar Y encima Va haciendo daño Puede llegar a evolucionar Gratis Y También te puede llegar A curar un poquito Me parece Bastante interesante La carta No sé si tendrá cabida En el mazo de Valdein Pero La verdad es que Tiene buena pinta ¿Qué piensas tú Nipar? Es que Valdein No pinta nada Esta carta Porque no tienes nada Que te haga descartar La mano El mayor problema Que tiene El formato de descarte Es que Esta carta Si ese formato No fuera meme Sería Dios Porque está haciendo 4 de daño 2 a la mesa Y 2 a la caga Cada vez que descartas algo Pero es que El formato en sí Es meme O sea Pierdes efectividad En la mano Pierdes todo Constantemente Y Recordemos que Ya era lento De por sí Cuando hicieron Una expansión Enteramente dedicado Que pudieras descartarte Todo el rato Y aun así No ganabas Porque es perder cosas Constantemente Para hacer cosas No Es buena Si el formato No fuera Lo que es ¿Tú qué piensas ahí Del Plesiosaurio? El Plesiosaurio El Plesiosaurio El Plesiosaurio Que Para el Natura Que conocemos No Va a ser Más malo O sea Si puede sacar una variante Además que Más cartas de descarte Adelantero De hecho Ya hay alguna Que otra versión Con Natural Con esto El Tiranosaurio Combina bien con esto El Tiranosaurio Puedes hacer combo Pero es la única Dentro del mazo De Valdein Y esto lo mueve Ah Con el descarte Y el 9 Seguramente Lo lleves igual Por 2 Pega 3 Y te puedes quedar Una carta Para descartar Pero Ese es otro tema Que te puedes cambiar A una versión Con descartes Y a pegar Daños Pequeños A la cara Además vamos a ver Ahora cartas de descartes Que no son tan malas Son Interesantes Por eso digo Si vas a un mazo De Valdein Dependes enteramente De utilizar En turno 9 El Tiranosaurio Actualmente No te lo puedes permitir Tienes que usar El Tiranosaurio Para limpiar La mesa de rival Y tener árboles Cuanto antes Entonces Si puedes permitirte El daño ese constante A la cara Y que lo pongas A franja De que el Tiranosaurio Haga cosas Pues si es un Burst bastante interesante A partir de ahí Pues Todo incógnita Es el problema De descarte Esta carta Puede sorprendernos Porque Te daño Es que te da una pasiva De hacer daño Y parece una tontería Pero Puede que se utilice Más de lo que creemos Vamos a ver otra Vamos a ver otra Dracomorfo De la tormenta Por 3 1 2 3 Esta es máquina Preludio Agrega un robot de producción A tu mano Y reduce su costo A cero Si furia se ha activado Agrega 3 En vez de 1 Evolución Un combatiente Máquina Aliado Evoluciona Sus efectos de evolución No se activarán Es si Cuando lo evolucionamos El evoluciona Otro bicho Pues parece una carta Bastante buena Para un mazo De máquinas Agresivo Genera muchas máquinas Y evoluciona Gratis Pero bueno Hemos dicho antes Que el mazo De máquinas No es muy bueno ¿Qué piensas tú Niper de este Dracomorfo? Si no fuera Porque no le activa Los efectos Al otro combatiente Con Baelion Esta carta Tendría un combo brutal Estamos hablando De hablar De máquinas O sea Es algo Que están intentando Darle fuerza La máquina Es muy buena ¿Con qué carta Se comba? ¿Con cuál Carta Le comba? Haría Con Baelion Perdón Con Baldein Con Baldein ¿Qué iba a decir? ¿No? No ¿Cómo es de...? Ah, con el máquina Pero ¿Cómo se llama? ¿Con cuál dices tú? Va Byron Con Byron Ah, con Byron Con Byron Con Byron Haría combo Pero Pero no se activa El efecto De generar otro Aún así Estaría evolucionado Al fin y al cabo Estaría dando bufos Sería un bicho Que estaría dando bufos En sí mismo No está mal pensado Pero Es muy fuerte Si el formato De máquinas Tuviera potencia A ver Yo la evolución De esta carta La veo más pensada Para Tú la evoluciona A él Para tradear Y evoluciona A un bicho en mesa Para que piga la cara Eso es lo que yo creo La evolución Pensando en agro Porque Los robots Te los Entonces puedes jugar Un robot también En ese turno Puedes bajar el robot Que te generó Y evolucionarlo Y te queda un 4-5 De pegar 3 Si se abrevia el robot Mejor Incluso para Un desconceo Un desconceo Siempre podemos ver Un desconceo Sí, sí Por ejemplo Tú piensa Este bicho Si lo juegas Con Evo y Rampeo ¿No? Dices tú Mucho Evo y mucho Rampeo Pues interesante Dijo una tontería Déjenme hacer un pan Esto por ejemplo Es para jugar Un propio robot Que te ha generado O sea Tú lo juegas a él Juegas al robot Lo evolucionas a él Y tienes para limpiar Con 7 de fuerza En dos fuentes A ver Lo de la evolución gratis Le hace una carta Bastante interesante Pero yo es que Esto lo veo Para un mazo agro Es que claro Es que el máquina Fuera del agro No lo termino yo de ver En el agro Tiene sin error Con la 1-3 Tiene bajo un 1-1 Si le juegas Un 5 este y esa Con el robot Está generándolo Así que no está mal Para la Llevar Porque En si está Lo que vos decís Puedes hacer Evo Y hacer Evo Algo que pueda pegar la cara Y puedes traer con este Y pegar la cara con el otro Y no perdes el Evo Face Exactamente La tía esta Que cuando evolucionamos Algo al lado Hacía cosas Si por eso La que saca Los dragoncitos Esto y Interesante Y esto aceleraron Nexos También aceleraron Nexos Kaya e Inori Es interesante la carta La verdad Que aportan daño a la cara Y funciona De cara De cara A Inori Pues Le puedes utilizar Antes a ella Lo bueno que tiene La carta Es que Como él ya te da Una máquina Siempre puede evolucionar La máquina que te da Y no depende Que sea un mazo De máquinas Eso está bien No es una carta Que no Puede funcionar Fuera de máquinas Mientras tengas Otra cosa que aprovechar Las evoluciones Como los nexos Vamos a ver Cólera Dragónica Aquí vamos a ver La carta Una de las cartas Polémicas Rugido de Rowen Garras de Valdain Rugido de Rowen Un PP Así un rampeo De un PP Y la garra De Valdain Destruye un comandante enemigo Al azar Por 3 Nada mal Usa los papás equivalentes Se ha estado Y si furia se ha activado Hace los 2 efectos Te da rampeo Y destruye un bicho El atorio Vamos Una barbaridad de carta Me parece Un remobal Muy bueno Muy muy bestia ¿Qué piensas tú Nipper? Pues A ver De por sí La carta Es como una versión Un peli más cara De lo que es el hechizo De Valdain Una vez has evolucionado Valdain Cuando lo juegas Por segunda vez Por lo tanto Tiene utilidad Porque no tienes que haber jugado Dos veces el hechizo Valdain Para que haga el efecto Otra cosa El rampeo En sí mismo Pues por 3 El rampeo Es un pelín caro Porque Sí Porque es caro Corte 3 Porque recordemos Los dos rampeos Que tenemos actualmente Son En lo más importante Porque hay más Sería El propio oráculo Que cuesta 2 Y El terrorátido Que cuesta 3 Pero es un 2-2 Que queda en la mesa Y has roto un árbol Con lo que estás robando también Entonces La faceta de rampeo Es cara La faceta de limpiar Un bicho Aleatorio De la mesa del rival A ver No está mal Porque por 3 Estás matando algo asegurado No es daño Es algo se muere Entonces Algo que no pudieras Hacer el objetivo O algo que no pudieras Matarlo A través de daño Por ejemplo El samurai este Que no puede morir por combate Muere solo con golpes letales Como tal Pues sí Pero así Es que le falla La parte de rampeo En sí mismo Me parece a mí ¿Y tú qué piensas ahí De esta colera dragónica? Que es De las mejores cartas De la expansión Creo que es suficiente Decir eso O sea Está sobre coste De un oráculo Pero Lo vas a llevar igual Porque por 3 rampeas Es otro rampeo Para natura Que El teranodón Y el oráculo Lo más se nota Es cuando tenés 7 8 pp's De ahí entre Que matas un bicho Y rampeas otro Es una bestia Con el turno Con la furia activada Es una barbaridad Que rampear Estando en turno Rampear teniendo 7 pp's No es malo Para nada A ver El tema es Que la franja De utilidad máxima Para decir Esta carta es muy muy buena Es una franja pequeña De la partida Porque es Desde que tienes 7 manás Hasta que tienes 9 manás O sea Es un espacio de tiempo Bueno Esa es la franja Donde está rota Creo yo Pero Tú incluso Si lo usas Como removal antes O como rampeo Si no tienes nada mejor Que hacer Tampoco es que sea Un turno horrible Que es lo bueno Que veo yo Yo te digo Por el tema De matar un bicho A oratorio Por coste 3 Es Es la parte Que más me llama A mi la atención Porque el tema De rampeos No es que tengas Una gran carencia De rampeos En ese mazo A partir de ahí Pues Es que es eso Lo que hay Me deja un poquito Tibio la carta Sé que es buena Pero No te termina De tirar A Sai si le gusta Si la ves muy buena Es buena Se me creas Tiene 3 Se me cree 3 Pues muy bien Vamos a pasar A la siguiente Yo también pienso Que es muy buena Dragón de amalgama Otro máquina Por cuadro Un 4 o 3 Preludio Inflige 2 de daño Al líder enemigo Otro comandante Máquina Obtiene 2 más 0 Ungabunga A la cara Ungabunga Más a la cara ¿Qué te parece Míper? Ungabunga Es un gabunga Esto Tú tienes otra cosa En la mesa Y le dices Pues tú Pega más fuerte Y aparte Ya está pegando Más fuerte Esto por ejemplo Para jugar el dragón negro En turno 3 Y esto lo juegas En turno 4 Y el dragón negro Pega bastante fuerte Y le has bajado Muy rápido la vida Al rival En turno 4 No, no funciona Solo Buffa Como a deben máquina Buffaría Una máquina 1-1 O algo así O Sí O cualquier Otro bicho Máquina Por ejemplo Tenemos también La La sirenita Que se nos olvida Mucho de ella Que tiene asaltos Y Se nos olvida Que hay cartas Máquinas De dracónico Son muy agresivas Y Con este apoyo Pues posiblemente Se puede jugar El dracónico agro Quizás no sea Tan bueno Como el dracónico Bueno Quizás no No va a ser tan bueno Como el natural Yo lo dudo Pero lo mismo Un mazo agro De gente Y que Recordemos que En natura En máquinas Sigue existiendo Que puedes jugar En torno al Ángel de máquina También Para tener una mesa Fuerte en los Oficiales Y cosas Por el estilo O sea Es un mazo Que no estaba mal De por sí Era Carecía de fuelle O sea Se quedaba Sin fuelle Muy rápido Y sin Contrarrestaban Lo más mínimo Se quedaba Sin daño Y sin robo De cartas Y eso era Su problema Entonces Con esto Puedes potenciar Más rápido Todavía Esa aceleración ¿A ti qué te pareces Ahí este dragón De amalgama? Onga Onga Correcto Pega la cara Y punto Yo qué sé Supongo que Si Vamos a la siguiente Carta Este Egosaurio Floral Uy qué bonito Por 5 en 5 5 en natura Tienen vestida Preludio Descarta una carta De tu mano Si has descartado Una carta natura Obtiene poder de guardia Última voluntad Roba una carta 5 en 5 por 5 Que tiene en vestida Puede ganar guardia Filtramos cartas del mazo Nueva sinergia De descartes Bueno nueva Recuperada sinergia De descartes La carta no parece mala Por su estadística Y efecto ¿Qué te parece Niper? Que sea un 5 en 5 por 5 Con en vestida Hace de que la carta Se vea útil En el momento De ser jugada Descartar de una carta De la mano En algunas ocasiones Puede ser útil Descartar de una carta De natura En un mazo Dedicado a la natura Pues normalmente No suele ser Tan eficiente Porque Todas las cartas De natura Tienen una utilidad real En todos los momentos De la partida Prácticamente Lo único Que te puede descartar Así que no te valería Sería un guía del páramo Sí Sí, por ejemplo Y Y de que con última voluntad Te robas una carta Pues Es un poco para compensar Es el primer coste Está más que nada Para apoyar a la carta nueva Al Bicho este De las profundidades Sí Totalmente Sí ¿Y a ti, ¿sabes qué te parece Este dinosaurio? ¿Te da árboles? No Pégala No lo quiero, ¿no? No me da árboles No lo quiero Salvo En la versión esta Que yo te digo De descarte Supongo que Ok Pero por más de eso Si no funciona No funciona esto Así que O sea Para arena Carta de arena Madre mía Qué duro Carta de arena Pobre tío Vamos a ver la siguiente Esta sí La siguiente sí me gusta Por uno Promesa del dragón serpentino Descarta una carta De tu mano Roba una carta Si furia es activado Roba dos cartas En vez de una Me parece Una muy buena carta Para filtrar Robamos mucho Y poder robar Dos por una Quitándole una carta Me parece bastante buena ¿Qué te parece, Nipper? Pues que es buenísima Por uno Estás robando una carta Y quitándote algo Que no te va a servir De nada en ese momento Y hay tres copias De las cartas En el mazo O sea No Si te quieres Quitar algo Porque Por costes O por curva O porque ya no tienes Utilidad para esta carta Ya te molesta ahí La puedes cambiar Por una O incluso dos cartas Y estamos hablando En dracónico Que la furia No es algo que sea Tan difícil de alcanzar Entonces Es una carta Muy muy buena ¿Y a ti qué te parece, Sai? Esta promesa del dragón A mí me encanta Tanto para el descarte Porque es un descarte Por uno Estamos hablando Que con la legendaria Son dos de daño extra Y el ping A la cara A la cara No Al bicho Y que Incluso En natura Creo que podía entrar Porque o sea Normalmente tenías cartas muertas La típica mano De que tenés tres Y no lo vas a bajar Y robar por una o dos cartas Bastante bueno La verdad Los páramos Que nunca lo he usado Para nada Después el primero No sé Creo que puede tener utilidad O sea De la descarte Es la mejor Porque tiene un coste barato Y roba cartas Esta carta Yo creo que es una Una carta que va a verse En todos los formatos De dracónico Posiblemente Es bastante buena Bastante bastante buena Incluso en un mazo agro Como se puede jugar En todos Vamos a ver La siguiente Dragonera Sanadora Por cuatro Un dos Ahí Tiene bastante vida Si esta carta es descartada Restaura tres De defensa Atulidar Al final de tu turno Restaura tres De defensa Atulidar No pues una carta Que cura bastante La verdad En el mazo De descarte Una curación Gratis De tres Y luego Un bicho en mesa Que No esta mal Como bicho en mesa Lo que pasa Es que no creo yo Que estos se jueguen Nada más que en mazo De descarte Quizás por el descarte Y una especie De efectos de azaras Que te va curando Que te parece Nipper Es que No la veo Como combatiente La veo como un target Para descartar algo Y que no te duela También hay que tener En cuenta De que Te cura La vida máxima Es veinte Si estás a veinte De vida Pierde importancia O sea Si tú puedes Mantener la partida Con tú la iniciativa De tal forma Que no te estén Haciendo daño Pues pierde Más importancia Todavía Como Ceres Pues pierde Más todavía Porque Ceres Tiene un impacto Que es lo que Aparte de la acción El impacto Es lo que de verdad Hace a Ceres Lo que es A ver Es bronce No vamos a pedirle Que sea igual que Ceres Ni la dorada Ni la legendaria De Ceres Pero En sí mismo Necesitas de verdad Curarte tres Todos los turnos Con un bicho Que puede morir Me entra Una seria duda Para descartar Pues sí Obviamente Esta carta Es una carta Que entra finísima En descarte Todo lo que sea Descarto Y haces una cosa Es un eco Estás haciendo algo Porque sí ¿Tú qué piensas ahí De esta dragonera sanadora? Me parece feo El efecto De descartar Y curarte No le veo necesidad Es un poco más Y bueno Y en mesa Es una 2-6 Quizás En 2-6 Está bien Los stats Porque sobrevive Bastante bien Sobre todo Entre 1-4 Con Evo Recordemos Shizuro Que es una 5-7 Esta es una 4-8 Tiene casi los mismos stats Solo que Shizuro Está rota Pero bueno Te va curando 3 Así que quizás Quizás Es dragon Si vuelve un meta Muy muy agresivo No creo que Haya un meta Muy agro La verdad Pero esta es la típica Carta que solo es buena En un meta Super agro Porque te Obliga a que la traves Y no te va curando Y es muy molesta Fuera de eso No la veo En un meta En un meta en el que Por ejemplo Este vampírico Arriba del todo Que vampírico Siempre intenta ir Fino a la hora De cantidades De daños Que te hace O sea Te va picando un poquito Y después Con el daño Cuando lo tienes asegurado Te pega la hostia fuerte Pues en este tipo De metas En los cuales Vampírico esté arriba Pues si Puede tener Bastante importancia Esa carta Fuera de ahí A no ser que Descartes exista El resto Pues como que Es un poquito XD Ya que es Es una carta más Que no es natura No te genera árboles No tiene impacto No tiene vestida No tiene guardia Pues Incluso puede llegar A ser ignorada Si no la evolucionas Pues Una carta que No es su época Simplemente En otra época Quizá hubiera sido buena Vamos a pasar Tiene 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 5 expansiones Para encontrar su hueco Totalmente Dragonmorpho de Tomfass Por 6 Son 4 4 Otro Dragon Máquina Invoca 3 rabas de producción Fragmento 1 Cuenta regresiva 3 Al final de tu turno Agrega un rabas de producción A tu mano Curioso El efecto de fragmento Nos puede llenar La mano de rabas de producción Como coste completo Llena la mesa Pero creo que Llega un poco tarde Creo que A ver Un 4-4 Y 3-1-1 No está mal Pero Creo que es insuficiente A mi la carta No me termina de convencer Pero no sé Que te parece a ti Niper Que es una versión mala Del Que hay en Imperial Que cuesta Que es un 2-2 Por 2 Y si lo juegas por 4 Te pone dos robots en mesa Esta es la versión mala No tiene una jugabilidad Diferente Si el fragmento Pusiese ser la roba En mesa Sería bastante mejor Pero lo bueno Que con el fragmento Cuenta regresiva de 3 Y al final del turno Te produce 1 Pero es al final De tu turno Por lo tanto Es algo Que el rival dice Mira tengo algo Con lo que chocarlo Y hacer mis impactos No le veo importancia Si fuera que lo generara Al final del turno Del rival Pues a un tal Pero generándolo Al final de tu turno Que tú no le sacas Partido a su robot Y el único que se lo puede sacar Es tu rival Pues no me convence ¿Qué piensas tú Sai Del Dracomorfo este? Estaría buenísimo Si te diera Ada Si estuviera un forestal Pero acá no Para qué querés robot A la mano Si yo tampoco lo entiendo Para descartarte Para descartartelo Porque eso es muy malo Porque si no No lo entiendo Es lo peor Es lo peor De lo que habías pensado A tú pensabas Que lo generaba en mesa No, no Y era mano Si tuviera en mesa Te haría roto No, si tuviera en mesa Te haría roto Claro, esto en un mazo agro Sería la hostia O porque está al final De tu turno No, da igual Y Y Aunque los más gigantes No van a pegar la cara Así que Aún así Aún así es malo Cuesta demasiado Es una versión mala Del de Imperial No, es malo Porque lo genera en la mano Y no tiene sentido A ver, la siguiente Está fuera de la clave Y aquí tenemos otra carta De la de descarte Anquilosaurio rocoso Perdón, dos, dos Descarta una carta De tu mano Inflige una de daño A un combatiente enemigo al azar Si has descartado Una carta natura También inflige Que une daño al líder enemigo Última voluntad Roba una carta Bueno, esta carta es sencillita Para el mazo de descartes Y es una dos por dos Simplemente natura Y el efecto de descarte Es bastante decente ¿Qué piensas, Nipper? Es que esta carta Fuera de un mazo de descartes Tiene utilidad Porque Un mazo de cualquier tipo de dracónico Estás regenerando la mano En un bicho que cuesta dos O sea No te destruye el turno Y vale Has descartado una carta Y cuando él muera Que es fácil que muera Porque son dos, dos Te robas una carta Entonces Ahí no hay problema Si te has descartado Una carta natura O encima Haces un punto de daño extra Que va directamente A la cara del líder Que eso De cara A acelerar O potenciar Los daños De Valdein En un turno Pues Puede ser Incluso útil En ese sentido Si no tienes otra cosa Mejor ¿Tú qué piensas Hay de esta carta? Para un mazo de Valdein Por ejemplo Suponiendo que existe El descartes Está bien Si no Tú no la ves fuera En otro mazo Que no sea el descartes ¿No? Simplemente No En arena De cara A expansiones Posteriores A que empiecen Ya cuando empiecen A perder cosas Los de natura Y tal Pues No sé No sé Cómo sobrevivir A esta carta Sí, sí Pero es eso Es la única carta Que veo De descartes Que podría salir De su mazo Puede que salgan Más cartas de descartes La expansión que viene Eso puede ser Perfectamente Y en la mini expansión Ténlo por seguro Vamos a ver La siguiente Aliento de Dracomorfo Por 3 Hace 6 de daño Y si la descarta Roba una carta Me parece bastante decente Por 3 6 de daño Me parece un rival Potente Y el efecto de descartarla Pues está muy bien Porque Sigue robando una carta Y los bichos Eso suelen dar otra carta Entonces Está sacando una carta gratis ¿No? ¿Qué te parece Tiniper Este aliento? Pues Que es Por costa 3 Uno de los hechos Que más daño hace A un combatiente enemigo Sí De hecho es el que más O sea Eso ya Habla muy bien de él Que si de daño Va a tener Te quitas cualquier problema Que haya en la mesa O al menos Lo ablandas tanto Como para poder matarlo De otra forma Y Si Tienes la mecánica De descarte Estás robando Una carta extra Porque normalmente Todas las mecánicas De descarte Tienen O un robo U otro efecto Entonces sería Ampliar El efecto ese Como un robo Me parece estupendo Te mata un cubón Ya es buena Bien visto Doctor Te mata un cubón A ver Está buena para El Limitado Con Con la 2-2 Que hace daño A la cara Y Y la La Facehand Facehand No Como se llama El Terefade Si el Terefade La Manuel Está bien Porque Te entiendo Trae los likes Esta Esta Yo que sé A mi me encanta Yo que sé Está bien Pero Ni siquiera en el descarte Porque se supone Que el descarte No Haciendo menos Pero No sé Es como Como Ramaval Yo lo veo bastante decente Por 3-6 de daño Es interesante Bueno Estamos hablando Es que estamos hablando De que por 3-6 de daño Pero bueno Sí, claro Estamos hablando Que por 3-6 de daño Si eso sí es verdad Pero es que el otro No hace objetivo Y esta sí Es la diferencia Ok Y hace 6 de daño O sea Prácticamente es matar A cualquier cosa Incluso puedes hacer otra cosa Que es jugar Esto primero Y después la otra Y estarías matando Dos bichos por 6 Primero podrías matar Al bicho Que es un problema Y después ya Y te preocupas De matar al otro Que no lo puedes acceder Tú de ninguna manera Que Eso típico Que te llenan la mesa Con varios bichos Para diluir Las posibilidades De que puedas matar Al bicho Que no puede ser target Pues tú primero Matas a uno Que sea matable Y después El objetivo Del hechizo De dual Pues tendrías Más ratio De posibilidades O incluso Un 100% De posibilidades De matar Los que ya Las quieres matar 6 de daño Por 3 A la mesa Es bastante bueno Sí, yo creo Que una carta Bastante buena Pero No le tiramos más Vamos a ver La carta de bronce No podemos pensar Que ella es como grado Es una carta de bronce Exactamente Nigromantie Nigromante Nigromante Gremory Adivinale la muerte Legendaria Por 2 Son 1 3 Materialización Invoca esta carta Al comienzo de tu turno Si el número de sombras En tu cementerio Es mayor que el número De cartas En tu mazo Así que tienes que tener Mucha sombrita Cuando este combatiente Entra en juego Si el número de sombras En tu cementerio Es mayor que el número De cartas En tu mazo Tu líder Obtiene la habilidad Si usas nigromancia Agrega X sombras A tu cementerio Y restaura X PP Una vez por turno X es igual Al valor de nigromancia Este efecto Primero está activo Durante el resto de la partida Y no es acumulable Bueno pues Un bicho con guardia Que sale Desde el mazo Y que hace que Cuando jugamos A efectos de nigromancia Recuperamos Los PP Y encima No perdamos Esa sombra Carta muy interesante Que da pie A mazos Con combinaciones Muy 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 chulas La verdad es que Me encanta Realmente no sé Que mazo montar En torno a ella La veo una carta Mucho de experimentar Pero me parece Muy buena ¿Qué te parece a ti Niper? Me preocupa Que en la ilustración Has bufado A A Gremory En realidad Siempre ha pasado Ya Pero a ver El tema es Tiene Una cosa muy importante Esta carta Que Es un combatiente Por coste 2 Que son 1-3 Con guardia Sí Eso de primeras Ya hace de que sea Una carta muy molesta Segundo Eso es Si la tienes en manos Si no la tienes en manos Puedes contar con la parte De materialización Porque Solo es si está De niperazo Para que se active La materialización O tiene que avanzar Mucho la partida O ponerte como un enfermo A generar sombras Exactamente Y Lo que te da Es si después las consumes O tienes consumidores de sombras Actualmente En Negromante El consumo de sombras Lo tiene bastante Equivalente Al ritmo En el que las generas O sea No alcanzas Volúmenes de sombras Tan elevados No tenemos ahora mismo A Arcus Con Icola Y su mecánica De infinitas sombras Porque te has matado A mil finitos bichos Y tal Para hacer el lechizo De Nicola En ese sentido Estaría la leche Pero ahora mismo No sé yo Dónde meter esta carta Porque A ver Como combatiente En sí mismo Es una carta Muy muy buena Se merece lo de legendaria Solo por Como es como combatiente Pues Tal vez Tal vez Podríamos hablar de ello Como tal Porque recordemos La Yuki Auna La Blanca Nieves Era un 1-2 Que cuando moría Se evolucionaba A ser un 2-2 Vale Tiene muchas mecánicas Pero este es un 1-3 Con guardia Y no utilizas Toda la agresividad Del early De tu rival Solo con esta carta También tiene la mecánica De que Te la puedes Te la puedes robar Con el mazo De su tendón Y con la rueda Porque tiene un ataque Así que Ahí minimizarías Las posibilidades De De que se materializara Porque es muy probable Que te la robes Incluyendo Robándote esta En lugar de cosas Que quieras Más importantes Si Es que es eso La veo más como combatiente Que por su efecto Porque actualmente No hay nada En mi cabeza Que pueda Proyectar el efecto Es que su efecto Creo que es complicado De verlo Simplemente con la carta ¿Tú qué piensas Hay de Gremory? De Gremory Para que la usen Me avisan Y ahí opino De ella Por ahora Tyranten Ilimitado Y puntado Después de todo Lo demás Es anecdótico Prácticamente Lo mismo opino Vale Pues veremos Si en esta expansión Se puede hacer algo Con ella O simplemente Se queda como una carta Para más adelante Que nunca se sabe Me molesta Que me recorte Contenido Me molesta Me saca una carta Como wow No se usa Después Que sirve muy bien Con esa carta Que nos usaba Y es como Ahora sí Me perdí Tres meses Seis meses Nueve meses Un año De la carta Si eso Gracias Eso va a pasar Eso va a pasar Bueno pues pasamos De carta O el metalero difunto Que guapa Que guapa esta carta Por día Es un 5 5 Máquina Tiene asalto Guardia Última voluntad Reanimación ¿Qué opinas tú Zuniper? Me preocupa Lo bien Que va con Enea Es que es demasiado Bueno para Enea E incluso Por su atajo Puedes pensar De utilizarlo Para cargar El El Deucex Máquina Sí Pensé que era El PTP Pensé que era Cargar el PTP Que también 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 El PTP También También se beneficia Que es muy bueno En todas sus formas Es un 5 5 Con asalto Lo de la guardia Es un poco Más anecdótico Teniendo en cuenta El mazo que sería Máquinas de Migromante Hombre El de guardia Si lo sacas con Enea Es una molestia Es necesario Eso Con Enea Que los Bichos De Pacteletos Asalto En vestida Y guardia Este tiene dos Para reanimar También La época buena De reanimar Era cuando estaba Zeus Que tenía casualmente Asalto y guardia Exactamente Es que El tema Es que Este bicho Es un Zeus De máquinas Que a Enea Te lo saca Del mazo Y puede sacar Dos Me encanta Exacto Puede sacar dos Encima Me encanta Es demasiado Bueno esto Para Es diferente El de costa 9 Al de costa 10 Sí Porque una cuesta 9 Y el otro Claro Tienen el mismo nombre Pero son diferentes Tío pues eso Es un puntazo Realmente Aparte Fíjate De que Dice Que no pierde Las habilidades O sea El de coste 9 Podrías llegar A jugarlo por atajo En un momento apropiado El de coste 9 También tendrá Reanimación 8 Si pierde el atajo Si lo pone Al final Agrega tu mazo Un metalero difunto De coste 9 Sin poder de atajo Vale Estaba leyéndolo en inglés Y estaba cortado En la esquinita Vale vale Que lo tengo Lo tengo El tuyo en español Y el mío en inglés Por si hay algún fallo De traducción Yo lo tenía en inglés Justamente por eso Vale Yo me cortaba eso A la pantalla Bueno Tengo demasiadas cosas En pantalla Pues da igual En si Se puede generar Dos bichos Con un salto aenea Y que son 5 o 5 O sea Que burrada ¿A ti te parece buena ¿Te parece buena cara? A mi me gusta Me hubiera gustado más Que estuviera en la época De reanimar Porque se perdieron Un montón de cartas De reanimar Porque no quisieron Dar esto antes Básicamente si No quisieron dar Pero bueno Quizás se puede aprovechar Tanto en PTP Por el atajo Como en máquina Por el bicho en sí Y quizás Si hay suficiente Reanimación Dudo Pero bueno Es un portaje Para reanimar De aquí a Año y tres meses Buena carta Vamos a ver la siguiente Es muy muy buena carta Es sumadora De pala Motorizada Madre mía Por dos Uno a dos ¿Te das un hombre? ¿Te das un hombre? Por dos Uno a dos Es máquina Si este combatiente Es invocado Por un hechizo O efecto Obtiene poder de embestida Y más X Más X X es igual al número De combatientes Máquinas Aliados en juego Y además Tiene golpe letal Pero es que encima Evolución Invoca cuatro robas De producción Me parece una carta Increíble En un mazo De máquinas Y encima Si la sacas Con Enea Tiene embestida Y se bufa Y si no Pues simplemente Con la evolución Pues es muy buena ¿Qué te parece Niper esta carta? ¿Te das cuenta De que si le embocas Con el hechizo A Enea Gana más 4 más 4 Sí Lo que estaba diciendo Y embestida Y además Si la juegas sola Te genera Cuatro droides Que eso es La mesa completa De repente Aparece ahí Que vale dos papés Que vale dos papés Y tiene golpe letal Eso tú Es que Es la La carta más completa Que hemos visto O si no Una de las más completas Esta Esta es la waifu De la expansión O sea ¿Qué me cuentas? Esta tía Tiene Tiene un montón de cosas Que sí Que sus estadísticas No aumentan Me da igual Te está generando Cuatro robots Igual sus estadísticas Además tiene golpe letal Que da igual que no aumenten Igual el ataque que tenga Aunque tenga Aunque tenga Cero de ataque Mata O sea ¿A ti qué te parece Es el efecto De ha hecho Sí ¿Qué te parece Es que tú ¿Qué te parece Esto para PTP Jesucristo Para PTP Incluso Sí Para PTP Y para máquina Para ambos Podrá Podrá haber un PTP Máquinas Podrá haber un PTP Máquinas Fuera de coñas A ver Las cartas máquinas buenas Son esta El rockero Y lo que te baje Las máquinas Así que no sé Quizás sí Bueno El núcleo Pero el núcleo No cuenta en el pool De AN Así que No sé Quizás sí Podría ser Podría ser Curioso eso Creo que Uno o dos ADs Tienen que ir En el mazo De máquina Tú ya lo ves De serie Los ADs ¿No? Es que está El mazo Ya está casi completo Dejar algún hueco Para Para tener capacidad De respuesta A lo que sea meta Y el mazo En sí Tira solo Sí Aenea Va a ser increíble Bueno y vamos a ver Si eso Se puede obtener De más formas Incluso sin Aenea Creo que mejor esto Incluso sin Aenea Como vemos aquí Vamos a verlo Resonancia de los lazos Pues elegimos Entre fuerza de la luna O dedicación de Aenea Vale 5 Si sabemos muy caro Bueno vamos a verlo Fuerza de luna Reanimación 4 Reanimación 2 Reanimación 1 Toma ya ¿Eh? Como atacada Estupendamente La reanimación más Pedazo de reanimación Esa es la mejor La probabilidad Que hay en el juego Y felicidad pasajera Que nos la da esta Dedicación de Aenea Restaura 4 defensas A tu líder Y agrega Una felicidad pasajera A tu mano Sin lo que decías ahí Incluso sin Aenea Aquí tenemos El hechizo de Aenea Que estamos viendo Que va a ser muy bueno Y además Que no es tan complicado Negromancia 4 Negromancia 4 Es nada En vez de activar Elección Activa Reanimación 4 Reanimación 2 Reanimación 1 Restaura 4 4 defensas A tu líder Y agrega Una felicidad pasajera A tu mano Venga Estupendamente Vamos La negromancia La negromancia Que apaga La recupera En la negromancia 5 Bueno es el token 1-1 Chiqui Ami Tú En el 4 siendo primero Y en el 5 No te molesta Y en bastante Con máquina Porque se da Lección Sí Me parece muy buena Carta de Tinipar Sobre todo Lo que ha dicho Sai Es una cosa que iba a decir yo En tema de juego A Suten Doji En el turno 4 Y en el turno 5 Juego de nuevo A Suten Doji Y dos cosas más Exactamente Sí Que esas dos cosas más Puede tener Más valor Puede ser Una amiga Que te entra 1-1 ¿Tú tienes El escudo De Fafo? No es un preludio No es un preludio Tampoco No es un preludio La 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 de preludio Sí Por eso quería Saberle 1-1 Con el escudo Que se dos Te puede entrar El esqueleto Legendario 20 Que trae una carta La que hemos visto antes La que hemos visto antes La que han visto antes Sí Que es 1-1-2 Con golpe natal Que tampoco está nada mal Te imaginas Pero incluso en PTP En PTP Te puede revivir Cuesta 4 en PTP Salvo Lear Anual Ahí, ¿verdad? Bueno Pero podría llevar Que es un 3-3 Esto junto También Interesante Carta El perro Es un tipo Es de Máquina Sí No, pero Osiris También En el cómputo No es máquina Pero Te proporciona Robo Te proporciona Sombras Cada vez que Le ataca Cuando él muere Hace renovación También Pero sí Hace 3 siglos Osiris Estaba descansando Déjalo En el límite Estaba muerto Hace 3 milenios Bueno, cartas muy buenas Y vamos a ver La siguiente A ti me te estás curando Me cago en ti Sí, es muy buena Es que los hechizos dobles En general Están siendo muy buenos No hay ninguno Que sea realmente malo Bueno, por coste 3 Por 3 Medio un bestia Sí, no está tan mal Por 3 Medio un bestia 1, 2, 3 Es natura Última voluntad Agrega un gran árbol De coste 0 Apoyo para el mazo De natura De nigromante Que no se juega ya Simplemente Me parece carta buena Para ese mazo ¿Qué te parece, Niper? Si ese mazo Se resucita En torno a tot Alubel Y tal Pues sí Esta carta Entrará finísima ahí Porque es un bicho Al fin y al cabo Que tiene unas estadísticas Que más o menos Las estás pagando Y un árbol Por coste 0 Te permite hacer Un alubel Bastante más tranquila Y bastante Pero claro En tot Puedes jugarlos ¿Y tú qué piensas Si De la medio en esta? Estamos acá Preparando el OTK Con el perro Ah, el OTK Con el perro Ninguna broma Peca con el perro Se viene No sé Es otro árbol más Quizás Salga el perro Con esto O sea Si vas a jugar Natura Vas a llevar Shruten Porque Y esto Más daño Con el perro Incluso Me coge 0 Mejora tu perro Por lo general Toda carta que Vale la pena Si Pues vamos a ver La siguiente Parca de triple guadaña Por 2 1, 2, 2 Preludio Agrega 2 sombras Tu cementerio Aumento 6 Destruye un combatiente enemigo Un removal Tu no sé Un bicho Simplemente que genera Muchas sombras Para Aderso Para PTP Seguro Incluso Incluso Con Gremory Pues combina muy bien Para su sinergia Si se puede usar en algo Y la carta Pues si Una carta que genera Muchas sombras Un buen generador de sombras ¿Qué piensas tú Uniper? Pues esto me recuerda A las cartas Que eran estrictamente Eran 2, 2 por 2 Que estrictamente Se jugaban Por 2, 6 sombras Y en ese sentido Pues tenemos un bicho Que es un 2, 2 Por 2 Que te genera Dos sombras Y una tercera Cuando él muere Y ya de paso Si lo juegas Por aumento 6 Sería como Un Val Pero si en lugar De exiliar Matas a un bicho La verdad No se puede No se puede ignorar Al fin y al cabo Es un bicho por 6 Es como La Yuki Una Hace lo mismo Con un coste mayor Y se puede activar Obviamente Con muchas cosas Porque tiene Ganar Gana ataque y defensa Puede tener asalto Gracias a su tendón Y Esta sería una versión Diferente Más dedicada a las sombras Y menos a La capacidad de pegar A la cara En ese caso Por ejemplo No te gana la partida Pero te facilita Muchísimo más La salud mental A la hora De jugar un PTP Un AD Y así demás ¿Tú qué piensas Hay de esta parca De triple guadaña? Para PTP Jesucristo Carta autoinclude En PTP Simplemente ¿No? Sí 100% Pero van verdaderas mierdas En el mazo de PTP Y Solo por la sombras Y esta carta es buena Están buenas Están buenas Para mí Para mí PTP Esa Con lo que ya vimos Ya es Ya es Ya es Claro que Ya no Quedó segundo En la En la rage De hecho PTP Sí, es cierto Y Y que no estaba mal La cosa es Es deck dependiente Del meta Y se le va Tipo Malice Y la La que tenía atajo 2 Te tirabas un bicho Y robabas 2 Son cartas importantes Pero Que entras son bastante buenas Quizás suponen La falta de esas Pues vamos a ver Aquí Una carta de reanimación Que hace tiempo Que no sacan mucha Por coste 4 Reanimación de No hemos vuelto locos El combatiente invocado Obtiene poder de embestida Y es exiliado Al comienzo de tu turno Pero claro Solo vale 4 Siempre podemos Sacrificarlo Como buenos negramantes Y darle más valor A esta carta ¿Qué te parece a ti Niper esta orden mortifra? Tú le proporcionas Investida A un bicho Que tiene asalto Y sigue teniendo asalto Y eso es reanimación 10 El Rockero Con esto es buenísimo Sí Puede hacer doble rockero Incluso Pues vale 4 Ya pasaba Con el Con el Zeus ¿No? Con el de reanimar antes Con el Zeus Que hacías doble hechizo De 5 en turno 10 Esto puedes hacer doble hechizo En turno 8 Pues sí Básicamente eso Que esto es mejor Que esa otra carta Que era un hechizo Era dorado Y este es un hechizo Placeado Pero este se mata El otro lo revivía Permanente Pero normalmente Para terminar la partida Con eso Pero hacía 10 Si el otro tenía 11 Ya no lo mataban Sí, sí, sí Claro 2, 5, 10 ahí Lo bueno que tiene esta carta Y dicen Es que al ser tan barata Te lo puedes sacrificar tú mismo Por ejemplo El rockero Y hacer la reanimación 8 Que si es permanente También es otra cosa Que eso Que el rockero Tiene guardia O sea Si vos lo revivís Haces doble revivir En turno 8 Pegadí a la cara ¿El qué hace? Te los mata para pasar A lo que revivís Algo de 8 O menos Lo que tengas en el pool Va a pasar En ese caso No te hizo daño En todo el turno Así que es una carta muy buena Quizás reanimar Con esto El chico rockero Y no sé si hay algo más Para reanimar Quizás se usa algo más No sé Está bastante bien Otra cosa Aunque no estés pensando En el rockero Porque el rockero Primero tienes que haberlo jugado Y que esté muerto Para poder reanimarlo Tú también puedes reanimar Cualquier otra cosa Que cueste 10 o menos La cosa más cara Obviamente Y la podrías estampar Y estamparla Se muere Porque esto se exilia Al comienzo De tu siguiente turno Mientras tanto Se puede morir Y darle las sombras También Eso es importante Y piensa Por ejemplo Que tú reanimes A la waifu Que hemos visto antes Estaría entrando En la mesa De ganaría el buffo Utilizada para matar Ya que tiene Golpe de tal Y puedes matar El bicho más tonto Del rival O el más gordo Y no te dolerá Es una carta Que tiene mucho potencial El que cueste 4 Lo hace muy buena Otra cosa También puedes reanimar A Enea Eso es muy importante Que como reanimes A Enea Te genera A un Magmaru Al final del turno Si o si Ya te es la Magmaru Ya es un guardián Bastante difícil De quitarte de encima Carta muy buena Yo creo que esta Orden Mortífera Está bastante bien Vamos a ver la siguiente Bailaría Fantasma Por 4 1,3,3 Prelude Invocado Fantasma Todos los Fantasmas Aliados Tienen más 1,0 Aumento 8 Invocado 3 Fantasma En vez de 1 Vale No me Si Una carta que invocado Fantasma Para mi no es Gran cosa Una carta normalita No creo que esto se utilice La bronce de Shadow Son bastante malas Si Entonces es una carta Ignorable Por Duele verlo así Pero es que es Ignorable Ni siquiera tiene un coste Para pensar en el imitado De ella Para que la mate Arcus Pobrecita para arena Que la pudiera matar Para arena No tiene más A la arena Venga Vamos a la siguiente Dominador de espectro Por 3 1,1,1 Preludio Invocado necrofauna Ella es natura Aumento 6 Invocado necrofauna Muy bueno El necrofauna Era un 2,1 Que nos podía dar un árbol O bufar un bicho 1,1,1 O hacer uno de daño Cuando el muera Y un 2,1 Como embestida Esta carta No me parece Una maravilla Pero también es verdad Que el Mazo de natura Tampoco es que Tiene muchas cosas No sé No la veo Tan mala Pero tampoco La veo buena ¿Tú que piensas Ni perder este dominador De cara al Mazo De natura Del eagle Pues puede ser más importante de lo que pensamos porque al fin y al cabo es un 1-1 que mete un 2-1 por lo tanto son 3 de ataque, 2 de defensa en dos cuerpos y en el necrofauna al fin y al cabo tú lo vas a generar con con Nubel pero claro, todo depende de que el mazo de Nubel y Toth tenga algo de importancia, sobre todo con lo que estamos viendo de máquinas o de PTP se queda bastante atacado yo creo que el mazo de natura se va a quedar por la tara la verdad sin duda ¿tú qué piensas ahí? que a ver, no está mal porque la necrofauna los tres efectos también quizá el que menos importa sería el 1 de daño pero si va a ir a un árbol está bien y si bufea este está bien es con los dos así que supongo que está ok lo que pasa es que creo que si no te doy un árbol lo que más querrías es que te doy un árbol si te diera siempre el árbol sería bastante mejor es una carta que está está fuera de donde debería estar bueno, negromante de la resurrección por 5 un 3-4 si usas funeral así cuando lo juegas te descarta un combatiente de la mano activa reanimación 5 pues bueno una reanimación 5 animación 5 por 5 a ver, en ese sentido no está tan mal cierran se pone tiras unas seres tiras unas seres y te revives esa misma serie si pasa eso está bien si pasa eso está bien claro te descarta un azar y la revives entonces tienes la azar y un 3-4 ese turno lo único que es hacer no te genera el hechizo es la única pega pero tampoco es que sea un precio demasiado caro no, no está mal realmente descartando cualquier cosa de 4 o 5 si es la mayor la reanima no está mal yo el problema que le veo a esta carta es que la segunda vez que la juegas ya solo se va a reanimar el mismo y es bastante malo reanimarse el mismo pero fuera de eso no está mal el mayor problema que tiene es que reanima su coste entonces ahí limita mucho las mecánicas y las estrategias alrededor del mismo es como cuando te tienes una carta que el aumento y el coste original están muy juntos que te impide jugarla de una forma normal eso es que haría que yo no me no me tira más de una copia a esta carta por eso mismo es que la segunda ya es muy mala pues vamos a ver aquí viene el nuevo removal de nigromante asalto espectral inflige 3 de daño en combatiente enemigo agrega un fantasma a tu mano bastante bueno hacemos 3 de daño y luego tenemos un fantasma para hacer nuestras cositas de nigromante y robar más cartas o simplemente hacer un ping por uno que no está mal Sai que te parece a ti esto como el nuevo removal en comparación al anterior es peor que malice en muchos sentidos el tener el fantasma en el campo por más que te des uno menos te dejaba tragar dos bichos si era necesario que era lo mejor de malice tragar dos de vida y el ping en otro y que el tener el fantasma a mano hace que tengas que gastar un pepe más si el que estuviera en el mesa significa que podías hacer cualquier bicho y roba cartas o sea el guiento o el ghoul eso es lo que me gusta dicho esto se va a usar igual porque malice no está es como el sustituto tú que piensas para la ptp seguro tú que piensas que es un sustituto que es un animalice ya está simplemente porque hace falta hace falta un removal pequeño en turnos iniciales que no te invoque el fantasma en ese momento es una es una jodienda por el hecho de que no puedes no puedes jugar dos cosas en el mismo turno que era limpiar dos bichos sobre todo cuando te jugaban el típico imperial que te mete dos bichos o forestal que te mete un montón de hadas pues tenías esa mecánica para poder limpiar es más la 1-3 plateada de forestal con el malice no era una preocupación aquí en turno 2 no puedes matarla bueno sí sí no puedes matarla pero si por ejemplo te mete dos cuerpos diferentes es peor para un único puerto para un único cuerpo puede ser igual sí pero si te meten dos cuerpos es peor y eso hace de que el cómputo final es que es peor la carta pero bueno también te da ese fantasma que luego lo puede utilizar para robar cartas en otro turno yo también pienso que es peor pero tampoco es mucho mucho peor simplemente un poco peor estás pagando un punto más a computos finales para controlar mejor esa fantasma y ya está sí por ejemplo había el malice que había veces en las que lo jugabas y decías pues te pego un pico a la cara porque no tengo donde sacarlo aprovecho esta sí uno que tiene es que los fantasma tienen a santo y eso es lo único bueno bueno pues vamos a ver pasamos ya a la clase vampírico nereya emperatriz de bestias por 6 un 3-3 preludio invoca una bestia del diluvio dicho combatiente obtiene poder de guardia si avaricia se ha activado avaricia es que hemos robado dos cartas este turno este combatiente evoluciona y además cuando ya está evolucionada cada vez que este combatiente ataca todos los combatientes enemigos pierden menos dos menos dos si sus puntos de defensa son cero o menos serán destruidos y la bestia del diluvio un 4-6 con impacto inflige un daño a todos los combatientes enemigos que tendría guardia carta que pone bastante mesa tiene capacidad de limpiar bastante buena y no sé parece una carta defensiva bastante bastante buena ¿qué piensas tú unipar? es que tal y como yo lo había leído en origen no tiene pinta de que evolucione ella sino evoluciona el behemoth por lo tanto tú tienes que seguir gastando un punto en ella y eso reduce un poquito sus posibilidades al fin y al cabo tienes que gastar tu punto de evolución en ella por costes es una bestialidad lo que estás haciendo porque la avaricia para la gente que no lo recuerde es cuando robas dos cartas en el mismo turno en vampírico entonces para que se active la avaricia y el behemoth evolucione tienes que haber robado dos cartas en ese turno y eso ya implica que hayas tenido que hacer otra mecánica previa y el bicho cuesta 6 o sea se va bastante alejado de la partida pero han sacado cartas que te roban al siguiente turno cuando mueren o algo así pero es eso que ya ya tienes que depender de otra mecánica añadida el hecho el behemoth por sí es un bicho que se tiene que tener en cuenta porque es una carta que nunca se veía porque es efectivamente caro pero es que aquí te lo invoca ella y a cómputos de cócteles efectivos en mesa tienes sin evolucionarlo tienes 7 de ataque en 2 cuerpos y tienes 9 de culo uno de ellos tiene 6 con guardia y el tiene de impacto que hace 1 de daño a todos los enemigos a todos los combatientes enemigos que eso no está nada mal a la hora que te quieran limpiar con muchos bichos pequeños pues se lo tienen que pensar porque el primero que pega sí le hace el daño pero el segundo ya está tocado a lo mejor ni siquiera llega a pegarle el behemoth en sí es que era una carta que no se veía nunca con esto la podemos ver y encima la carta que es Nereya si le evolucionas tiene la capacidad de que mete menos 2 menos 2 cada vez que este combatiente ataca si ataca a un bicho que tiene 2 de culo o menos si pasa a tener 0 de culo ya han dicho los DC Games que da igual las habilidades que tenga el personaje o el combatiente se muere porque no puede existir un combatiente con 0 de culo ¿y tú qué piensas Sai? ¿qué piensas tú Sai? ¿de esta Nereya? yo no lo veo mal en general primero el golpe con el 2 y después vas a pegar con el behemoth que son otro punto de daño más es un área de 3 y estás dejando unos cuerpos muy fuertes haces la evolución en un mismo turno que también para bajar nexos es interesante es que lo veo muy bien esta carta es muy muy buena para enfrentarte a Imperial el resto de clases si depende de muchas fuentes de daño independientes pequeñas pues le estás destruyendo la vida coste no nos puede asustar en verdad porque te está poniendo muchísima efectividad en mesa y uno de ellos tiene guardia y es el importante porque tiene impacto o sea si va a morir por tradeo a no ser que lo maten con un hechizo que tiene que hacer ese daño o matar algo directamente cosa que ya es un recurso importante y si no pues que pague el precio muy interesante esta carta muy buena vamos a ver la otra legendaria que también es muy interesante neum vampírico lo va a pasar muy bien esto neum vampírico vampiro del alba por 4 en 4-4 tiene guardia es máquina preludios y otros combatientes maquinariados en juego destruye uno de dichos combatientes y este combatiente evoluciona así que puede evolucionar bastante fácil al final de tu turno invoca dos robas de producción si 10 o más combatientes maquinas han sido destruidos durante esta partida los demás competientes maquinas aliados sostienen más 2 más 2 y poder de guardia carta muy buena muy potente y posiblemente lo que necesitaba vampírico máquinas para volver al meta ¿qué te parece Niper? que esta carta entra pero pero fina no lo siguiente esta carta es una burrada de cara al mazo de máquinas es que fíjate todo lo que hace destruyes a un combatiente sí pero él le evoluciona gratis y si lo evolucionas al final del turno te invoca dos robots y al fin y al cabo tú estás matando a un robot que eso es lo que quieres para mono y imagínate es turno 4 él puedes evolucionar a alguien aunque tú vayas primero en turno 4 porque puedes hacer el murciélago que cuando muere te pone dos robots en turno 3 en turno 4 lo juegas a él y en tu turno 4 termina con 4 robots 1-1 en mesa y este que es un guardián 4-4 sí es increíble muy buena ¿qué te parece a ti esta Neum? que voy a poder usar a mono animada por fin es una buena noticia es una buena noticia porque ya me estaba arrancando de los pelos a ver Máquina Blod necesitaba dos cosas y las dos se las dieron una era un coste 4 siendo primero que esto es un coste 4 siendo primero que es muy buena todavía Neum es prácticamente la mejor carta de la expansión probablemente porque es la que seguro se va a usar 100% seguía de Daria seguía de Gaia una más que seguro se va a usar no hay ninguna otra y el roquero que le comesta aporta lo que necesita y que el efecto es buenísimo una partida que hacen eso y eso sí sí muy muy buena va a ser que Vampiricomáquina sea un mazo muy a tener en cuenta este meta seguro ¿sabéis cómo veis esta carta? que es más útil a términos prácticos si tú vas primero que Shuru Shuru es que puede evolucionar siendo primero en turno 4 eso ya es increíble y el rival en su turno de evolución se está encontrando adelante con un 4-4 y 2-1-1 con suerte esta carta es muy buena como tengas curva prácticamente tienes asegurada ya mono para el turno que toca la mono en este mazo se va a cargar pero rápido más aún con la que viene ahora Diabla sana máquinas por 3 un 3-3 preludio en máquina también si 10 o más combatientes máquinas aliadas han sido destruidos durante esta partida restaura un punto de evolución y ahora cuando la evolucionamos si hay 2 o más cartas máquinas en tu mano tu líder obtiene la habilidad al final del turno del oponente invoca un robot de producción este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable es decir un 3-3 por 3 que evoluciona 5-5 que al evolucionarlo vamos a tener siempre máquinas gracias a ella y luego para el final de la partida nos recupera incluso un punto de evolución me parece una carga muy buena y que complementa perfectamente al vampirico máquinas ¿qué piensas tú Nipper? pues que este es un objetivo para la primera evolución de tu mazo pero indiscutible o sea la primera evolución que vayas a gastar tú va a ir destinado a ella prácticamente en todas las situaciones porque a partir de ahí ya vas a tener un robot asegurado todos los turnos y ese robot va a estar ahí para que tú puedas pegar con él como si fuera un fantasma y después lo puedes sacrificar con el otro como he visto antes así que podrías tener esa capacidad de evolucionar gratis con el otro vas a tener siempre cada turno sí o sí vas a tener un robot que va a favorecer la carga de mono también vas a poder empezar un turno con mono en el cual vas a tener otro bicho al que darle el hechizo de mono asegurado que eso también es importante porque cuando se acercaba el turno en el cual te podían descargar a mono la preocupación del rival era limpiar toda la mesa para que no tuvieras nada que pudiera pegar a la cara con esto minimizas ese problema entonces es que es esencial para mono es jugarla y evolucionarla y aparte es un 5-5 cuando evoluciona eso no es nunca despreciable para algo que cuesta 3 o sea me parece otra carta que 3 copias asegurados en este mazo ¿y tú que opinas de esta diabla sana máquinas? lo segundo que necesitaba Vlad aquí está era esto mismo que es otro aspecto de evolución bueno que encima te dé más máquinas para destruir y que por las dudas genere más daño con monos porque al entrar con el al entrar y que pueda pegar en la máquina son 3 puntos más de daño con monos así que para mi máquina de hecho lo que más estuve viendo en la precompra esta que es que jugaba en esto porque es fácil primero tener que conseguir dos cartas bueno 3 con el máquina neutral pero que se viene con ganas si con esto no se puede jugar es que nunca se pudo jugar yo creo que sí yo ya tengo el mazo construido y tiene 3 de la neutral dorada tiene 3 de esta y tiene 3 del legendario ya está todo lo demás es el mazo que ya conocíamos no me extraña te faltó la legendaria neutral pero sí no se falta en verdad no sí que hace falta vos créeme vos confías Saizito Saizabe la frase esa nunca cambió Saizabe muy buena carta Saizabe que ya vi los turnos con el con el legendario y da miedo ¿no? lo de la elección otra carta muy muy buena es la que vamos a ver ahora que vas a flipar Vals Carmesí tenemos que elegir entre conflicto de Urias y determinación de mono vale 2 el conflicto de Urias hace 3 daño al líder enemigo Urias siempre a la cara como no y determinación de mono restaura un punto de evolución por 2 nada mal usa los PP equivalentes si venganza se ha activado activa los 2 efectos ¿qué os parece esta carta? yo creo que es bastante buena con los efectos individuales incluso sin venganza y bueno si se activa venganza pues bastante mejor ¿tú qué opinas Nipper? pues aparte de ser la carta de shippeo preferida de toda la comunidad de shadowvers es un zarpazo a la cara sin tú pagar en vidas en un mazo en el cual a lo mejor no tienes la mecánica de pagar en vidas si tienes la venganza activada o encima puedes evolucionar y hacer eso al mismo tiempo si necesitas un punto de evolución por lo que será lo puedes conseguir un punto de evolución por 2 que eso es una verdadera locura me parece una de las mejores cartas duales que hay ahora mismo ¿tú qué piensas ahí de este vals carmesí? que me decepcionó bastante ¿te decepcionó? pero es algo más útil que pegar 3 a la cara no que sé las cartas duales no solo pegan 3 a la cara una te vive medio campo otra te te busco un bicho la otra no sé qué la otra no sé cuánto esta te haría la gana toma y no vuelvas te ha salido a poco y recuperar un Evo por 2 recuperar un Evo por 2 está bien pero ya está ¿dónde lo usas? para recuperar el Evo ¿no? es que el arquetipo de venganza está tan tan fuera que no te la planteas ¿verdad? sí Bunga Bunga o sea es una Razori más pero no es súper buena poder ser una Razori más aunque Razori esté rota pero eso es otro tema esto lo veo para para el mazo de Bunga Bunga completo de que puedes llegar a venganza por el mero hecho de que tú vas tan hardcore a la cara del rival y porque a veces incluso tú buscas la venganza en la mayoría de las ocasiones que te permite eso tener más y más y más constantemente daño te queda un bicho en la mesa pues mira tienes otro punto de evolución gratis al mismo tiempo que haces 3 de daño a la cara contra limitadores de daños que pueda jugar el rival también esto incluso en el mazo de natura de que tenemos un mazo de natura que en venganza de vampírico también entra o sea no hay que pensar solo en lo obvio que es el mazo de máquinas porque es lo obvio pero que hay otros muchos formatos de vampírico en todos los formatos en tanto en runico como en rotación como en ilimitado que esta carta les va a beneficiar es una carta que no flaquea en sí misma las dos cosas que hace cuestan lo que cuesta si tiene un buen precio y se puede jugar por dos a tres de daño te pueden meter más cartas de daño en el mazo eso es bueno y el punto de daño es el coste está muy bien yo la veo buena vamos a ver otra vampírica nocturna por cinco un dos cuatro preludio destruir un combatiente o amuleto enemigo inflige dos de daño a tu líder si locura no se ha activado locura es que no hemos hecho daño siete veces durante la partida restaura cuatro de defensa si tu locura si se ha activado bueno pues es un removal un poco caro coste cinco pero dejamos un dos cuatro y lo bueno es que destruimos cualquier cosa y nos ayuda a activar esa locura si no se ha activado que si la jugamos en curva pero luego para el final de la partida sí que nos va a curar vida y puede estar bien qué te parece a ti ni para esta vampira nocturna pues básicamente la veo como algo necesario contra limitadores de daño porque si al rival te juega un limitador de daño ya sea combatiente ya sea amuleto por ejemplo el samurai inmortal de imperial los amuletos que tienen limitación de cualquier tipo pues en ese sentido esta carta es necesaria si tu mecánica es daño a la cara por ejemplo la carta que hemos visto antes y el otro tiene el samurai adelante no te sirve de nada sí por ejemplo porque el daño se pierde entonces hace falta este tipo de cartas si quieres que la otra exista que es muy cara por supuesto pero puede hacer de que con coste 7 que es una burrada puedes hacer daño aparte del daño este y también te hace daño a ti mismo así que hacerte daño a ti mismo te puedes llegar a curar si tienes la la locura activada para jugar en torno al mazo este de de yurius de flauros etc es una carta completa que hay otras cosas mejores como es máquinas en sí máquina pues sí correcto a ti que te parece es muy cara es el problema a ti que te parece Sain que me gusta con el vejimo sobre todo cualquier cosa y te importa muy poco todo te hace un ping si estás obviamente si te hiciste los 7 ping va y te cura 4 por las dudas sí es que no no la veo mal pasa que quizás quizás no tenga lugar quizás sí quizás que que cueste 5 sea demasiado impedimento ¿verdad? no en realidad que cueste 5 está bien porque por 5 normalmente son lo que cuesta las cartas que matan cosas encima puede tarjetear amuletos aunque ahora que tarjetea amuletos es un poco anecdótico salvo el Ana que el Ana recibe soporte así que quizás contra eso está bien pero que no sé la veo un poco que quizás hay cartas mejores que no tiene su hueco esta carta si estuviéramos en el en la época de los de los heraldos pues sí pero es que ahora mismo no tiene hueco pues vamos a la siguiente lancero condenado por down 2-2 preludios tiene asaltos y avaricia es activado avaricia es que hemos robado dos cartas este turno pues un gabunga avaricia básicamente ¿qué piensa tú Nipper? un bicho que con avaricia hace cosas y eso siempre es bueno porque avaricia tiene varias mecánicas y tal pero este es un bicho con asalto y es un 2-2 en ese turno o sea no está mal es más ni siquiera tienes que dejar preparadas cosas para tal simplemente juegas un pacto diabólico y juegas a este en turno 4 y tienes un 2-2 con asalto no tienes que gastar un poco de función para ello y hay muchas mecánicas para poder activar la la avaricia es una carta de gente y a ti si te gusta este lancero condenado supongo que si hay vez que se aproveche de la avaricia está bien pero por más de eso no creo ¿pensáis que el mazo de avaricia puede ser el nuevo vampírico agro? no no lo tiene no sé es que robar no está el cero hay otra hay otra carta que tiene su misma habilidad que es por 5 en 4-5 que si ha robado gana asalto también y no se ha usado nada pero lo mismo si al tener más carta del mismo tipo aparece el arquetipo de avaricia que ahora mismo no existe que en el en el posible arquetipo de avaricia lo importante es natura te puedes jugar alrededor de avaricia pero tu objetivo real es natura con el con el con el con el con el que parece un un órgano un órgano sexual muy muy feo pobrecito es que va el problema es esto de que no es el centro del mazo de avaricia ni lo potencias tu objetivo es que por eso digo que el mazo ese no es de avaricia si llega aparece un mazo de avaricia lo mismo este tipo de cartas pues tienen Pueden tener algo de más utilidad Ahí no dice nada más Para mí la pregunta está Para la siguiente Promesa despiadada Hechizo de costa 2 Destruye un combate enemigo por 2 Ya está Inflige X de daño a tu líder Si venganza no se ha activado X es igual al número de puntos de ataque Del combatiente destruido Inflige 1 al líder enemigo Si venganza se ha activado Me parece un removal bastante bueno A la mierda F F Pues que he pinchado Me parece Un removal muy muy bueno Hay que pagar un precio De daño a nosotros mismos Pero que pueda destruir Cualquier cosa por 2 Me parece increíble ¿Qué te parece a ti Níper? Pues Que la calamidad Ha vuelto en forma de hechizo Más barato Me gusta la verdad Este hechizo Porque Tiene muchas cosas buenas La primera Matas un bicho por 2 Eso lo primero de todo Segundo Si no tienes venganza Es un facilitador de venganza Tanto si tu mecánica es la venganza Como si tu mecánica es hacerte daño a ti mismo O sea Cumple dos funciones Que a la hora de ser vampírico Se le puede sacar partida En diferentes formatos Y Hace uno de daño al líder Pues Es un poco anecdótico El tema de si tienes venganza Es un punto de daño al líder enemigo No te lleva al daño tú Pero es gratis Lo importante es que es gratis O sea Sí, sí Es una carta muy completa Y Estamos en la clase En la cual Ese precio no es un gran precio A pagar ¿A ti qué te parece Sai Este Este hechizo? Super bestia Por 2 de Trishin' Bicho Exactamente El El efecto secundario Es un chiste Teniendo el núcleo O sea Supongo en algún momento Te molestará Ese efecto secundario Pero Adiós bicho ¿Sabes? Que tú piensas que El problema El mayor problema Que tiene el mazo de mono Es que su daño letal Va por mesa Pues con esto Te lo quitas de encima Y además El bicho lo escoges tú Ah, sí Para ahí no va Parece de innovar No, va para Estamos hablando Del vejimo Para el vejimo Esto está bien Obviamente Yusuri Se podría Se podría En caso de que hubiera problemas Con Yusuki Te valía Por toda la actividad Cualquier cosa Realmente lo puede matar En cualquier mazo vampírico Si quiera Hay problemas de verdad De que Siempre hay algún problema Con el cual Te reducen el daño Para no acercarte De la letalidad De tu mazo Pues Coste 2 Es un coste Bastante asumible Sí, es muy bueno Y tú vas por detrás En el mazo de vampírico Algo mal va Vamos a ver La siguiente Vampira Del pacto secreto Carta Creo que es muy buena Por 2 1, 2, 2 Pero el último inflige Un daño a tu líder Última voluntad Al comienzo de tu siguiente turno Roba una carta Me parece que Que más quieras que haga esta carta Pues Porque lo hace todo Me parece un concepto increíble En todos los decks En todos los decks Por 3 en todos los vampíricos ¿Tú qué piensas, Nipper? Falta ser máquina Para estar perfecta Siempre hay que buscarle algo ¿No? Y... Te tiene Te asegura la avaricia Para el siguiente turno Sí En el que muera Y te hace un punto de daño Que quieras que no Siempre lo puedes utilizar Para otras cosas Me parece sorprendida la carta ¿Qué te parece a ti, Sai? Que lo voy a usar en todos los blogs Que hay En una máquina Sí, claro Yo lo veo igual, ¿eh? Que... Para el de avaricia Y para el de locura Son increíbles Es una locura esta carta Totalmente Berserker sanguinario Por 4, 1, 4, 3 En vestida Si has jugado otro Berserker sanguinario Durante esta partida Obtiene poder de asalto Es decir El primero tiene en vestida Lo cual lo hace bastante malo Y ya el siguiente Puede ir a la cara Pero ya tenemos que tener la suerte De... Rabarnos el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que es una carta Que no termina de... De funcionar Para mi gusto ¿Qué piensas tú, Nipper? Es que ese es el tiempo Para tenerla en consideración Porque... No solo es que tengas que... Que gastar 4 manás Para algo que tiene vestida Porque en verdad Hay mil cosas en vampírico Que cumplen esa función A términos prácticos Por coste 4 El tema es Que tienes que depender De un segundo De esto O sea, buscarlo Y jugarlo Con sus 4 de coste mana También Para que de verdad Empiece a tener importancia Como combatiente A la hora de la mecánica De la clase en la que está Esto en otra clase Pues podrías pensártelo Pero... Estás hablando De la clase que estás hablando Y... Esta clase requiere De otro tipo de mecánicas Que son más exigentes Que lo que ofrece este bicho ¿Tú qué opinas Hay de este Versarckar? ¿Algo que decir? Por 4 Un 4 Está bien Siempre Recordemos el gen Que si se usaba Y... El segundo Tiene saltos Cuesta verlo, ¿no? Como muy... La típica carta Muy vanilla Como para verlo Sí Tú que sustituirías En los mazos Que tengas en tu cabeza Para incorporar Tres copias de esto Yo que sé Alvero no tiene Ni siquiera No tiene mazo En 34 lugares Vamos, ¿no? Lo pueden matar Porque no existe No sé Yo la veo muy Muy RNG De que juegue una Y tenga la suerte De que te salga la otra ¿No? Carta de arena Un gabunga No va con H Un gabunga Va sin H Por favor Ya lo dije Ay, qué bueno Maten los ojos Demonio solitario Por 5 Un 2-5 Gol para tal Última voluntad Comienza tu siguiente turno Roba dos cartas Pon coste 5 Un 2-5 Tiene golpe para tal Cuando lo matan Por roba dos cartas Problema que le veo Tú quieras que se muera Tiene mucha vida No presiona mucho Así que El rival te lo va a ignorar Sí, puedes matar Lo que tú quieras Pero no hace mucho daño Y hasta has perdido Un turno 5 A mí la carta esta No me termina de convencer A ti, Nipper ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es que el problema que tiene Es que es ignorable En todos los sentidos Porque Tiene 2 de ataque 5 de culo, sí O sea Es un bicho que va a durar Bastante tiempo Tiene golpe letal O sea Va a poder Dar cosas Pero cuesta 5 Y no tiene nada Con el cual Sacarle partida En el momento que lo juegas Es la típica Carta bronce Que tiene cosas Útiles Pero no Le puedes sacar A un partido Así Por así decirlo Ya de ya Sí Si simplemente Tuvies otras habilidades Como En vestida Y las características Diferentes Quizás sería mucho mejor El nombre dice El nombre dice Cómo va a quedar Demonio sanitario Sí ¿Tú qué dices? ¿Algo que decís Sae de este Pobre demonio? Carta de arena En arena es buenísima En arena es muy buena Sí Me preocupa Que la ilustración Vale que vampírico Es una clase Que normalmente La lujuria Tiene algo que ver Pero Pero la ilustración Está muy mal pensada Parece otra cosa ¿No? La espada Pues el brazo Lo tiene bien fuerte Se ve que Estaba en cuarentena Sí Estaba en el solitario Madre mía Estaba en el solitario Entendé Encima el nombre Encima el nombre Es que Tanta soledad No es buena Es el lore Es el lore Vamos a ver La siguiente carta Brillo De la espada Maldita Es la carta La carta Está en curso Estamos en el horario Family Friendly Bueno depende de donde Nos vean Depende de donde Yo sí Yo ya creo que No Pero estamos a las 12 Sí Inflige 4 de daño Un combatiente enemigo Invoca una vampireza De espada maldita Todos los combatientes aliados Tienen más uno Más uno Si venganza Se ha activado La vampireza 1, 2 Y hacemos 4 de daño Por 3 No está mal Del todo Si la venganza Has activado Pues encima Un buffo Interesante De carta Que no parece Un mal ramo Un poco random Pero un poco rara A ver ¿Tú qué opinas Ahí? Ya que te he escuchado ¿Qué? Es un poco random 4 de daño Ok Vimos muchas Invoca una 1, 2 Que no hace nada Y si tenés venganza Más uno Más uno Venganza No es fácil de activar Salvo que lleve la Sexy Se lleva sexy En 2020 Pero por más de eso No sé ¿Y tú Ni per qué piensas De este brillo De la espada maldita Hay un bicho Hay un bicho Que tú En el turno En el que lo juegas Tienes venganza Sí Solo en el turno En el que lo juegas Pensando en él Pues se podría pensar En algo Pero es que ya es Aumentar el coste De la jugada 4 de daño A un combatiente enemigo E invocar un 1, 2 Pues Puede estar De que sea suficiente Eso, ¿no? Si ignoramos la venganza Realmente Solo con eso Pues Puede estar Puede cumplir la función De matar a un bicho De 4 de culo Que Ey Es un bicho Razonable Y te estás dejando Un 1, 2 en mesa Por coste 3 La verdad No puedes pedir Mucha cosa más Que de verdad Tenga esa importancia Términos prácticos En el mundo En el que vamos a vivir En la expansión esta Ya me entran las dudas Sobre todo el tema De la venganza Que activarla A no ser que tengas El otro tío Para jugarlo En el mismo turno Pues ahí ya pierde bastante Y es Que le das más uno Más uno A todos los bichos Para siempre Eso es lo bueno De que es para siempre Que no es durante un turno La verdad es que como buffo Es bastante bueno La carta en sí es buena La carta es buena Porque Solo Sin la venganza En la activación De 4 de daño Y dejo un 1 o 2 en mesa Es decente No sigue ninguna sinergia También Pero No es mala carta En sí misma Lo que pasa es que No creo que Es la típica carta buena Para vampírico venganza Pero ahora mismo No estamos en la época De vampírico venganza Simplemente Seguramente En la expansión Venganza va a recibir Algún tipo de ayuda Porque se ve Quieren darle un poquito de ayuda Vamos a ver la siguiente Bueno ya Vamos a la clase Favorita de Nipper Y empezamos con Justi Almiraje Sagrada Un 3-5 Legendaria Natura Tiene asalto Pero Ludio Si esta carta Ha absorbido Una o más cartas Obtiene poder de golpe Si ha absorbido Dos o más cartas Obtiene también poder de guardia Si ha absorbido Tres o más cartas También obtiene Robo de vida Absorción Cartas Natura Si aplicas absorción A esta carta Restaura uno de defensa A tu líder Supongo que Uno por Por cada carta O Simplemente Yo no sé cómo va Cada vez que actives La fusión Ah vale O sea Fusión es una o veinte Te va a curar uno siempre ¿No? Bueno Carta 3-5 con asalto Realmente Podemos ir dándole habilidades Parece buena Para un mazo De natura De clerical Así agresivo Como siempre ha sido ¿Qué te parece a ti Niper? A ver Teniendo en cuenta Cartas que vamos a ver Más adelante Estamos hablando Primero de todo De una cura De coste cero Sí Ciertamente Ciertamente Por cero Activa la curación Eso Eso ya es bastante Tocho para la clase En la que estamos Después Es un 3-5 Con asalto De serie Por lo tanto Estamos hablando De algo Que tiene un impacto Real en la partida Un álvaro No se va a ver Es un álvaro De 1-3-5 Y ya Si de verdad Se ha comido cosas Pues mira Con el primero Gana golpe letal Si tienes algún problema real Ella lo resuelve Si Ha comido dos cosas Gana guardia Por lo tanto A partir del turno Tendrás Un bicho con golpe letal Y guardia En la mesa Es un 3-5 Y Que ha podido pegar a la cara En el turno Que se ha querido Y si ha comido Tres veces O ha comido Tres cosas distintas Que eso es Relativamente fácil Porque tienes Muchas generadores De curaciones Y cosas así Incluso Vamos a ver Alimonium En esta expansión Probablemente Así que Tenemos más cartas En la mente Pues ganaría Robo de vida Que es otra curación Distinta O sea En la carta en sí A mí me parece Muy muy gorda Que sí Que tiene que Estar alrededor de natura Para hacer Las absorciones En sí Por lo tanto Estábamos hablando Más de un De un mazo Dedicado A A Miaorsken A La ratoncita Etcétera Etcétera No tendríamos La mecánica Del imonium Obviamente Pero se podría Intentar pensar En alguna cosa Mezclando las dos O Lana Aunque mi lana Me parece un poco Chungo Meterla en natura Porque es un hueco Más ocupado No sé En sí Es una carta Bastante buena Porque es una curación Y Kurt Está por ahí O sea Sí, sigue por ahí Es una muy muy buena Legendaria No hay que Menospreciarla ¿A ti qué te parece? Ahí está Justy A ver Va para dos decks Creo Para natura Obviamente Porque es natura Y Y es un asalto Y es lo que más Quieres de ver Un Albert Está bien Por stats Vale Mete el turno 5 Pomebo Y a la cara Y si vamos A el lana Tiene sinergia también Por el Obviamente la cura Pero no solamente Por ese efecto Porque tenés que llevar Cartas naturas Tiene que llevar Algunas Ninguna Ninguna Carta natura Ni siquiera La máquina Ni nada Pero hay una Carta natura Que gasolmente Hace sinergia con el lana Que es la cura neutral Vos podés llevar La cura neutral Si Y vos Usas la cura neutral Y te queda el arbolito Te curas dos Te buffeas con el lana O con el bicho de dos Que vamos a ver ahora Y vas Y con esta en mano Fusionas el árbol Y te curas otra vez Y buffas otra vez Puede ser interesante eso Incluso el mana El mana Recordar cuando lo jugamos En turno 10 Que estamos hablando De un juego Excesivamente Lejos en el tiempo Pero El mana También te mete una cura También el ratón Como el señor También El ratón es un poco duro De activar Porque tenés La campana Y depende de la versión No llevas más amuletos Si Si lleva la versión Con amuletos Que lleva Puede ser interesante El trío El trío cómico Del amuleto de 1 Amuleto de 2 Amuleto de 3 No Un poco difícil Pero si Puede llevar el ratón Aunque llevar estas dos Aunque llevar esas dos Solas Porque Justin Es un asalto O sea Se vale por sí misma Y La cura Es una cura Que se vale por sí misma El lana El árbol No lo vas a usar nunca Así que Me gusta el pack ese De dos Es muy interesante De la natura Seguro que lo vamos a ver Es muy interesante Otra cosa también De cara ilimitado Tiene de base ella Cinco de culo Por el tema Del hechizo De los De los heraldos Sería un receptor Bastante óptimo Del hechizo de heraldos Sin depender de evoluciones Ah el Krevin Si Me había olvidado De la carta Si es verdad Es verdad No es nerfero No que nerfero Perdió mucha importancia Bueno vamos a ver La siguiente Legendaria Evil Dedos Robóticos Por 6 Evil se llama Sí Me gusta más Vice Por 6 Le voy a decir Vice Por 6 Un 3-3 Es Una carta máquina Cada vez que juega Un combatiente En máquina Dicho combatiente Recibe 2 de daño Y obtiene Más 2 Más 0 Y poder de embestida Preludio Agrega Dos brazos de acero A tu mano Y reduce El costo De dichas cartas A cero Es decir Que vamos a jugar Con el mismo Pues básicamente Un 3-3 Tenemos 2-3-1 Con embestida Ganamos curaciones Gratis Cartas muy buenas ¿No? ¿Por qué dices 2-3-1? ¿Qué te parece Niper esta carta? No son 2-3-1 Eh... 4-1 ¿No? 4-1 4-1 Exactamente Es el EHR De Erli El EHR El EHR De Erli Y que las Orpuñitos Esta Aún encima Al ser jugadas Te siguen dando El hechizo de curación Esto para Limonium Va estupendísimo Esto para Limonium Es la leche Porque tú Una vez tienes La Limonium activada Este señor Te va a acelerar Un montón Toda la mecánica Del hechizo Y todo lo demás Y en sí mismo Pues estamos pagando Por 6 Un daño Muy salvaje En la mesa Y aunque sean 4-1 Si no las utilizas Para matar Te quedan 4-1 Con guardia Sí Y en un mazo Ignorable Pero ya son guardianes Que tienes que chocar Contra ellos Si o si O usar un área O usar algo Contra ellos Para poder llegar a la cara Y si tienen que vencértelos Con combate Tienen que perder Bichos 4 de vida Para poder matarlas O sea Es una carta reactiva De dejarte de mesa Presencial Y lo de que Las del sorpuñetos Te cuestan cero Eso es muy muy importante ¿Qué te parece a ti Si hay Este Ivin? Que si vemos A A Egip Por acá Va a ser gracias a él Sí Porque entre el limón y el Ya son 4 4-4 Piso Mucho ¿Eh? Puede salir bastante rápido Turbo A Egip La comparación con Nectar es bastante fácil O sea Solamente por ser Un Nectar más barato Ya es bueno Que encima Máquina Que baja más máquina Y te da dos curas más a la mano Por las Sor Que puedes jugarlas O puedes guardarte las manos Dependiendo de la situación Encima tiene esa flexibilidad Muy buena la carta Me gusta Sí, muy muy buena Que las curas De cara a Por ejemplo Tienes ahí A las sorpuñetos Y estás a full de vida Y no necesitas las curas Ni nada Se las puedes tirar a ellas Incluso Y se quedarían como Como un origen Siendo un 4-3 Con guardia Pero Es otra forma También de verlo Bueno Vamos a ver La siguiente Esta carta es muy buena Tenemos aquí Monje Del látigo metálico Otra máquina 2-2 Todos los combatientes Aliados Que no sean tipo máquina Obtienen más 0-1 Cada vez que se activa un efecto Que restaura defensa A un aliado líder O combatiente Pero Las máquinas Obtienen más 1-1 Parecido a Un amuleto de lana Pero solo para máquinas Y también puedes curar Los bichos No solo a tu cara Creo que es una carta Bastante buena Sobre todo si metes lana Con ella en el mazo ¿Qué te parece Niper? Que esto es un turno 4 Brutal Para el mazo de máquinas Porque es Turno 2 Juego a Sorbracitos La 2-2 Que cuando usas una cura Tiene golpe letal Y te dan la cura a ella En turno 3 Usas a Sorpuñitos Y en turno 4 Lo juegas a él Con las dos curas Y tienes Un 4-4 Con golpe letal Un 4-5 Con guardia Y él Que es un 4-4 Es un turno 4 brutal Sí, sí Bastante bueno Tienen que estar reactivos Los rivales Porque piensa que es una lana Sin gastar puntos de evolución Ni tener un amuleto en mesa Que es Al fin y al cabo Es perder un hueco Para usar máquinas Te sirve de lana temporal Básicamente Porque cuando muera Deja de estar Y no te ocupas otro espacio Como el doble lana anterior Sí, que era Sí, que podía ser Incluso puedes hacer triple lana Triple lana Con esto O sea, le lana de amuleto Estos dos Llegando a ese espacio Para bajar más bicho De cara a un turno En el cual puedes pegar a la cara Pues imagínate Jugas dos de estos Y dos curas Qué menudo bufo ¿A ti qué te parece Sai Este monje? ¿Te parece...? Un buen soporte Para el lana El lana creo que vuelve a las máquinas Deja los amuletos un rato Yo creo que sí Vuelve a las máquinas Entre Vice y este Y creo que No sé si había alguno más Más adelante No me acuerdo Pero entre estos dos Ya me vale Esta carta va a ser Muy importante Para que las máquinas funcionen Aparte que el lana Las máquinas Todavía terminó Que lana lo que necesitaba Era costes bajos Sobre todo Sí Porque tenía el hectare Costaba siete El hectare es bueno Pero Muy caro Pero quizás muy caro Ahora tiene el Vice Que cuesta menos Se puede reducir con las máquinas Que reduce a su vez Más cosas en la mano Y lo que no vas a llevar A una máquina en el DECO A hacer Y la coneja Exactamente Y Justine Si lo llevas Después de más de eso No Van a hacer casi todos mal Vuelve el Imonium Sobre todo Se va a notar mucho Va a entrar con mucha fuerza Sí Otra cosa ¿Se acuerdan por qué En el Zero en la lana Costé dos? Por esto Para que no hicieras En tu nuevo cuatro Costé dos Doble coneja Bueno Ahora puedes hacer algo Madre mía Esto va a estar ¿Ahora si sobrevives Máquinas? Si sobrevives Máquinas es más peligroso Que antes también Porque a la nada Te pueden hacer esto Y bufiar en Envy Y te quedas Un poquito Jaja Además consigues Las máquinas Que te faltaban Para el mazo De máquinas De Kraykal Que siempre tienes Que hibridarlo Con algo Sí Y aparte Es muy fácil Aprovechar esto Haces la 2-2 Esta que te da Una pieza a la mano El otro te juega Un 2-2 Vos haces Turno 3 Esto La cura Pin Pegas Todavía sobrevive Y a la vuelta Tenéis todavía Para extender el combo Y encima La 2-2 Que te deja la cura En la mano Adquiere golpe letal Por lo tanto Puede matar Cosas mucho más gordas En caso de que el rival Juegue algo Problemático De verdad O sea Imagínate Un 1-5 Pues lo cargaría En caso de que lo pudiera jugar O que existiera Está muy bien Es muy reactivo A partir de Si tú tienes Alasor bracitos En turno 2 Y este tío Lo tienes en mano El early Lo tienes ganado Vamos a la siguiente No pueden responderte Es muy buena carta A ver Este deseo envolvente Clerical Pues tenemos que decir Oración de Eris Y Ímpetu de Miosgars Oración de Eris Robamos dos cartas Por tres Y este Simplemente sacamos Un Miosgars Pero Si tenemos Dos o más Amuletos Salidos en juego En vez de activar La elección Hacemos las dos cosas Creo que La carta está Bastante bien Por sí misma Incluso El robar Por tres o dos cartas No está mal Y el Miosgars Puede estar bien Pero Los dos efectos Me parecen interesantes Si se pueden llegar a hacer Y no es complicado En clerical Creo yo Lo de los amuletos ¿Qué piensas tú Ni perder esto De este desenvolvente Viendo lo que Nos están presentando Ahora mismo Tener dos amuletos En juego Lo veo factible Solo si juegas A través de Natura Tú Vas a intentar Evitar Al máximo Tener la mesa Con muchos amuletos En máquinas Sí, totalmente Y el Ana Junto con Natura Como que no No pega mucho Si es que llegas A jugar a el Ana Como combatiente Y evolucionarla Para su mecánica Entonces Su activación doble No la veo tan fácil De activar Pero Se podría llegar A pensar en ella Sobre todo Ella tenía una dura Y robar dos cartas En Natura Y dejar un Miosgars En el juego Es algo muy potente Si lo juegas Sin esa mecánica De activar las dos cosas Al mismo tiempo También sigue siendo Una carta buena Porque por tres Estás robando dos cartas Y eso Estamos hablando De clerical Que no se caracteriza Por robar muy rápido La mejor carta de robo Que tienen Es la campana Y Tardar la de Dios En romperse Y un Miosgars Que entre directamente En juego Por coste tres Es bastante Bastante tocho Es un 1-3 con asalto Que pega uno de daño A la cara Sí o sí Es una capacidad De respuesta Muy muy buena Incluso Una agresividad decente Y No sé Es que me parece Una carta muy muy completa No es determinante Para la partida Pero te permite Que tú En los siguientes turnos Lo seas Aún así Es que A lo mejor No pensamos mucho en ella Por todas las mecánicas Que se están incorporando Ahora a máquinas Pero A lo mejor Hará falta ese robo Más adelante Yo creo que el robo Es muy importante En esta clase Y esta se lo da Y eso está muy bien ¿Tú qué opinas Ahí de la carta? Más que nada Va a estar para Natura Creo yo Porque Natura La tiene muy fácil Actuar en curva Campana Turno 2 Un bicho Vamos a ver Dentro de poco O Miausker incluso Ya se hace esto En turno 3 Y tiene un turno 3 Madre mía Sí, sí, sí Después el efecto De Erick solo El efecto de Miausker Solo Dudo que se use Es algo que Pero el de Erick solo Portero Robar 2 Sabemos que es bueno Siempre Así que Necesito de que lo tiene Muy bueno Y en esta clase Y estoy leyendo La carta en inglés Y me está dando Un infartito ¿Por qué? ¿Los nombres o qué? ¿Cómo se llama Miausker en inglés? ¿Cómo? Ruf Tuf Mayor Claro, se parece mucho Bueno, se llama Miausker Pero Rolly Polly Pero Ese es el segundo El segundo nombre El subnombre No el nombre Miausker Se llama Miausker Y punto Bueno, se llama Miausker Vamos a otra carta A nadie le importa Esa cosa A nadie le importa Ese puto gato Digo Vamos a otra carta Por 4 1 5 Con guardia Al comienzo del turno El oponente Obtiene más 2 Con más 0 Por cada combatiente Aliado Con poder de guardia En juego Aumento 8 Invoca otra Carta interesante Mucha vida Puede ganar Bastante ataque Y sale con la legendaria Esta nueva Que saca las cartas Del mazo Así que la mejora Bastante Mejora para reclaricar Guardia Simplemente ¿Qué te parece a ti Niper Esta devota de la luz? A ver Teniendo en cuenta Las cartas Que vienen En esta expansión El mazo De guardianes Lo veo Un poquito XD Si forestal Está en la palestra Que lo va a estar Entonces Quitando eso Quitando forestal De nuestra mente Es una carta Muy muy buena Para soporte De ese mazo Porque ese mazo Tiene un problema Muy grande Que es que Es lento Bastante lento De hacer cosas Tienes que estar Poniendo guardianes Defendiéndote Hasta que de repente Puedes jugar al bicho Que es un bicho caro No va a ser nada O sea Tú no haces nada Y solo Recibes golpes O sea Es un soporte Para eso Básicamente Pero No va a levantar Ese mazo ¿Qué te parece a ti Sai? Me parece interesante Que pueda salir De la legendaria D6 Que pusieron En la mini Que baja Bichos con 2 de ataque De menos Así que sale esto Con la coste 5 Y haces un bonito turno Sí Un buen turno D6 Pero no sé Es la típica carta Potato Que no sabes Dónde meterte Duro O que sí Que es una De las 40 mejores Para el El mazo de Wilber ¿No? Que no Wilber Como win condition Es que Es una puta mierda Es muy mala Win condition Sí O sea Vas a llamar a Wilber Quizás en el Ana Pero Este de solo guardias Me parece Innecesariamente malo Sí, sí Es muy malo Es que Es un Que necesita Una Una mini expansión Solo dedicada a ello Y aún así ¿Por qué? ¿Por qué necesitan más? ¿Por qué? ¿Por qué un mazo de guardias? Es innecesariamente aburrido E innecesariamente poco curado Si quieren Si quieren que exista Lo necesitan Yo no lo pido Obviamente Carta que va para ese formato Carta que no recibo Para mis formatos preferidos Pero Intentan recuperar algo Que nunca funcionó ¿Y ahora que el mazo de lana Encima Va a funcionar muy bien Con las máquinas Que ya directamente Ni te plantea Este tipo de cartas En el Ana Por eso Y máquinas en sí O sea Limonium Con buffos A la mesa constantes El EH Este barato de máquinas No cabe No cabe pensar En otras cosas Como mucho En Natura Porque tiene más capacidad De asuntos Bueno Vamos a ver otra De Natura Por 3 1,2,2 Ratoncito Alumbrador Preludio Obtiene más 1 Más 1 Si hay algún amuleto Natural aliado en juego Lo cual Es muy fácil Preludio Resta 1 De la cuenta regresiva De todos los amuletos aliados No sé Una carta un poquito No está mal A un 3,3 A efectos prácticos Y restamos uno De la cuenta regresiva De algunos amuletos Que hayamos jugado ¿Qué os parece Este ratoncito Alumbrador? ¿Qué te parece Iniper? Pues Va bastante bien En Natura Bueno A ver Directamente Esto A no ser que lo juegues En ilimitado Va a ser estrictamente Para Natura Otra cosa No lo veo Y Dentro de Natura Va muy bien Por el amuleto De Miarosken O por la campana Que lo que quiere es Que se rompan De una maldita vez Entonces Acelera mucho El recuperar el hueco Para algo de verdad útil Es una carta Que es una adición Bastante buena Para Natura Sobre todo porque Es un 3,3 A efectos prácticos Y si encima Después acelerada Miarosken O la campana Pues Es algo que va a ganar Sin duda ¿Tú qué piensas Sai? De ratoncito Alumbrador Que me sorprenda Que Nipon No haya dicho Una Sin Con el hechizo Que multiplica Que multiplica La campana Podés Bajar Bastante Del Storm Este 3,4 El amuleto De 3 Que es natural Bajar esto Y sacarlo inmediato Sin necesidad De llevar El hechizo 1 Ese malo O como mínimo Cartas activador Si para el mazo Este De duplicarlo Para eso Está bien Para eso Está bien Para ese mazo Yo pienso más En el limitado Que el limitado Lo he jugado Varias veces En clasificatorias Y es con el Clark pequeño El Clark plateado Eso Y el amuleto Que te genera La dorada Que te curas De dos Y haces dos Te daño a la cara Es un Boteca No hace falta Sacarte en ese mazo Si El deck De Nueva Y ese Lo conozco No hace falta Porque no tienes huecos No tienes huecos Para meterlo Está el hueco Para Clark Y ya Interesante Siempre Que Por lo menos Está bien Para eso Bueno Carta Es un poco Carta Que combina bien Con la carta Que vamos a ver Ahora Que vamos a ver La siguiente Camino De peregrinación Carta interesante Coste 2 Cuenta regresiva 10 Invoca Un halcón sagrado Cada vez Que arrastras La cuenta regresiva De este amuleto Con un hechizo O efecto Si es tu turno Quintas más Agrega un 2 Un más sagrado Si es tu turno Un diámon más Agrega 2 En vez de 1 Este es el 2 Un más sagrado Arrastras 2 La cuenta Y robas una carta Y el halcón sagrado Pues 2 1 Con asalto Cartas Interesantes Bastante barato Y afectos de valor Si le podemos llegar A sacar muchos halcones No parecen mal Dentro de lo que cabe Parece bastante interesante ¿Qué te parece Nipper? Pues esta carta Es estrictamente Necesaria Si quieres jugar Con la de Princess Connect La legendaria La que tiene Nexo Porque Recordemos que ella Si hay dos amuletos En juego Puede evolucionar gratis Y ahí es cuando Gana de verdad Importancia Esa carta Que costaba Encontrar Amuletos A los cuales Sacarle partido Y con esta Si ella hace cosas Pues bajan los costes De los amuletos Etcétera Así que Ahí Ahí sí que gana mucho Este mazo Lo digo Este amuleto en sí Y además Cuanto más adelante La partida Más fácil es Sacarle contadores Con el Con el El dogma Así que Es lo Y es No es un amuleto Bastante bueno Pero Dedicado a Los nexos En En clerical Si tú vas a jugar Alrededor de nexos Necesitas esta carta ¿Tú qué piensas Ahí del Camino de peregrinación? Vamos a las cartas XD No sé Muy bien Cuál es el chiste Con esta carta Ni siquiera hay muchos Aceleradores En rotación Sacando dogma El 3 El chiste Que te cura 3 2 2 3 No No hay más Combina bien Con la carta anterior Realmente Y Poco más Es que tampoco te creas Que Lo que ha dicho Nipper De tener Algo que Un amuleto más Ah Saren Es verdad Saren Saren es otro Para el nexos Si quieres jugar nexos En clerical Tienes que jugar cartas Como esta Es que tampoco Es tan grande El efecto ¿Sabes? Te invoco un falco Que van a pegar Dos a la cara Normalmente saca Yo creo que Si llegas sacando Otras halcones Está bastante bien Si natural Se basaba en descontar Pero no tiene de esos Tiene uno solo Que se decide ahora Pero no sé Tampoco le había una carta Muy muy relevante Un poquito random La verdad A ver Es un poco obviable Porque es que tampoco Tampoco tiene mucha importancia El mazo de nexos De clerical Una vez contamos Con esa Esa primera variable Que es el problema real El resto de cosas Son soportes Para algo Que es como ya hablamos Antes en En el mazo De venganza De vampírico Existe Sí Tiene mecánicas Alrededor También De verdad Puedes ganar con ello La duda Es bastante razonable Hay bichos Que bajan De uno en uno Para sacar muchos halcones Pero No sé yo Hasta que punto Un mazo De abusar de las halcones Los costes de esos bichos Que dentro de los que hablas Son correlativos A la mecánica O sea Tendrías que tener Dos de estos amuletos En juego Para que con cada uno Lo hicieras Y ya ocupas todos los huecos Con solo activarlo una vez Ya no tienes hueco Para las halcones Y un poquito El amuleto Sigue estando ahí Bueno A ver la siguiente Sorluz del Sol 2-2 guardia Preludio 5 Invoca una Bulpis de bota Bulpis de bota Este amuleto Que cuando se rompe Sale una 4-5 4-5 guardia Que lo recuerda Pues Más bichos con guardia Básicamente Más bichos con guardia Palmazo con guardia Esto lo bueno Es que aún costa Dos guardia Que está muy bien ¿Qué te parece Nipper? Pues que En sí El aumento 5 De esta carta Es algo que te podrías costear Porque El mayor problema Que tenía el amuleto Ese es que cuesta 4 Jugarlo desde la mano Entonces te estás ahorrando Un coste Y estás ahorrando Tener esa carta En el mazo Que al fin y al cabo El mayor beneficio Es no robarte ese amuleto Jugarla por un 2-2 Con guardia También es un gran beneficio Pero De verdad El problema No es ese El problema es Que esta carta Es para un formato Que no tiene una No tiene un Ni un público Objetivo Al cual Lo estoy esperando Ni Ni es un mazo Con una mecánica De victoria ¿Tú qué piensas Ahí de Este guardia? Carta de arena Vale Ahí directamente Le manda a la arena A la puta arena Ah Que Pues Vamos a la siguiente Ángel Abanderado Por 4-1-2-4 Con asalto Tipo Natura Fragmento 2 Cuenta regresiva 3 Preludio Si tienes más cartas En tu mano Que el oponente Resta 1 De la cuenta regresiva De este amuleto Última voluntad Invocado Ángel Abanderado 1-2-4 Con asalto Que es Natura Creo que un buen apoyo Para el mazo de Natura Algo que pegue a la cara Tiene bastante vida Y encima Lo podemos jugar En forma De amuleto Y aprovechar Sinergias Que hemos visto antes ¿Qué te parece a ti Niper? Es que En sí Es un combatiente Que lo podemos jugar De las dos formas Y no nos dolerá Porque Es lo que es O sea Es un bicho Con 2 de asalto Que cuesta 4 Sí Pero es que Puedes haberlo pagado 2 turnos 3 turnos antes Y Se va descontando Ahí los contadores Y esto De cara A Ilimitado Por ejemplo Que lleva siempre En Clerical Un montón de cartas De reducción De amuletos De las cuentas Regresivas Sobre todo Hay uno que es Te curas Y todos los amuletos Pierden uno En el contador Pues esta carta Puede haber un montón Y en ese sentido Es lo importante Que hay un mazo Que es totalmente agresivo De Clerical Inlimitado Que es el mazo De pajaritos Que llevas a Garuda Y Garuda Es menos 3 Al contador De este amuleto Y ahí dices Ostras Que ahí Importa mucho Este tipo de cartas De cara a rotación Pues Es una carta Que no es mala No es mala Pero Es que tú Compara esto Con lo que puede hacerte La rodoncita Con su rodón Pero son cartas Diferentes A mi me gusta A mi me gusta Mucho como fragmento Como fragmento Como fragmento Es una carta Muy muy buena Que Acabaría no pesando En mazos O sea No molestaría En los mazos Siempre y cuando Haya un hueco Que no puedas Rellenar con otra cosa Es una carta Que Una vez toque mesa Sabes que va a cumplir Su función Y eso siempre es bueno A ti que te parece Sai Este ángel Abandelado Como dicho Es Uno menos todo Que Albert Que es el de stat Normal para un storm De 5 Este es uno de 4 Está bien Por amuleto Es buenísimo Porque te curva Para El hechizo Del dual Exactamente El hechizo dual Es muy bueno Se escampan Esto Y el hechizo Sería la curva Del sueño Y Que es para natura Tiene storm Así que sí Para adentro Vale Correcto Así que es la mecánica De natura Y ya te digo También he limitado El El mazo de garuda Que es todo Unga bunga En clerical Vale Pues Carta Deciente para natura Yo creo que está bastante bien Que se Yo creo que la vamos a ver Vamos a ver otra Pájaro bendito Mira esta es interesante Interesante No he dicho ni buena ni mala Interesante Por 3 Un 3-1 Preludio Invoca una llamada De las bestias Que es este amuleto De costa 2 Que cuenta regresiva 3 Invoca Un arco sagrado Y un tigre de fuego Un 2-1 asalto Y un 4-4 Y además Con aumento 6 Directamente Te juega el amuleto Y lo abre Básicamente sería un 3-1 Un 2-1 con asalto Y un 4-4 Carta Que no está mal Meter ese amuleto Ese amuleto Se ha jugado mucho Y lo peor que veo Es que el bicho No es muy bueno Tiene uno de vida Pero bueno El amuleto es bastante bueno Quizás le pueda llegar A compensar ¿Qué te parece A ti la carta Niper? Este pajarito De cara a necesitar Amuletos Esta carta Sería esencial Porque La llama de las bestias Es uno de los mejores Amuletos que ha tenido Clerical siempre Son dos bichos Es uno de los mejores Por no decir el mejor No El templo El templo Del león Era mejor ¿Cuál? El que no se usó Ah no El templo Del león Pero era para un deck En específico No para todos Los santos rex De la existencia Obviamente Estaban taseraf Que no le importaba Aria La verdad que sí Este amuleto Este amuleto Es brutal Porque te mete Un 2-1 con asalto Y un 4-4 Sí Y pagar eso Por coste 6 Con un 3-1 al lado Aún encima Me parece un coste Muy asumible Y en sí La carta es muy buena A términos prácticos Es un 3-1 Que te deja un amuleto al lado Que lo puedes hacer En un 1-3 Es un turno En el que la campana Que has tirado en turno 1 Aún existe O sea Podrías hacer en turno 4 Esto Más El caballero este Que si no tiene Los amuletos al lado Se hace el araquiri Sí También puedes pensar en ese Que se nos había olvidado Por completo De la asistencia Totalmente Por eso Es Este Este sería una carta Muy buena Para Erly De De clerical Y si necesitas Llenar la mesa Rápidamente De muchos bichos Pues por coste Si estás metiendo ¿Cuánto? 3 7 8 9 9 9 Y 6 De culo En 3 cuerpos No está mal O sea Es más Me gusta mucho Más como Como turno 3 Pero es cierto Que en algún momento De turno 6 Puede ser interesante Es mejor turno 3 Sin duda Si al cabo La cuenta regresiva Del amuleto Es 3 O sea Si lo juegas en 3 Se te rompen en turno 6 Sin haber pagado el coste Sí Y si lo juegas en turno 6 Se rompe inmediato Sí Pues vamos a ver la siguiente carta juicio justo esta carta por 2 exilia un combatiente enemigo restaura 5 defensas líder enemigo me parece una burrada de cartas me parece un removal bestial que te parece recibir estas cosas un removal que ha tenido clerical aparte de Kurt recibió la tercera mejor carta individual, no jodas y es bronce es que es bronce es brutal que el rival se cura de 5 pero si tiene 20 de vida me sale gratis y además tú piensa en el tema este tú exilas a un bicho ¿para qué? pues para pegarle en la cara es de tengo aquí al megatanque de la tancaza imagínate el tanque este gigante que tiene Imperial que no se usa que con el número de evoluciones cuando él muere deja otro tanque pues es exiliado exiliado y a la cara y te pego yo que sé con Aegis con Limonium con mil movidas es que hay mil cosas útiles muy buena el coste el coste en pagarle en vidas al otro te da igual que no es hacerte daño a ti mismo que hacerte daño a ti mismo tiene un límite que es cero de vida curar al rival tiene 20 de vida a menos que sea un mazo de lana no hay problema y aún así creo que incluso te compensa piensa que claro que sí si entra solo y hay un guardián el daño va a entrar o sea ¿a ti qué te parece esta esta carta? está bien supongo que para es que el tema es que curar es genial está 20 no pasa nada pero pero y si no por ejemplo si vos llevas el credit card de guardia que es el que más más sacaría valor de esto supongo mientras más defensivo sea el mazo como no hace nada como no hace nada le viene bien pues queréis matarlo en algún momento del Wilbert se ve quizá en un mazo de lana que realmente cuando le vaya a pegar daño si tu mesa está abufada es que lo va a matar ese turno no te molesta tanto supongo quizás quizás es mejor de lo que pienso porque a ver es por dos un Vanish ¿sabes? si si hechizo de cinco por dos un Vanish hechizo de cinco o lo que quieras si es un exilio sin requisitos previos si si es una burrada es una burrada de carta es que es exilio no es destrucción es que encima cuando vimos la de vampírico que era destrucción por dos y ves este ya que es exilio por dos dicen por favor lo removan de esta expansión por tres el objetivo es que paras de pensar eso es destrucción por tres en dracónico aleatorio o destrucción por dos esto es exilio a tu casa esto me recuerda a esa que esto me recuerda a un monje que había que era de coste seis dorado que exiliaba algo que tenga tres de vida o menos y era buenísimo porque robas una carta después de eso además esto que te apetece o sea que el coste en sí tiene cinco de vida extra el rival vale pero es que yo tengo potenciadores en mi mazo que es el mazo de lana o el sucedáneo este de máquinas que también tiene una mecánica de lana que cuesta dos así hago esto y ahora tengo el resto de papés para hacerte todo increíble me parece increíble y esta es una típica carta remonta partida es que tú imagínate en los mazos que hemos visto de que pone un guardián y el resto de bichos pues me da igual o sea te exilo el guardián porque ¿cuántos mazos vamos a ver aparte si es que se llega a ver el mazo de guardianes de clerical que tengan más de un guardián en mesa eso es raro es raro este es un abre caminos descomunal o sea este lo podríamos llamar Moisés 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 bueno pues carta muy buena y vamos a ver la siguiente ya nos vamos a la última clase clase dimensional ah sí sac bueno sac sac sacar una clase nueva además que sí tiene cartas muy bonitas pero no sé no las vamos a ver mucho es como una clase premium sí se fue aislada tuve un aislamiento social unas seis nueve meses o cuánto no sé cuánto no lo pongo horrible bueno tenemos aquí a la aramia mecanismo sónico por 2-1-2-1 es máquina tienen vestida si una carta artefacto aliada entra en juego este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución vale ya solo por eso bastante interesante se convierte en un 4-3 bajando un artefacto evolución si tienes 6 o más pp restantes es decir si es turno 8 y la has jugado a ella usa 6 pp y obtiene poder de asalto un finisher y en X más X X es igual al número de cartas artefacto aliadas diferentes entre sí destruidas durante esta partida así que puede llegar a ganar bastante ataque para pegar un golpe muy fuerte carta que creo que es muy buena en máquina y sinergia con artefacto creo que es muy muy buena carta y muy buen finisher para dimensionar ¿qué piensas tú Nipper? pienso de que Maisa se ha ido y ha vuelto en forma de legendaria de artefactos totalmente totalmente a ver no pego como Maisa Maisa te pega a 35 pero esta te pegará unos 10 y si tiras puede llegar a pegar eso unos 10 unos 10 sí más o menos con suerte Maisa costaba jugarla y costaba 7 el hechizo esta cuesta 2 mira lo que te importaba Maisa que costara 3 que te la hacían en turno 7 igual pero ya tienes que hacer empezar a hacer tejemanejes con juego en la moneta este juego un montón de tal y cual o sea no era tan automático como la juego y la evoluciono y ya tiene todo hecho sí era así por costo era bastante así no había ningún guardia bueno perdiste básicamente era así lo que sí hace menos daño hace menos daño pero tiene ventajas como evolucionar gratis con un requisito bastante fácil que como bicho quizás es un poco mejor aunque Maisa roba carta y que te cuesta menos FP te cuesta 8 en total y que en máquinas es más fácil de buscar sobre todo en portal que tiene el Magna Giant es bastante bueno es un buen reemplazo es un buen reemplazo lo que veo bueno es que puede este bicho se puede convertir en un 4-3 por coste 3 a términos prácticos sí y eso eso es muy muy importante a la hora de controlar tú la mesa como te apetezca muy buena carta creo que es muy buena imagínate pues vamos a ver ahora la otra que debe ser buena porque leche sale ahí en la portada Belfomet invasor de mundos coste 8 6-6 máquina embestida preludio activa uno de los siguientes efectos al azar invoca un tentáculo bloqueador invoca un tentáculo devastador u obtiene más 3 más 3 y roba 3 cartas puede robar hasta 3 veces repite este efecto x veces x es igual al número de cartas absorbida por esta carta absorción cartas máquina así nosotros absorbemos todas las cartas que podamos y empiezan a salir los efectos el de más 3 más 3 y robar se entiende y los tentáculos que sacan son estos un 2-4 con guardia este combatiente no puede ser elegido para recibir hechizos ni efectos enemigos última voluntad restaura 4 defensa tu líder y un 4-2 con asalto si este combatiente puede ser elegido para recibir hechizos o efectos enemigos el oponente solo podrá elegir a este última voluntad inflige 2 de daño un combatiente enemigo al azar belfomet legendaria muy buena que nos permite rematar la partida con su habilidad y que esperemos que se iba para revivir a dimensional que está muy muy muerto que te parece a ti nipper este belfomet llegan a salirte los mínimo dos tentáculos con asalto la partida para ti si te salen los tentáculos guardianes lloras un poquito y a esperar ahí te cruzas y esperas si te toca todo de una cosa y no de la que tú quieres pues es como un Zeus pero que le puedes sacar menos partidos y el que gane el más 3 más 3 y robes 3 cartas hasta un máximo de 3 veces está muy bien eso de robar un montón de cartas pero es que estás en turno 8 mínimo y has gastado todo tu mana mala no es pero dependes demasiado de la suerte para decir he ganado o y te quedas ahí bueno para turno 8 pero no turno 10 como Zeus tú que opinas a ti que te parece se me fue cayendo las expectativas con Belfomet mientras iba pasando la expansión pero el tema de estas cartas de 3 efectos aleatorios es que si te salen mucho de una termina siendo malo si te salen bueno si te salen 4 tentáculos que pegan supongo que está bien pero si te salen 4 de guardia ok si te sale todo de buffo y robar cartas aunque robas solo 3 veces ok pones un 8 40-40 que se muere con una embre y sabes pero el tema es eso si te sale repartido 3 veces el efecto de robo un par de tentáculos de uno y un par de otro es buenísimo sobre todo que puedes bajarlo más temprano con la navecita o con el máquina natura legendaria neutral pero el tema es el resto del deck yo creo que puede servirte para jugar el turno anterior de la legendaria anterior es decir un turno antes de la legendaria anterior para preparar si no la tienes en la mano para buscártela y con la mesa que va a generarte y con la otra legendaria intentar ya ganar la partida creo yo lo que dijo Saga de la puerta lo vi en el turno 5 te comes toda la mano sale la puerta y al 6 lo bajas que bueno lo he visto más de una vez esa sería una sinergia directa de este mazo además estamos hablando del único mazo que se permite hacer esas cosas jugar la puerta me acuerdo que al principio se usaba y decías ostras que potencia tienen porque claro te llenan la mesa con el bicho este que al final del turno te pone dos hace faltos más tienes a la 0-3 que también va haciendo daño a la mesa tiene la otra legendaria que al evolucionar al final del turno mata a un bicho ahí podía sacar partido a la puerta y con esto pues mira podemos pensar en ello pero un poquito es que dependes tantísimo de la suerte que no me convence bueno si alguien va a probar la puerta ya veremos que pasa yo la carta la veo bien quizá no tan buena como debería porque dice si alguien va a probar la puerta va a ser él el que va a probar la puerta si yo la probaré alguien la probará yo la probaré vamos a pasar de carta yo creo que está bien quizás luego no sea para tanto o quizás luego dependamos demasiado del RNG para ganar la partida RNG y de sus costes que es muy tardía científico del aguijón férreo por 4-1-4-3 es máquina preludio crea un cambio de paradigma a tu mano evolución invoca un artefacto inmemorial inmemorial en el 3-1 con embestida y aquí tenemos el cambio de paradigma es un hechizo de coste 7 cada vez que un comandante artefacto le ha desdestruido resta 1 del coste de esta carta y nos dan artefactos muy interesantes este 4-6 con guarda y golpe letal este 2-2 con asalto que cuando muere hace 2 puntos de daño el líder y este 3-4 con robo de vida y embestida bastante buenos este cambio de paradigma y cartas que va a mejorar bastante el mazo de artefactos ¿qué te parece a ti este científico Niper? ¿el artefacto? ¿el artefacto? ¿el artefacto? sí, el ancien lo baja con el ego que sale ¿no? el combatente en sí mismo a ver el cambio de paradigma es una carta que va a servir después pero es una carta por sí misma y depende todo de que el paradigma este le puedas bajar el coste a que sea algo útil o sea los artefactos que salen de aquí son de coste 5 de forma natural o sea hay que pensar en que cueste 5 o menos ese hechizo los artefactos en sí mismos pues son bastante buenos todos o sea 4-5 con guardia y golpe letal es uno de los mejores guardianes que puede tener esos 4-6 con un golpe letal es el mejor protector que tiene 2-2 pasando que cuando muere hace 2 de daño son 4 de daño asegurados no está mal yo diría que es el mejor para finalizar partidas pero no es el más importante y después tenemos un 3-4 con embestida y robo de vida que eso es una bestialidad para poder mantenerte en la partida requiere evolución para invocar al otro o sea eso sería un poquito más anecdótico pero claro por coste 4 es un 4-3 que tiene evolución completa y te lo invoca en juego al anciano activa 3-1 con embestida es un muy buen receptor de evoluciones y si le puedes bajar el coste al cambio paradigma que se lo vas a poder hacer segurísimo pues bueno siempre y cuando puedas desarrollar entera la carta y todo dependerá del rival lo que te permita pero en sí mismo es una buena carta ¿a ti qué te parece Sai? ¿este científico? he visto también partidas de la precompra con artista el cambio paradigma de Jesucristo se reduce más de lo que pensamos los tres bichos son buenísimos los tres bichos no es que se reduzca más rápido de lo que pensamos sino que lo aguantas lo máximo porque el resto de tu deck te sirve igual entiendo acuérdense de lo que es portal es limpiar la mesa como si no fuera nada así que me gusta todos los que dan paradigma seguramente se usen son ya que tenemos cartas anteriores que seguramente mucha gente no la haya ni visto como la legendaria de 4 esta que es como Valdein pero con artefacto diferente nombre que de hecho que sea de diferentes nombres es bueno porque acá tenés tres nuevos con el cambio de paradigma tres nuevos tener la libertaria de nueve que te da dos más tenés el típico 2-1 que roba el 3-1 con embestida el 2-2 que se duplica el de asalto me falta uno y está la legendaria de coste 4 que te deja la pasiva que todos los turnos hacen daño con respecto a los que recién dije sí en la que dijo 6 los que recién dije pero seguís teniendo son máquinas así que seguís teniendo las energías con el con el coste 7 del Magna Giant seguís teniendo cartas importantes como la 1-1 que roba que roba artefactos del deck que también en máquinas coste 4 que no me acuerdo como se llama el que te roba un artefacto y se pone el acelerante es un mazo de máquinas yo creo que se ha conseguido ya el mazo de máquinas que genera artefactos que es el problema que tenía el dimensional que el mazo de máquinas no era un mazo de máquinas de artefactos y ahora ya sí vamos a ver la siguiente va a hacer que dimensional pues al menos tenga algo consistente tiene algún token esta carta en la lista hay cartas rebelión contra el destino si tiene algún token ira de yugwan opresión de valfomet vamos a verla la ira de yugwan invoca un artefacto mítico y un artefacto inmemorial el místico este 2-3 con guardia y el inmemorial el 3-1 con investida y luego la opresión de valfomet agrega a tu mano al azar una de las siguientes cartas tisifone diosa del asesinato alecto diosa implacable o meguera diosa de la ira que están coste 8 la 8-7 que puede golpear dos bases sin que la hieran en la que va sacando más máquinas y los va buffando y en la que entra hace daño y a un 5-11 con gol para tal y lo mejor de todo es que si está activada la resonancia se activan los dos efectos bastante bastante buena esta carta sobre todo a ver sacar los artefactos es muy bueno pero resonancia va a ser muy fácil activarlo y tenemos aunque sea una máquina para alimentar a Belfomet o para usarla ¿no? ¿qué os parece esta carta? ¿qué te parece Nipper? a ver es muy fácil activar los dos efectos eso es lo primero estamos hablando de una clase que juega con su resonancia como le apetece el primer hechizo el de Yuwan pues te invoca dos bichos y los dos bichos son bastante adolescentes porque son uno dos tres con guardia y otro es un tres uno con con embestida o sea limpias y te proteges a un bicho y lo otro lo único malo que tienes que es aleatoriedad pero bueno Belfomet ya era lo que iba con esos artefactos el mayor problema es que te los pone en la mano y no son baratos precisamente pero claro una mesa dependiendo del que te ha tocado pues puede ser bastante decente porque tenemos ahí al que es rojo que ataca dos veces por turno y tiene investida y no sufre daños en combate o sea es un limpiador nato tenemos a a el que es tanque que es un finisher básicamente porque tú lo quieres como finisher el golpe de tal 5 o 11 y todo lo que quieras y tú lo que quieres es por los 5 de la cara Electro pues a ver si tú tienes máquinas que vas a tenerlo en este tipo de mazos pues mientras este bicho esté vivo todos los demás van a ganar más 3 más 3 al final del turno no ganan más 3 más 3 cuando entran en juego y al final del turno va generando droides 1 a 1 que se convierten en 4 a 4 al final del turno o sea es es bastante bastante tocho cada uno de ellos lo único que siempre le lastró a esto es que cuestan una burrada los artefactos estos de legendarios pero la primera fase del hechizo la la ira de Yu Wang es bastante buena por el hecho de que están metiendo dos artefactos en juego que son diferente nombre entre ellos importante para la mecánica que hemos estado hablando antes si a ti que te parece Sai esta rebelión contra el destino en principio me pareció mala ahora me parece ok por el la carta en sí el de bajar por 4 los dos artefactos el ponerte el ten de Bell Foment me parece un poco secundario sobre todo que sea aleatorio porque Tizipón y Meguera son buenos pero vale Electro es una mierda si Electro es que siempre ha sido una mierda siempre querés algo que tenga impacto directo si es coste 8 no que te pongan un 7-7 con 2-4-4 así que no tienen guardia si Tizipón va bien pero y sobrevive pasa una moto perdón Meguera va y te mata un bicho potencialmente y pega a la cara también pero Electro es eso baja bichos pero el primer efecto está bien porque va y te baja dos artefactos que está bien para descontar tus paradigmas y que son dos artefactos bueno aparte uno pega y el otro tiene guardia no es mal turno 4 2-3 guardia entre uno embetido y que si te agarra si te agarra un token de Balfomet bueno eso que te llevas gratis luego te lo comes y ya está con Balfomet si hace falta igual estamos hablando que no vamos a llevar Balfomet con artefactos si no vamos a hacer eso vamos a jugar artefactos puro yo voy a ver Balfomet bueno vamos a la siguiente pero cuando te paguen hay puntos por jugar con D bueno lo de los puntos madre mía maestra de chakrans por 8-1-2-2 en máquina elección artefactos radiante o artefactos primigenio aquí están artefactos radiante 4-3 con asalto y el primigenio el 5-5 que va volviendo todo el rato la vida y lo mejor de esta carta porque la verdad es lo mejor atajo 3 inflique 3 daño a un combatente enemigo agrega un cambio de paradigma a tu mano otro cambio de paradigma me parece buena la carta sobre todo por el cambio de paradigma que te parece ni para ti esta carta es que si se va a jugar va a ser por el cambio de paradigma 100% va a ser el típico combatiente que cuesta un poco como coste 8 es demasiado cara ¿verdad? porque nunca se va a usar seguramente supongo que si quieres jugar el de facto del prime para pegar el 4 a la cara si matas con el radiante lo vas a jugar le queda 4 de vida lo jugas o si quieres el prime por alguna razón pero por fuera de eso no va a ser atajo por 3 hacer 3 no está mal por 3 hacer 3 no está mal y te hará un cambio paradigma que te valoró un cambio de paradigma lo bueno es que lo irás cargando y con 3 3 de daño es difícil que mates algo a partir de turno 3 que sea específico importante con 3 de daño pero sigue siendo un poquito de daño extra que puedes tener para que se acumule con el daño que tienes pasivo de muchas cartas que hay ahora mismo en dimensional así que puede ser una adición importante sobre todo por eso por el cambio paradigma carta bastante decente el atajo, ¿verdad? vamos a ver la siguiente afinador de dispositivos por 1, 1, 1, 1 preludio agrega a tu mano una copia de un combatiente artefacto aliado así, un artefacto que tengamos jugado nos lo clonamos por 1 bastante buena para mi gusto muy barata ¿qué te parece a ti, Nipper? estás clonando algo que tienes de mesa, es un 1, 1, 1 que es como un quill blader, como un spatchimber solo que en lugar de tener asalto te estás clonando otro artefacto y tu mecánica al fin y al cabo es de artefactos sin este mazo, o sea tener uno más ahí disponible siempre es bueno, si tienes el 3, 1 como investida pues ya tienes ahí otros 3 de daño donde quieras si es el que tiene asalto pues tienes más asalto si te clonas a uno de los que te genera el hechizo te estás clonando eso que cuestan cuestan 4 o 5 ahora mismo no recuerdo pues te estás generando uno por 5 en la mano que es como conseguir el hechizo y cargarlo dos veces es un proceso más rápido un poco caro pero es un proceso más rápido o sea no lo veo para nada malo ¿a ti qué te parece a ese afilador? afinador lo vi en acción lo vi en acción y copiando los costes 1 es buenísimo yo me lo imagino sobre todo si tienes tanto el amuleto como si tienes el hechizo jugado que vas robando ahí gratis es casi como el 1-1 que te los roba pero este es más consistente porque vas y copias lo que querés y no depende de que tengas bichos en el deck que ahora hay pocos en realidad hay solo dos que te meten en el deck creo que son el básico que mete los dos 2-1 que roban y la 2-1 con el vestido que mete los 3-1 no sé si hay otro bueno hay una que tiene atajo 1 y te mete un amuleto que te mete cosas en el deck pero esa no creo que llegue a usarse por eso digo que quizás este incluso valga mejor que la 1-1 que roba al azar x es igual al número de marionetas aliadas en juego destruye todas las marionetas aliadas es decir utilizamos nuestras marionetas las bajamos y por cada marioneta matamos a un bicho o un removal de área bastante curioso puede ser bueno no lo sé pero por lo menos un removal de área paradimensional ¿qué te parece a ti Nipper esto? recordemos que hay un pavo que genera marionetas pasivamente por turno por ejemplo eso eso con esto es como el como el combatiente legendario que tiene el forestal lo mismo pero en forma de hechizo sin tener que cargarlo simplemente el otro que haya generado unas cuantas marionetas y lo puedes aún encima calibrar a lo que tú quieras porque es necesito jugar dos marionetas para limpiar toda la mesa del rival pues juego dos marionetas y bueno juego una marioneta y tiro el hechizo exactamente tengo dos marionetas y además la marioneta se rompe hoy qué terrible sufrimiento son dos cargas más para dos cargas más para nuestra señorita Maisa en ilimitado a fin de cuentas en estos efectos pues no es tan importante también rococó no sé si rota ahora mismo ya ha roto creo pero rococó hace tres siglos claro agiñate en el milenio lo mucho que nos ha rotado es el milenio pues toda la carta que tenga que ver con marionetas esta carta se ve infinitamente pero ahora mismo hay un amuleto que convierte a un bicho en el osito de rococó y te da la marioneta igual mira lo mismo o sea al fin y al cabo es con que tengas otra marioneta en mano por cuatro estás matando dos bichos sí solo con eso ya es la carta buena pero muy muy buena para el control la veo bastante bien porque ya de por si llevas bastantes marionetas llevas el hechizo de esta rococó que decimos el 2-2 que si tenés pepe sobrante te genera marionetas a veces llevas a veces llevas el 1-1 aunque te genera marionetas también te cura así que quizás podés llevar esto ya de por sí o forzarlo un poco llevando el hechizo por 3-4 te da otra marioneta pues es un muy buen área sí como área me parece muy buena la verdad que sí más es que dice que los mata o sea no no tienen que hacer objetivo no se activan los impactos eso es muy muy tocho sí destruye pam pues vamos a ver otra más especialita de robots un 2-2 máquina cambio paradigma simplemente más cambio paradigma los quieres ¿no? en el mazo sin duda si los cambios de paradigma hacen que Dimensional reaparezca todas las cartas que tengan eso como habilidad van a estar sí yo creo que va a ser una de de las claves para que Dimensional aparezca los cambios paradigmas creo que ha sido una muy buena idea bueno pues simplemente una carta de cambio paradigma veo otra más está interesante también ingeniero de magia por 3 1-1-1 elección artefacto analítico artefacto inmemorial invoco una copia de la carta elegida analítico el 2-1 que cuando muere roba una carta y el inmemorial trae uno con vestida carta bastante decente que no da directamente el artefacto en la mesa me parece bastante buena en un mazo artefacto y a ti que tal nivel que te parece efectos prácticos es cara aunque no lo parezca es cara porque si te los invoca en juego pero es que el bicho cuesta 3 y los los artefactos que te invoca son de coste 1 está pagando 2 está pagando 1 más ¿no? quiere decir a ver te evitas tener que fabricarlos y jugarlos pero ¿de verdad? ¿qué partido le puedes sacar tú esto? aparte de para poder reaccionar a una mesa del rival a ver es decente porque no es no es malo en sí pero estás pagando uno extra por el hecho de que te entran en el juego automáticamente y no son ganapartidas ninguno de los dos además porque uno no tiene habilidades hasta que muere y el otro es un 3-1 ¿a ti qué te parece Sai este ingeniero de magia? ¿se ha muerto? ¿qué te parece a ti? pulsar para hablar perdón está hablando bueno bastante guante que entonces además le di al botón lo que decía que me parece me porque a ver de las malas es un 1-1 que hace 3 del año bajando y de la otra forma es un 3-2 que te roba una carta así que tampoco es tan malo yo creo que como roba de cartas es bastante interesante y de hecho vi muchos que lo usaban para mí creo que no va a ser no va a entrar en el corte del deck pero que malo no es no me sorprendería si llegara a entrar además no es máquina tampoco que eso es importante supongo creo que eso que te sigue cargando los paradigmas eso sí es verdad yo creo que bueno yo creo que no es necesario porque entre metes tu artefacto tiene bastantes cartas de robarlo posiblemente no sea necesario vamos a ver ya no queda no debe quedar mucho más ¿no? ah mira esta carta si es buena si es buena sí es muy buena máquina y natura armadillo blindado 2-3 con guardia última voluntad agrega un roba de producción y un modo de reparación en tu mano pues eso es carta muy buena un 2-3 guardia en máquina y natura y encima nos da un montón de valor nos da un roba de producción y un modo de reparación bastante bastante buena esta carta ¿qué te parece a ti Nipper? teniendo en cuenta que tienen las dos formas si se devoran algo que tienen los dos tipos cuenta como que se ha devorado uno de cada exactamente o al menos que se ha devorado algo de cada tipo sí y eso es muy importante de cara a las cartas que hemos visto que necesitan las dos tipos al mismo tiempo en sí mismo es un 2-3 con guardia que cuando muere te lo pone en la mano un robot y una curación son dos puntos de manás pero son también dos cartas de máquina que puedes dar de comer a otra cosa o sea tanto dándole de comer directamente como cuando él muere dar de comer sus frutos y es un 2-3 con guardia que no es ignorable es una sorpuñitos con un poquito más de funcionalidades cuando muere hay que pensarlo en ese sentido una sorpuñitos un poco potenciada pisa que es mejor que cualquier googling de mecánico totalmente ¿a ti qué te parece Sain? ¿este armadillo blindado? un poco más al ser un máquina le estoy dando el botón ¿no? sí, sí te escuchas ah entonces se me cayó en internet yo no lo escucho ahí vi que tiró un bajón al ser un máquina la altura tiene sinergia con la legendaria neutral y además al poder jugarlo en turno dos piezas a la mano así que pienso muy bien sí, está bastante bien la cara me morí yo ¿no? creo no, no, no si te escuchas yo te escucho te escuchamos está bien creo que ya antes de dos piezas tiene sinergia más sinergia con Belfomet sí, le puedes dar más comida a Belfomet está bien vamos a ver este hechizo ahora transmisión de artefactos elección es la última carta de la expansión es la última ya ¿no? agrega a tu mano una copia de la carta elegida pues están todos estos artefactos el analítico el de rastreo el que se clona cuando la juegas el radiante y luego el cambio de paradigma que nos da los dos tres carta bastante buena carta que por uno directamente nos da el artefacto a la mano y además encima lo elegimos encima lo elegimos esto es esto es increíble o el cambio de paradigma o el cambio de paradigma me parece una carta muy buena ¿qué os parece a vosotros? ya para terminar pues a ver tener a disposición de mano cualquier artefacto que exista de los decentes me refiero es una versabilidad que ya quisieran todos los mazos y si no tienes nada con lo que sacarle el partido inmediatamente pues te generas un cambio de paradigma y a empezar a castearlo a que te vaya alimentando poco a poco y bajar el coste es una carta buenísima para turno 1 o sea en turno 1 ¿en qué lo vas a gastar? pues en esto y a partir de ahí lo que tú quieras lo que veas que tienes tú en la mano lo que veas que tienes esperanza de robar si necesitas reacción pues te generas el 3-1 si tienes que matar te generas el que tiene asalto que quieres robar pues te pones el 2-1 que quieres guardarte y robar carta generas el que tiene guardia o sea es que esto es la versatilidad hecha carta bronce coste 1 es muy buena muy muy buena ¿qué te pasa a ti? botón perdón me gusta porque primero te da amuletos que te da amuletos de facto que a lo mejor no llevas en el deck generadores como el que se duplica te sirve para otra cuenta de de la legendaria exactamente y te puede dar el radiante para finalizar obviamente te da el que roba que siempre es el más útil por lo general y el cambio de paradigma que el cambio de paradigma es Jesucristo la típica carta que vas a llevar si esta carta es por 3 muy buena me ha costado uno que ayuda a elegir es que no es que la robe es que ya directamente lo genera es muy muy buena y sobre todo otra cosa que la carta está en sí misma al dejarte escoger un artefacto de toda la lista que tiene inmensa te puede ayudar a conseguir el que no has jugado de cara a la legendaria sí sí añadir daño a lo valdein para siempre es muy bueno y si me falta este artefacto pues lo saco de aquí está bien el de rastreo seguramente nos va a llevar en el mazo y de aquí lo saca bueno pues se hemos acabado señores madre mía ha sido largo ha sido hay muchas cartas de las que se puede hablar bastante bien ha sido un análisis intenso pero creo que ha estado bastante bien nos lo hemos tomado con calma no ha sido como otras veces que he estado más acelerado toma aquí no es no para hacer un pequeño resumen que consideráis que va a ser la las nuevas clases o lo más jugado o qué portal portal va a revivir eso está clarísimo y vampirico también que estaba muerto sí vampirico también y el meta pues yo creo que vamos a seguir viendo muchas cosas que estamos viendo ahora mismo eso está claro pero a lo mejor se empiezan a diversificar algunas cosas a ver forestal las máquinas pues mira pueden entrar pero tenemos aún el mazo que funciona ahora muy bien y recibe un beneficio bastante tocho imperial creación brutal a la hora de volver a pensar en los otros dos formatos que no se jugaban ahora mismo y los hace competitivos rúnico es rúnico siempre siempre va a ir a mejor rúnico siempre bueno y está el rito de tierra que nunca está también desde hace mucho tiempo yo creo que puede mejorar bastante ese mazo es que el rito de tierra se les puede escapar y siempre se les escapa de las manos o va muy mal o se les va si siempre pasa igual el dracónico pues sigue en su ritmo no veo que tenga un un gran beneficio así que diga va a estar rotísimo o sea recibe un poquito de soporte aumenta un poco las opciones del mazo un arquetipo semi nuevo yo creo que va a meter las descartes pero yo creo que va a seguir Valdein siendo el rey no va a cambiar mucho lo que vemos ahora de dracónico el negromante se ve infinitamente beneficiado por estas cartas todas las cartas que le van prácticamente son buenísimas sobre todo máquina máquina va a entrar pero como un camión puede que incluso el negromante mi rey sea el negromante máquina ahora esta expansión porque yo creo porque ahora mismo su tendoji ya lo tenemos bastante hilado y ya se sabe jugar muy bien alrededor de jugar contra él también máquinas es es como cuando tú te enfrentas a negromante y negromante de máquinas negromante y su tendoji son muy diferentes de jugar contra uno y contra otro y eso en los turnos iniciales del rival que juegue de cara a una manera o de cara a la otra pues puede que le destroces el cerebro y le hagas un hijo de una forma ni pero acordémonos que el negromante máquina era un mazo que no llevaba tantas máquinas siempre era un mazo en mi rey con algunas máquinas entonces va a tener alguna de las mejores máquinas de ese mazo de mi rey de ahora entonces puede ser un mazo muy muy peligroso es que además en el mazo de máquinas de negromante llevabas 5 máquinas exclusivamente porque tenías Aenea y 4 máquinas para que te generas esas 4 máquinas y no otras con el exiso de Aenea el resto eran no máquinas ya si pasamos a vampírico vampírico va a resucitar el mazo de mono y bastante bien o sea son unos beneficios tochísimos todos ellos clerical pues vamos a tener a Elana de máquinas pero sin Elana y con muchas máquinas eso es muy bueno porque va a poder permitir jugar mecánicas que a mi me encantan como es que las cartas vayan creciendo constantemente que tu control en la mesa te estés curando etc va a ser un mazo dimensional va a aparecer dimensional va a aparecer con fuerza una nueva clase que se llama dimensional está bien y las neutrales pues muchas de ellas son buenísimas si las neutrales son buenísimas la dorada de la loli es buenísima la otra xd y ya si bajamos un poquito de rareza pues se vuelve el xd más fuerte pero es que incluso la bronce las tres primeras la bronce esta que te da robo de cartas está 2-3 incluso es muy buena y el que clona tampoco es malo así que las neutrales de esta expansión yo creo que se van a ver bastante siempre se acaban viendo muchas porque son cartas que son reactivas que puede tener todos los mazos de cara a una estrategia la contereas metiendo ese mismo counter en todos los mazos que te permite jugar más tranquilo alrededor de evitar una estrategia rival o sea pero las tres primeras que hemos visto las dos legendarias y la loli 10 de 10 son cartas muy divertidas a la hora de pensar mazos alrededor de ellas es una expansión muy buena a la hora de ahorrar sobres y rupias porque esto os va a consumir muchísimos viales esta expansión está muy bien bueno pues yo creo que lo podemos dejar ya por aquí muchas gracias por pasaros hemos estado un buen rato yo creo que ha sido bastante disfrutable no yo me lo he pasado bastante bien aquí con vosotros y nada nos veremos todo durado el vídeo porque yo lo voy a editar y después lo subiré a youtube muy bien para para el descanso ese que tuvimos ahí intermedio y al principio lo recortaré supongo bueno pues vamos a dejar el stream ya por aquí le hacemos cosas a alguien sí a ver si hay alguien por ahí hay quien por aquí voy a ir a ver si hay alguien por aquí